Capítulo 15 Sabía que no era culpa mía, ni por asomo. De hecho, sabía muy bien a quién señalar con el dedo, a todos los que se apellidaban y rir. Culpaba a mis padres por no ser capaces de controlar al país y por forzarme a esta situación. Recriminaba a mi hermano Arren por haber intentado convencerme de que me tomara en serio aquella panda de chicos. Mi destino era ser la reina, y una reina podría ser muchas cosas, excepto vulnerable. La charla con Hel de la noche anterior me hizo abrir los ojos. Había estado en lo cierto desde el principio, era imposible que pudiera encontrar al hombre de mi vida en tales circunstancias. Me pareció un verdadero milagro que alguien, en el pasado, lo hubiera conseguido. Haber hice un puñado de desconocidos no podía ser bueno para el alma. Segundo, según Diego entreguía matrimonio, las posibilidades de conocer a alguien a quien amar incondicional y eternamente me parecían remotas. El amor podía desarmar las defensas de cualquiera, y eso no era algo que pudiera permitirme. Adoraba a mi familia, y por ello, ellos eran mi debilidad. Sobre todo papá y Arren, no estaba dispuesto a exponerme de ese modo. Arren sabía que sus palabras podían influirme, sabía cuánto le quería, y justamente por eso, tras su ir despavorida de mi cita, quise estrangularle más que al resto. Bajé a desayunar, caminé con paso decidido, como si nada hubiera cambiado. Seguía teniendo la sartén por el mango, un grupo de jovencitos estúpidos. No iba a arruinarme la vida. Esa mañana me había levantado con un único objetivo, ponerme al día con el trabajo. Había tenido demasiadas distracciones en los últimos días, y tenía que centrarme. En algún momento, papá dejó caer que contrataría a alguien para que me echara una mano con el trabajo, pero todo se quedó en eso, en una promesa. Arren y Austin estaban sentados junto a mamá. Tomé mi asiento, entre papá y Caden. Caden, aunque estaba al otro extremo de la mesa, oía a Austin masticar. —¿Estás bien, hermanita? —me preguntó Caden, que se estaba comiendo los cereales a cucharadas. —Desde luego. Pareces un poco estresada. —Si el futuro del país estuviera en tus manos, a ti te pasaría lo mismo —respondí. —A veces lo pienso —dijo, y se puso serio. —¿Y si una plaga solara y lea, y todos vosotros, papá, mamá, Arren y tú, que llegarais a enfermos y murierais, entonces estaría a cargo del país y tendré que tomar decisiones yo solito? Por el rabío del ojo advertí que papá se inclinaba ligeramente hacia adelante para escuchar a su hijo. —Eso es un poco macabro, Caden. Él se encogió de hombros. Mejor prevenir que lamentar. Apoyé la barbella sobre una mano y pregunté. —¿Y cuál sería tu primera decisión, Rey Caden? —Vacunas. Claro está. Solté una risita. —Bien visto. ¿Y después? —Meditó la respuesta. —Creo que intentaría conocer la opinión del pueblo. Me entrevistaría con gente, a poder ser sana, para así averiguar qué necesitan. Estoy seguro de que la vida se ve distinta allá afuera. Papá asintió. —Muy inteligente, Caden. —Lo sé, murmuró. Y volvió a zamparse una cuchara de cereales. Su rey imaginario desapareció de inmediato. ¡Qué suerte! Jugueté con la comida que tenía en el plato mientras, con disimulio, observaba a papá de reojo. Sí, anoche yo también me había dado cuenta de que parecía cansado, pero había sido algo puntual. Era evidente que los años no pasaban en vano, que necesitaba gafas y que se le arrugaba la piel. Pero eso no significaba que estuviera agotado. ¿Qué sabía Hale? Miré a mi alrededor. Los chicos estaban charlando entre ellos en voz baja. Egan conversaba con Baden. Burki se ve manchado a la corbata. Con una discreción envidiable trató sin éxito alguno de burrar el lamparón. También vi a Hale y me alegré de que en ese instante no estuviera mirándome. En el otro extremo de la mesa estaban Henry y Kyle. Eric traducía la conversación con una paciencia infinita y, a juzgar por sus gestos, intuí que el tema debe de ser más que interesante. Estaba completamente cautivada. Durante un minuto tardé de imaginar de qué estarían hablando, pero de nada sirvió. Observé a Kyle y no pude evitar fijarme en sus manos. Me gustaba ver cómo gesticulaba con ellas. O cogí un tenedor, con ellas dibujaba. Y mejor todavía, con ellas me había acariciado la mejilla mientras me besaba. De pronto, Kyle se percató de que los estaba vigilando y me saludó con una sonrisa. A Henry no le pasó desapercibido el gesto y enseguida se volvió y levantó una mano. Inclinó la cabeza con la esperanza de que nadie hubiera notado que me había puesto como un tomate. De inmediato, Henry se agiró para decirle algo a Eric, que a su vez se lo tradujo a Kyle. Esther que una ceja ya sintió con la cabeza. Era fácil de suponer que estaban hablando de mí. Me pregunté si Kyle habría compartido ciertos detalles de nuestro beso. La tía May era la única persona sobre la faz de la tierra a quien pudiera confesarle ese beso con pelos y señales sin que se escandalizara. Mentiría si dijera que no había rememorado aquel momento en el pasillo unas cuantas veces. Arren se levantó, dio un beso a mamá en la mejilla y se dispuso a marcharse. Arren, espera, necesito hablar contigo, dije y me puse en pie. Nos vemos ahora, cariño, preguntó papá. Subiré al despacho enseguida, lo prometo. Arren me ofreció el brazo y me acompañó hasta la puerta. Llamamos la atención de todos los presentes. Allá donde fuera me seguía una especie de energía, era una sensación agradable. Arren, ¿de qué quieres hablar? Sin borrar la sonrisa susurré. Te lo diré cuando lleguemos al pasillo. De pronto, él se tambaleó. ¡Cielo santo! Cuando doblamos la esquina me solté del brazo y le hacete un golpe en el hombro. ¡Ay! Anoche tuve una cita. Fue horrible. Y todo por tu culpa. Arren se masajó el brazo. ¿Qué ocurrió? ¿Se portó mal contigo? No. Es que... ¿Se propasó? Dijo en voz baja. No. Repetí. Y me crucé de brazos. Fue grosero y respetuoso. Resoplé. No exactamente, pero fue... Raro. Exasperado. Alzó los brazos a modo de rendición. Bueno, ¿y qué esperabas? Si tuvieras una segunda cita con él, iría mucho mejor. Esa es la idea. Conocer a alguien requiere tiempo y paciencia. Pero no quiero que me conozca. De hecho, me niego a que todos esos chicos me conozcan. Él me miró con el ceño fruncido. De todas las personas del mundo, siempre creí que tú serías la única quien comprendería fuese cual fuese la situación. Pensé que sería recíproco. Pero te burlas de mí porque estoy enamorado. Y ahora, cuando se te presenta la oportunidad de conocer a alguien especial, te pones histérica. Le señalé con un dedo acusatorio y pregunté. ¿No fuiste tú quien dijo que todo esto era absurdo? ¿Acaso no eras tú el que se moría de ganas de verlo sufrir? Si no me falla la memoria. Los dos estábamos de acuerdo en que esto era una broma. Y resulta que de la noche a la mañana eres el presidente del club de fans de la selección. El silencio que reinaba en el pasillo era apabullante. Esperaba que Arren me rebatiera o que al menos explicara. Siento haberte decepcionado. Pero creo que tu enfado no es por una simple cita. Si quieres un consejo, averigua qué te asusta tanto. Erguí la espalda y levanté la barbilla todo lo que pude. Seré la próxima reina de Ilea. No me asusta absolutamente nada. Arren retrocedió varios pasos. Sigue repitiéndote eso, Aedlin. A ver si así solucionas el problema. Y, sin mediar palabra, me dio la espalda y se marchó. Sin embargo, no llego muy lejos. Yo se había invitado a unas amigas a Palacio. Al verla en la mitad del pasillo se derritieron. Reconoce una de ellas el día en que salí a tomar el sol al jardín. La recordaba porque fue la única que se había dirigido a mí con educación. Las observé desde la distancia. Todas bajaron la cabeza y le dedicaron una sonrisa tímida. Arren se portó como un caballero, como siempre. Yossi dice que su dominio de la literatura es impresionante. Comentó una de las chicas. Arren apartó la mirada. Exagera. Me gusta leer, cierto. Y escribo de vez en cuando. Pero nada es lo bastante bueno como para compartirlo. Otra de las amigas de Yossi se metió en la conversación. Permítame que le ponga en duda, Alteza. Apuesto a que nuestro tutor estaría encantado de que viniera a darnos clases algún día. Me gustaría saber su opinión sobre algunos de los libros que hemos leído. Yossi entre las ambas manos. Ah, sí, por favor, Arren. ¿Por qué no vienes a darnos clase? Todos sus séquitos echó a reír. Yossi le había llamado por su nombre de pila. Algo habitual porque se había criado a su lado. Me temo que tengo muchísimo trabajo acumulado. Quizás en otro momento. Que tengan un día maravilloso, señoritas. Hice una pequeña reverencia y continuó su camino. Ni siquiera tuvieron la decencia de esperar a que se hubiera alejado para estallar a reír como unas idiotas. Es tan guapo, opinó una, que estaba a punto de desmayarse. Yossi suspiró. Lo sé, es tan dulce conmigo. El otro día salimos a dar un paseo juntos y... ¿Sabéis qué me dijo? Que soy una de las chicas más hermosas que ha conocido. No pude soportarlo ni un segundo más. Salí disparada hacia ellas. Eres demasiado pequeña para él, Yossi. Y además tiene novia. Déjalo de una vez. Rodé la escalera y me dirigí hacia el despacho. Sabía que si hacía algo útil, algo que pudiera tachar de una lista, me sentiría mucho mejor. ¿Lo veis? Oí decir a Yossi que no se molestó ni en bajar la voz. Ya os dije que es una bruja. Capítulo 16 Trabajar no mejoró mi estado de ánimo. Se veía muy desconcertada por lo ocurrido en la cita con Hale. Además, cada vez que discutía con mi hermano mellizo, perdía mi equilibrio. El planeta dejaba de girar sobre su eje. Y como guinda del pastel, no podía quitarme de la cabeza aquel ridículo comentario de Yossi. En mi mente se remolinaban palabras ajenas, comentarios, dudas, preguntas. E intuía que el día solo había que empeorar. ¿Quieres saber algo? Dijo papá. Y levantó la vista de una documentación. Yo también me preocupé al principio. A medida que el grupo de pretendientes va menguando, todo se hace más fácil. Sonreí. Está bien. Deja que piense que he tenido un flechazo. Me dije. Lo siento, papá. En absoluto. ¿Quieres que me ocupe de tu trabajo hoy? ¿Necesitas tomarte la tarde libre? Coloqué bien mis papeles. No, claro que no. Soy perfectamente capaz de compaginar ambas cosas. Y no me cabe la menor duda, cariño. Yo solo... La selección ya me ha robado demasiado tiempo de mi trabajo. No quiero desatender mis obligaciones. Estoy bien. No pretendía ser tan brusca con él. De acuerdo. Murmuró. Se ajustó las gafas y renudó su lectura. Yo, por mi parte, traté de hacer lo mismo. ¿Qué había querido decir a Ren con que no estaba enfada solo por la cita? Yo sabía muy bien por qué estaba molesta. ¿Y en qué momento me había mofado de él por su relación con Camil? No hablaba con ella mucho. En eso llevaba razón. Pero solo era porque apenas teníamos cosas en común. Pero la chica no me caía mal. Sacudí la cabeza y me centré en el papeleo. No te sientes culpable por querer ayerte un poco, insistió papá. Podrías ir a buscar a uno de los seleccionados y disfrutar de su compañía. Vuelve después del almuerzo. Así tendrás algo que comentar en el report. Me invadió un sinfín de emociones. Me aterraba reconocer que después de mi cita con Gail, me sentí demasiado expuesta. O que el apasionado beso con Kyle me había dejado aturdida. Intentar comprender aquellos sentimientos tan opuestos ya era bastante abrumador por sí solo. No quería añadir un número más a la ecuación. Anoche tuve una cita, papá. ¿No es suficiente? Se quedó pensativo. Tienes que empezar a avisarnos de tus citas. A todos nos irá bien tener a mano las fotografías de un puñado de pretendientes. Y mi humilde opinión. También deberías tener al menos una cita más antes del viernes. ¿Hablas en serio? Llorí que. Planea algo divertido y deja de considerarlo como un trabajo. Pero es que lo es. Protesté con una carcajada de incredulidad. También puede ser agradable, Aitlin. Dale una oportunidad. Añadió. Me miró por encima de sus gafas y por un instante pensé que me estaba desafiando. De acuerdo. Una cita. Es todo lo que pienso darte, abuelo. Bromé. El comentario le pareció gracioso. Abuelo. Eso me gusta. Papá se centró de nuevo en el trabajo satisfecho. Yo, en cambio, me quedé ahí sentada. Observándole desde mi escritorio. Estiraba los brazos cada dos por tres. Se frotaba la nuca y a pesar de que aquel día no había tantas tareas urgentes. No dejó de pasearse los dedos por el pelo, como si estuviera intranquilo. No podía quitarme el gel de la cabeza, así que iba a estar vigilándole muy de cerca. Decidí que Baden sería mi próximo objetivo. Quizá la tía May se había olido a algo, porque el muchacho no se mostró presuntuoso y tampoco trató de esconderse. Cuando alguien le arrebató su momento de gloria, no montó ninguna escena. Y cuando me acerqué a él para pasar un tiempo a solas, centró toda su atención en mí. Toca el piano, ¿verdad? Preguntó Baden cuando le propuso una cita. ¿Por qué no me tuteas? Y sí, no tan bien como mi madre, pero no se me da mal. Lo mío es la guitarra. Quizá tú y yo podamos componer algo de música juntos. Jamás se me ha ocurrido tal cosa. La música podía comprometerme menos que una larga conversación, así que acepté sin pensármelo dos veces. Claro, reservaré la sala de las mujeres para nosotros. ¿Se me permite entrar ahí? Murmuró con cierto escepticismo. Si estás conmigo, sí. Me aseguraré de que no venga nadie más. Mi piano favorito de palacio está ahí. ¿Necesitas una guitarra? Él respondió con una sonrisa de superioridad. ¿Qué va? Me he traído la mía. Baden se pasó una mano por el cabello. Parecía muy relajado. Yo seguía empecinada en aparentar ser una muchacha distante e inescrutable. Pero aún así, había un grupito de candidatos a los que mi actitud no les achicaba en absoluto. Baden era uno de ellos. ¿Qué posibilidades hay de que la sala esté vacía ahora mismo? Preguntó. Aquel entusiasmo me sacó una sonrisa. Muchísimas, de hecho. Pero tengo trabajo que hacer. Bajó la cabeza y advertí una mirada traviesa. Siempre hay trabajo que hacer. Apuesto a que trabajaría hasta las tres de la madrugada si fuera necesario. Cierto, pero... El trabajo seguirá ahí cuando regreses. Junté las manos y medité la propuesta. Se supone que no debo saltarme. Y él, en voz baja, empezó a conturrear. ¡Sáltatelo! 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 Camuflé una sonrisa incipiente. Para ser honesta, debería haberse lo comunicado a alguien. Estaba a punto de tener otro encuentro clandestino, pero quizá me merecía uno más. La semana que viene, regaté conmigo misma. Después del report de hoy, ya me preocuparé de las cámaras. Concluí. ¿Dónde está tu guitarra? Exclamé, siguiendo así a la tentación. ¡Dame dos minutos! Respondió él, y se leó como una bala hacia el pasillo. Mené en la cabeza y recé para que no le contara a todo el mundo que la princesa era, en realidad, un ser pusilánime, manejable. Entré en la sala de las mujeres con la esperanza de que estuviera despejada. Pensé que solo estaría la señorita Marley, sentada en una esquina leyendo, y di en el clavo. ¡Alteza! Saludó. Era uno de esos detalles curiosos que siempre me habían llamado la atención. Muchísima gente me llamaba así, pero cuando lo hacían las amigas de mamá, se ve que en cualquier momento podrían referirse a mí como calabaza, nena o cariño. No me importaba, pero me extrañaba. ¿Dónde está mamá? Seré un libro de golpe. Migraña. Fui a verla y me obligó a irme. Cualquier sonido le resulta insoportable. Ah, en principio iba a tener una cita, pero quizás sería más prudente comprobar que está bien. No, insistió. Necesita descansar. Además, tus padres estarán más que dichosos si saben que has planeado una cita. Pensé en ello durante unos instantes. Si de veras se encontraba tan mal, quizás lo más sensato fuera esperar un poco. Mmm, de acuerdo. Por cierto, ¿te importaría que utilizar este salón? Baden y yo vamos a componer música. Expliqué. En el sentido literal de la palabra, claro está. Ella soltó una risita y se levantó. Ningún problema. ¿Se te hace raro? Pregunté de repente. ¿El hecho de que Kyle forme parte de esto? ¿Saber que voy a tener una cita con alguien que no es él? ¿Te molesta? Reconozco que me quedé de piedra cuando vos vi en la portada de todos los periódicos. Comentó. Y sacudió la cabeza, como si no lograra imaginar cómo había ocurrido tal cosa. Después se acercó a mí. Si alguien nos hubiera estado espiando, habría pensado que estábamos revelándonos un gran secreto. Pero te olvidas de que tus padres no son los únicos que han pasado por una selección. Aquello me cayó como un jarro de agua fría. ¡Qué idiota! ¿Por qué no se me había ocurrido? Recuerdo a tu padre siendo malabares para encontrar tiempo para todo el mundo, tratando de complacer a todos los que le rodeaban mientras buscaba su media naranja. Tu situación es aún más complicada, porque la selección implica mucho más que eso. Estás haciendo historia, y al mismo tiempo, estás intentando captar la atención del pueblo. Decir que este momento es duro, es un eufemismo. Llevas razón, admití. En ese momento, noté el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. No tengo ni la más remota idea de cómo Kai y tú acabasteis. Bueno, en esa situación. Pero no me asombraría que estuviera en lo más alto de la lista. En cualquier caso, muchas gracias. Eso sí que me pilló por sorpresa. ¿Por qué? No he hecho nada. Oh, claro que sí, me contradijo. Estás dando tiempo a tus padres. Todo un gesto de generosidad por tu parte. Pero yo también me estoy beneficiando de eso. No sé cuánto tiempo más podré detenerle aquí. Alguien llamó a la puerta. Me envolví. Debe de ser Baden. Apoyo una mano sobre mi hombro. Tranquila. Quédate aquí. Ahora le hago pasar. Oh. Soltó Baden cuando la señorita Marley le abrió la puerta. Ella cerró por lo bajo. No te preocupes. Ya me iba. La princesa te está esperando. Baden alargó el cuello y me vio al fondo de la sala. No perdió la sonrisa en ningún momento. Entró triunfante. Feliz de estar conmigo y con nadie más. ¿Es ese? Preguntó. Y señaló detrás de mí. Me giré y vi el piano. Sí. El tono es maravilloso. Y esta habitación tiene una acústica espectacular. Serpenteó entre aquel laberinto de asientos. Con la funda de la guitarra golpeándole la pierna en cada paso. Hasta llegar al piano. Sin preguntar. Cogí una silla sin reposabrazos. Y la arrastró junto a la banqueta. Acaricí las teclas. Y toqué una escala rápida. Baden rafinó la guitarra. La madera estaba vieja y se vea usada. ¿Cuándo aprendiste a tocar? Preguntó. No lo recuerdo. Mi madre siempre me sentaba a su lado cuando tocaba el piano. Así que creo que aprendí por imitación. Siempre he oído que tu madre es una pianista fantástica. Me parecía que la vi tocar en la televisión una vez. Para un programa de Navidad o algo así. Cada año da un concierto para Navidad. Es su época preferida del año. Quiso saber. Por un lado sí. Por otro no. Además, casi siempre toca cuando está preocupada o triste. ¿A qué te refieres? Insistió, mientras tensaba una cuerda. Bueno, ya sabes, respondí. Las vacaciones pueden ser estresantes. Me sentí incómoda contando cosas de mamá. Perdió a su padre y a su hermana durante esa época del año. Por no mencionar aquel horrible ataque que a punto estuvo de arrebatarle a su marido. Me cuesta imaginarme unas Navidades tristes aquí. Si fuera pobre, entendería su ansiedad. ¿Por qué? Sonrió para sí. Porque ver a tus amigos recibir montones de regalos cuando tú tienes las manos vacías es muy duro. Oh. Me llamó la atención que se tomara nuestra diferencia social con tanta filosofía. Muchos otros se habrían enfadado. O me habrían tildado de snuff. Examiné a Baden para aprender más sobre él. La guitarra era vieja, pero me resultaba imposible valorar su estado financiero mientras llevaba la ropa que el propio palacio le había proporcionado. Entonces recordé lo que la TMA había comentado sobre su apellido. Estudias en la universidad, ¿verdad? Pregunté. Él las sintió. Bueno, mis estudios ahora están en el aire. Algunos de mis profesoras se quedaron descolocados cuando les di la noticia, pero la mayoría de ellos me dejan enviar los proyectos para así poder acabar el semestre desde aquí. Es impresionante. Encogió los hombros. Sé lo que quiero y estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi mano para conseguirlo. Le miré con cierta curiosidad. ¿Y cómo encaja la selección en ese plan? Vaya, ya veo que no das puntadas sin hilo. Una vez más, ni rastro de ira. Casi trataba aquel asunto como una broma. En mi opinión, es una pregunta justa. Añadí. Empecé a tocar una de las melodías clásicas que mamá me había enseñado. Baden conocía la canción y no tardó en unirse. Jamás me había parado a pensar en cómo sonaría acompañada por el sonido de una guitarra. La música ganó la batalla a la conversación, pero no dejamos de comunicarnos. Él me miraba a los ojos y yo estudiaba a sus dedos. Nunca antes había tocado con él y que no fuera mamá. Y a decir verdad, estaba disfrutando como nunca. Seguimos tocando la canción. Apenas tuvimos un par de tropiezos. A un oído poco afinado se le habrían pasado por alto. Sonó la última nota y al cielo la mirada. La sonrisa de Baden transmitía pura felicidad. Solo conozco un puñado de clásicos. La mayoría de Beethoven y de Bus. ¿Qué talento tienes? Nunca imaginé que estas canciones pudieran tocarse con una guitarra. Gracias, murmuró con cierta timidez. Y para responder a la pregunta, estoy aquí porque quiero casarme. No he salido con muchas chicas, lo reconozco. Así que cuando se me presentó esta oportunidad, pensé que valía la pena intentarlo. ¿Qué si estoy enamorado de ti? Hoy por hoy no, pero me gustaría averiguar si algún día podría estarlo. Había algo en su tono de voz que me inspiraba confianza. Parecía un tipo transparente. Su intención era encontrar una pareja estable y de no haber metido su nombre en el concurso, jamás me habría conocido en persona. Me gustaría hacerte una promesa, si no te importa. Se ofreció. ¿Qué tipo de promesa? Punteó varias cuerdas. Una promesa sobre nosotros. Si vas a jugarme devoción incondicional, creo que todavía es demasiado pronto. Baden venió la cabeza. No, no es eso. De acuerdo. Soy toda oídos. Dije. De pronto, empecé a tocar una melodía ligeramente familiar. No era un clásico, pero conocí aquella canción. Sin embargo, no fui capaz de ubicarla. Los dos sabemos que en el momento en que decidas que ya no soy una opción razonable, me enviarás a casa para así poder centrarte en los demás candidatos. Ahí va mi promesa. Si me doy cuenta de que no eres la mujer que estoy buscando, te lo diré. No quiero que ninguno de los dos perdamos el tiempo. Asentí. Te lo agradezco. Bien, respondió con tono alegre. Y luego empezó a vociferar. Y ella entra en la habitación con esa sonrisa, sonrisa, sonrisa. Y con esas piernas que a mí me eclipsan, 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 eclipsan. Todas las miradas de la habitación buscan un poco de diversión. Al fin reconocí aquella balada. Era una canción de Chosin Yesterday que solía cantar en la ducha más veces de la que estaba dispuesta a admitir. No puedo dejar de mirarla, mirarla, mirarla. Hasta que suena esa canción y ella empieza a bailarla, bailarla, bailarla. No puedo evitarlo. Esa chica es única. Me uní a Baden con el piano y con una risita nerviosa. Traté de atargar el estribillo. De pronto, ambos nos pusimos a cantar a pleno pulmón, destrozando por completo la melodía. Pero nos lo estábamos pasando tan bien que ni siquiera nos molestamos en la final. Oh, no tiene más de 17 años. Pero es madura. Tú y yo sabemos a qué me refiero. Es la chica más guapa que jamás he conocido. Sí, ella es mía. Ella es mía. Es mí. Ella es mi reina. Sigue el ritmo de la canción junto con Baden. Aunque a decir verdad, durante toda mi vida solo había tocado piezas clásicas. ¿Qué haces en la universidad? Deberías estar de gira, comenté. Ese es mi plan alternativo si lo de ser príncipe no cuaja, respondió. Era un chico tan cándido, tan de verdad. Gracias por haber hecho novillos por mí. Ningún problema, pero debería volver al trabajo. Ha sido la cita más corta de la historia, protestó. Me encogí de hombros. Habréis disfrutado de más tiempo si hubieras esperado hasta esta noche, resopló. De acuerdo, lección aprendida. Tapé el teclado y él guardó la guitarra en la funda. ¿Por qué no les enseñas la canción a los demás? Propuso. Apuesto a que no son capaces de aprenderla. ¿Qué? ¿Mi guitarra? No, no, no. Es mi niña. Se quejó. Y con suma ternura acarició la funda desgastada y raída. Si alguien la rompiera, me daría un infarto. Me la regaló papá y tuvo que esforzarse mucho para comprarla. La cuido como si fuera un tesoro. A mí me pasa lo mismo con las tiaras. Ufff, exclamó él, riéndose abiertamente de mí. ¿Qué? Se tapó los ojos y sacudió la cabeza. ¿Tiaras? Suspiró. Toda una princesa, ¿eh? ¿Creías que este trabajo no tiene su recompensa? Me gusta, ¿sabes? Que protejas tus tiaras como yo mi guitarra. Me gusta que sean tu talón de Aquiles. Empujé la puerta y salimos al pasillo. Bien, porque son preciosas. Él sonrió. Gracias por pasar este rato conmigo. Gracias a ti. Ha sido un placer. De pronto, se hizo un silencio incómodo. Nos estrechamos la mano, nos abrazamos, ¿o qué? ¿Puedes besarme la mano? Contesté y alargué el brazo. Bade me tomó la mano enseguida. Hasta la próxima. Me besó la mano, se inclinó y se dirigió hacia su dormitorio. Me marché pensando en la tía May. En cuanto le contara lo ocurrido, estaría encantada de recordarme que ella me lo advirtió. Sabía que sería el foco de atención del report. En general, dar discursos o informaciones de última hora no me fastidiaba. Pero sabía que esa noche iba a ser distinta. Por un lado, sería la primera vez que me enfrentaba al público desde el altercado del desfile. Y por otro, intuía que querrían saber algo más de Kyle. Opté por un vestido rojo. Ese color me daba confianza, seguridad. También me recogí el pelo en un moño alto para parecer más madura. Avisté a la tía May pulurando por el fondo. Al verme, me guiñó un ojo. Mamá estaba ayudando a papá a anudarse la corbata. Oí a uno de mis hermanos pequeños aullar y al girarme, vi que Alex sujetaba algo afilado en la mano. Se estaba palpando el trasero, como si le doliera. Escudriñé el estudio y encontré a Austin escondiendo un rincón, desternillándose de risa. Con tanta gente, el plato parecía ser demasiado abarrotado, lo que solo hizo que aumentara a mi desasosiego. Oí mi nombre y, aunque no fue más que un susurro, me sobresalté. Lo siento, Alteza. Se disculpó Eric. Tranquilo, es que estoy un poco nerviosa. ¿En qué puedo ayudarte? No pretendía molestarla, pero no sé a quién preguntárselo. ¿Dónde debo sentarme para poder traducir a Henry su discurso? Sacudí la cabeza. Qué desconsiderado por mi parte. No lo había pensado. Ven, sígueme. Escolté a Eric hasta el director de escenario y colocamos a Henry en la última fila de las gradas. A Eric le asignaron un asiento justo detrás de él. Era un asiento lo suficiente bajo para que nadie le vieran mientras traducía a Henry los distintos discursos. No me moví de su lado hasta que todos los presentes ocuparon sus correspondientes asientos. Henry levantó el pulgar y Eric se acercó a mí para darme las gracias. La próxima vez que me surja una duda, acudiré al director de escenario. No volveré a importunarla. Perdóneme. No pasa nada, de veras. Creo que los dos estáis cómodos. Eric inclinó la cabeza y con ademán tímido sonrió. No se preocupe por mi comodidad, Alteza. No soy un pretendiente. Adeline, ¿dónde estás? Me llamó mamá. Me giré de inmediato. Mamá, aquí. Ella se llevó una mano al corazón, como si estuviera a punto de darle un ataque. No te encontraba. Por un momento pensé que te habías echado atrás. Farfulló. Cálmate, mamá. Respondí y le sujeté de la mano. No soy perfecta, pero tampoco una cobarde. Las mujeres iban a ser las protagonistas del report de esa noche. Mamá anunció que algunas provincias se encargaban de la gestión de los sistemas de ayuda y animó a las demás a seguir el ejemplo de tres provincias norteñas que estaban socorriendo a los indigentes, proporcionándoles un plato caliente de comida y cuatro nociones básicas sobre finanzas y entrevistas laborales. La señorita Bryce explicó una propuesta de perforación que afectaría una buena parte de Ila Central. Beneficiaría a todo el país, pero antes de las seis provincias tendría que aprobar la propuesta por votación. Y después, como era de esperar, todas las miradas se posaron en los chicos. Gabriel subió al escenario. Era todo un galán y esa noche estaba particularmente elegante. Caminaba como si tuviera un diminuto muelle en el tacón de los zapatos. Esta era la quinta selección que Ila había vivido y él había presenciado tres de ellas. Todos sabíamos que, cuando el proceso acabara, buscaría a alguien que le reemplazara. No podía estar más orgulloso de la última tarea que la familia real le había encargado. Por supuesto, damas y caballeros, dedicaremos varias horas de misión a los encantadores jóvenes que conforman la selección. De momento, ¿por qué no saludamos a algunos de ellos? Gabriel cruzó el escenario en busca de alguien en particular. Me pregunté si le habría costado tanto como a mí memorizar todos los nombres. Señor Harrison empezó y se detuvo frente a un joven de expresión dulce y caballera gracienta. Buenas noches. Saludó Harrison. Sonríe y advertí unos divertidos hoyuelos. ¿Qué tal tu experiencia en palacio? Fantástica. Siempre quise visitar ángeles, así que estar aquí es como un sueño hecho realidad. ¿Algún problema hasta el momento? Le pinchó Gabriel. Harrison se encogió de hombros. Me preocupaba que nos ensarzáramos en peleas desde el alba hasta el anochecer, disputando la mano de la princesa. Dijo y me señaló. Esbozó una sonrisa de inmediato, porque sabía que en la cámara estaría sacando un primer plano de mi cara. Pero la verdad es que todos los pretendientes se han portado genial. Gabriel pasó el micrófono al chico que estaba a su lado. ¿Y qué me dices de ti? ¿Me recuerdas tu nombre? Fox. Fox Weasley, respondió. Tenía la tez bronceada, pero a diferencia de mí no había nacido así. Supuse que debía de pasar mucho tiempo al aire libre. Para ser sincero, y espero no ser el único aquí a quien le esté pasando esto, el gran desafío es sentarse a la mesa. Tenemos más de dos detenedores cada uno. Algunos de los presentes saltaron una risa. Gabriel la sintió. Lo más inquietante de todo es dónde pueden almacenar tantos cubiertos. Es una locura. Balbuceó el tipo que había detrás de Fox. Oh, señor Iván, ¿verdad? Preguntó Gabriel, y le acercó el micrófono. Sí, señor. Me alegro de conocerle. Lo mismo digo. ¿Qué tal de las arreglas durante las comidas? Iván azó las manos, como si el asunto fuera de suma importancia. Ahora me dedico a utilizar un tenedor para cada bocado. Los voy dejando en el centro de la mesa, formando una pila. De momento, funciona. Toda la sala se echó a reír ante aquella respuesta tan ridícula. Gabriel se alejó del grupo y se dirigió a las cámaras. Es más que evidente que tenemos un grupo de candidatos la mar de divertidos. Así que, ¿por qué no charlamos con la jovencita que ha logrado deshacerse de todos sus rivales? Damas y caballeros. Su Alteza Real, la princesa Idlin Eshriv. A por ellos. Susurra a Arren en cuanto me levanté de mi asiento. Caminé hasta el centro del escenario y recibí al querido Gabriel con un abrazo. —¡Siempre es un placer verla, Alteza! —dijo. Y me acomodé en el sillón que había justo delante de él, en el centro del escenario. —¡Igualmente, Gabriel! —Bueno, aquí estamos. Ya hace una semana que se dio el pistoletazo de la salida de la primera selección masculina. ¿Cuál es su valoración? Le dediqué una sonrisa digna de un premio cinematográfico. —Creo que está yendo bien. Tengo mucho trabajo que hacer, así que podría decirse que está haciendo un inicio tranquilo. Gabriel miró hacia atrás por encima del hombro. —A juzgar por el número de pretendientes, yo no calificaría este inicio como tranquilo. Pestañé y solté una risa tonta. —Sí, tienes razón. Eliminé casi un tercio de todos los caballeros que fueron invitados a Palacio. Soy una mujer que confía en su instinto. Entre la presentación inicial y la información que me facilitaron sobre ellos, tomé una decisión. Gabriel le inclinó la cabeza. —Al parecer, es usted de las que se deja guiar por la cabeza, no por el corazón. No quería ruborizarme delante de las cámaras, así que traté de serenarme, pero no me atreví a comprobar si me había puesto como un tomate. —¿Estás sugiriendo que me enamore de los 35 candidatos a la vez? Él arqueó las cejas. —Dicho así... —Exacto. Solo tengo un corazón. Y quiero reservarlo. Oí gritos ahogados en la sala. Me había salido con la mía. ¿Cuántas frases cursi tendré que memorizar durante los siguientes meses para entretener al público? Y fue entonces cuando caí en la cuenta de que, en realidad, no había planeado esas palabras. Era lo que sentía. Se me habían escapado sin querer. Por lo visto, a veces también se deja guiar por el corazón. Dijo maliciosamente. Y tengo una foto que lo demuestra. —Proyectar una gigantesca fotografía donde se nos veía a Kyle y a mí. El estudio estalló en gritos y aplausos. —¿Podríamos invitarle a bajar? ¿Dónde está el señor Kyle? Él se levantó de un brinco del asiento y se sentó a mi lado. —Esta es una situación muy curiosa para mí —empezó Gabriel. —Les conozco desde pequeños. Kyle se rió. El otro día estaba pensando lo mismo. Mi madre me contó que una vez entré gateando en el estudio. Me cogiste en brazos y despediste el report. Gabriel abrió los ojos de par en par. —¡Es cierto! Se me había olvidado por completo. Miré a Kyle. Aquella anécdota me pareció divertida. Debía de ocurrir antes de que yo naciera. —Y bien, por lo que reflejan estas fotografías, todo apunta a que vuestra amistad de infancia se ha convertido en algo más, ¿o no? Kyle me miró fijamente, pero yo negué con la cabeza. No pensaba ser la primera en comentar esa instantánea. Al final, él dio su brazo a torcer. —Te seré sincero. Nunca creímos que pudiéramos ser algo más hasta que nos obligaron a hacerlo. Nuestras familias se carcajeron de forma escandalosa. Aunque reconozco que, si se hubiera cortado el pelo hace años, quizás sí me lo hubiera planteado. Bromé. Gabriel no daba crédito a lo que estaba sucediendo. —Bueno, todo el mundo se muere por saberlo. ¿Cómo llegó ese beso? Sabía que, tarde o temprano, esa pregunta llegaría. Pero estaba muerta de vergüenza. Exponer mi vida privada de ese modo era peor de lo que había imaginado. Por suerte, Kyle se encargó de encauzar el tema. Fue toda una sorpresa, y creo que hablo por los dos. Fue un momento especial, pero no hay que confiarse. He compartido una semana con estos chicos y sé de buena tinta que muchos podrían ser un príncipe estupendo. —¿En serio? ¿Está de acuerdo con eso, princesa? ¿Ha tenido algún otro encuentro romántico esta semana? Las palabras de Gabriel se perdieron por el camino. De hecho, no las oí hasta haber procesado todo lo que Kyle acababa de decir. Hablaba en serio, no sentía nada en absoluto, o tan solo pretendía mantener su privacidad. Aterricé de nuevo en la cruda realidad y asentí con fingido entusiasmo. —Sí, varios. Gabriel me fulminó con la mirada. —¿Y? —Y han sido maravillosos. No estaba de humor para chismorreos. Y además, las declaraciones de Kyle me habían hecho duertes y debía compartir cada paso que daba con el resto del mundo. —Mmm, murmuró Gabriel, y se volvió a ser el grupo de seleccionados. Quizá podremos ensacar algo más de información a estos caballeros. Kyle, regresa a tu asiento, por favor. —Y bien, ¿quiénes han sido los afortunados? Baden fue el primero en levantar la mano, seguido por Hale. —Bajó del escenario, caballeros. Gabriel empezó a aplaudir y toda la sala vitoria a los candidatos. Hale y Baden, un tanto ruborizados, se levantaron y se acercaron al centro. Me consideraba una chica bastante inteligente. Pero no lo bastante como para rogarles que mantuviera en el pico cerrado, sin que los presentes ni las cámaras me pillaran. Y solo entonces me di cuenta de algo. Kyle me había leído el pensamiento, quizá porque nos conocíamos desde que éramos unos críos. —¿Puedes recordarme tu nombre, por favor? —preguntó Gabriel. —Hale Garner, respondió. Y se apretó el nudo de la corbata, aunque lo cierto era que la tenía perfecta. —Ah, sí, y bien, ¿qué nos puedes desvelar de tu cita con la princesa? Hale me regaló una sonrisa un tanto cuibida y luego se dirigió a Gabriel. —Bueno, puedo decir que nuestra princesa es tan lista, atenta y refinada como esperaba. —Bueno, y tenemos varias cosas en común. Ambos tenemos varios hermanos pequeños. Y para ser sincero, me gustó poder hablar de mi trabajo como sastre, con una joven tan coqueta y con tanto estilo. Vale un imperio. Agaché la cabeza e intenté tomarme el cumplido en broma, pero sin bajar la guardia. —Pero, más allá de eso, espero que me perdone. Prefiero guardarme los detalles para mí. —añadió Hale. Gabriel hizo una mueca. —¿No vas a contarnos nada? Estará de acuerdo conmigo en que el amor es un asunto privado. Me incomoda hablar de esto sobre un escenario. Puede que el caballero que tengo a mi derecha nos dé más información. Dijo Gabriel con picardía y mirando a las cámaras. —¿Cómo te llamabas? —Baden Trains. —¿Y qué hiciste con la princesa? —Tocamos música. La princesa Idlin ha heredado el talento de su madre. A mamá le salió un oh del corazón. —¿Y? —Y además es una bailarina excelente, incluso sentada. Y por si alguien no lo sabía, la princesa está al día de la música actual. —añadió. Baden soltó una carcajada, como otros muchos. —¿Y? —presionó Gabriel. —Y la besé en la mano. —Y espero poder darle más besos en el futuro. —Tierra, trágame. Por algún motivo que Baden hubiera pedido un beso me provocó más bochorno que comentar el momento de intimidad con Kyle. Todo el plató estalló en gritos de ánimo por segunda vez. Y por si eso fuera poco, Gabriel no dejó de añadir más leña al fuego. —Por desgracia para él, mis pretendientes no dieron ningún otro detalle jugoso. Kyle era el único que podía haber desvelado algo remotamente interesante, pero ya habíamos cambiado de tema. —Pareces decepcionado, Gabriel. —remarqué. —Él hizo pucheros. —Alteza, estoy tan emocionado por usted que quiero saber todo lo que está ocurriendo. Y, si pudiéramos preguntárselo a nuestros espectadores, creo que todos estarían de acuerdo conmigo. —Bueno, no hay de qué preocuparse. Mañana organizaré un pequeño huateque en honor de los seleccionados. Todos los miembros de Palacio están invitados. Las cámaras inmortalizarán el evento para que así toda Ilea pueda ser testigo del proceso de selección. El plató se puso a aplaudir de nuevo. Yoshi estaba prácticamente flotando de felicidad. Gabriel despachó a Haley a Baden, que volvieron a sus asientos junto con el resto, y después prosiguió con la entrevista. —¿Y qué más puede contarnos sobre este huateque, Alteza? —Se celebrará en los jardines. Disfrutaremos del sol y aprovecharemos para conocernos un poco más. —Suena maravilloso, muy relajante. —Sí, salvo por un pequeño detalle, comenté. —¿Y cuál es? —Tras la fiesta, habrá una eliminación. Los murmullos y cuchicheos fueron inmediatos. Era consciente de que aquella bomba habría despertado la curiosidad de los chicos. Continué para así a caer todos los comentarios. —Podría ser uno, podrían ser tres, no lo sé. Así que, caballeros, anuncié. Y me volví a ser los seleccionados. Vengan preparados. —¡Qué nervios, por favor! Me muero por saber cómo acaba esto. Y estoy convencido de que será un acto fantástico. Una última pregunta antes de dar por acabado el programa. Erguí la espalda. Dispara. ¿Qué busca en un marido? ¿Qué buscaba? Mi independencia, paz, libertad y la felicidad que creía tener hasta que Arren la cuestionó. Me encogí de hombros. No creo que nadie sepa lo que busca hasta que lo encuentra. Capítulo 17 ¿Cómo era posible que Josie se hubiera atrevido a poner sus manazas en una de mis tiaras? Estaba de ella hasta la codonilla. Pretendía pasarse delante de las cámaras con su mejor vestido y mi tiara, como si formara parte de la realeza, por enésima vez en su vida. Sonreía a los invitados al pasar por su lado, pero no me paré de hablar con nadie en particular, hasta toparme con Kyle. Estaba con Henry otra vez, tomándote helado mientras se disputaba un partido de badminton. Henry me saludó con una reverencia y nada más verme. Buenos días, soy, Alteza. Dijo con esa sento tan alegre. Buenos días, Henry, Kyle. Hola, Idlin. Quizá fueran imaginaciones mías, pero noté a Kyle distinto y, quizá por primera vez en mi vida, deseé oírle hablar. Sacudí la cabeza. No podía despistarme. Kyle, ¿te importaría hablar con tu hermana, por favor? Su alegría inicial se transformó en frustración. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho esta vez? Ha vuelto a coger otra de mis tiaras. Pero si tienes... ¿Cuántas? ¿Mil tiaras? Resoplé. Ese no es el tema. Es mía y no debería cogérmela. Cuando se pavonea así, da a entender que forma parte de la familia real. Y no es así. Es inapropiado. ¿Podrías hablar con ella sobre su comportamiento? ¿Cuándo me he convertido en la persona a quien le pides todos los favores? Miré a Henry y a Eric, que, por supuesto, no sabían nada sobre el acuerdo que se escondía tras nuestro beso. A primera vista, no se estaban enterando. Por favor, insistía en media voz. Él suavizó la mirada, y por un segundo reconocía al chico que había conocido en su habitación, al chico dulce e interesante. De acuerdo. Yo sí solo quiero llamar la atención. No creo que lo haya hecho para molestarte. Gracias. Ahora vuelvo. Se marchó con un paso decidido. Eric le explicó a Henry lo que estaba sucediendo. Henry se aclaró la garganta antes de hablar. ¿Qué tal está hoy, Alteza? No sabía si responder dirigiéndome a Eric o no. Y al final opté por contestar a Henry directamente. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Contestó con jovialidad. Yo disfrutar... Se volvió y transmitió el resto de la respuesta a su intérprete. Creo que la fiesta es fabulosa, y estoy disfrutando de la compañía. No sabía si se refería Kylo a mí, pero de todas formas me pareció un comentario acertado. ¿Cuándo te mudaste de Swinway? Henry sintió con la cabeza, como si confirmara que Swinway era su tierra natal, pero sin contestar la pregunta. Al percatarse de que no había comprendido mis palabras, Eric le tradujo al oído la pregunta. Henry se explayó con su respuesta. Henry emigró a Ilea el año pasado, tras cumplir los 17 años. Proviene de una familia de cocineros, que es a lo que se dedica. Cocina platos típicos de su país, y en general, se relaciona con otros de Swinway, y por eso solo habla finlandés. Tiene una hermana pequeña que está aprendiendo inglés, pero le parece un idioma muy complicado. Vaya, cuánta información, le dije a Eric. Este hizo un gesto con la mano. Lo sé. El trabajo de Eric debía de ser muy duro, pero apreciaba que fuera tan modesto. Y luego me dirigí a Henry. Me apetece que pasemos un rato juntos, pero en algún lugar que nos permite charlar más fácilmente. Eric se lo tradujo a Henry, que asintió con entusiasmo. ¡Sí, sí! Me reí por lo bajo. Hasta entonces, en el jardín estaban todos los seleccionados. El general Leyer y la señorita Lucy, que no se separaron ni un momento, conversaban con un grupo de pretendientes junto a la fuente. Papá estaba haciendo su ronda de reconocimiento. De vez en cuando, daba una palmadita en la espalda de alguien, y le saludaba con un mísero, hola. Mamá, en cambio, estaba sentada bajo una sombrilla. Varios candidatos estaban pululando a su alrededor, lo cual me parecía inquietante y encantador a la vez. Era una fiesta deliciosa. Muchos se entretenían con los juegos. Las mesas estaban a rebosar de comida, y bajo un toldo, un cuarteto de cuerda animaba el guateque. Las cámaras rondaban por todo el jardín para no perder detalle. Crucé los dedos. Ojalá que ello bastara para calmar los ánimos. No sabía si papá ya había trazado un plan para tranquilizar el país de forma permanente. Mientras tanto, tenía que encontrar el modo de eliminar al menos a un candidato después de hoy, y una razón lo bastante buena para que todos se lo creyeran a pies juntillas. Con el sigilo de un felino, Kai se acercó a mí. —Aquí tienes —dijo, y me dio la tiara. —¿Pero qué ven mis ojos? No esperaba que se la quitaras. Me ha costado convencerla. De hecho, he tenido que amenazarla. Si montaba un numerito en la fiesta, mamá no la dejaría asistir a ninguna más. Eso ha bastado para que se diera, así que toma. —No puedo cogerla —dije, con las manos entrelazadas. —¡Pero si me la has pedido! —protestó. —No quiero que la lleve puesta, pero tampoco puedo pasearla por toda la fiesta. Tengo cosas que hacer. Se estaba enfadando. Sin embargo, me gustó que por una vez fuera él quien se exasperara y no yo. —¡Ah, muy bien! ¿Entonces qué? ¿Me la tengo que quedar yo todo el día? —No todo el día. Solo hasta que entremos en palacio. Kai sacudió la cabeza. —Eres increíble. —Calla, disfruta de la fiesta, anda. Pero antes, espera un momento. Tenemos que hacer algo con esta corbata. —¿Qué tiene de malo mi corbata? —Todo —dije. —Esta corbata es horrenda. Apuesta que conseguiríamos la paz mundial si la quemáramos. Deshice el nudo y se la quité. —Mucho mejor —comenté. Y le entregué aquel montón de tela. Después le arrebaté la tiara y se la coloqué en la cabeza. —Te favorece muchísimo. —Él sonrió con cierta chulería y me tomó divertida. —Ya que me tengo que quedar con tu tiara por ahora, ¿qué te parece si te la devuelvo esta noche? —Podría pasarme por tu habitación, si quieres —susurró. Kai se mordió el labio y recordé los carnosos y suaves que eran. Sabía leer entre líneas. —Perfecto —contesté. Y recé por no ruborizarme. —¿Sobre las nueve? —A las nueve. Kai la sintió y se marchó. Entonces, durante el report, tan solo había sido discreto. Proncí el seño, pensativa. Quizá pretendía matar el tiempo besándome. O puede que desde que fuera un crío estuviera enamorado hasta los huesos de mí. Pero hasta ahora no hubiera reunido el coraje suficiente para dejar de tomarme el pelo y decírmelo. Aunque a lo mejor... E.A.N. me pilló desprevenida. —¡Oh! —exclamé cuando me cogió del brazo. —Pareces triste. No sé qué te ha dicho ese jovencito para ofenderte, pero no les des más vueltas. —Señor E.A.N. —saludé. Me asombraba que mi presencia no la intimidara en lo más mínimo. —¿En qué puedo ayudarte? —Pues, en acompañarme a dar una vuelta, desde luego. Todavía no he tenido la oportunidad de charlar contigo a solas. Bajo la luz del sol, la caballera de color caramelo de E.A.N. cobraba un tono dorado hermoso. Aunque no tenía el estilo personal de Hale, el traje le favorecía más que al resto. Había hombres a los que, sencillamente, no le sentaba bien un traje. —Bueno, ahora estamos a solas. ¿De qué te gustaría charlar? —Sonrío con superioridad. —Para ser sincero, siento curiosidad. Siempre te he considerado una chica muy independiente, y me sorprendió que quisieras encontrar un marido tan joven. Basándome en las veces que te había visto en el report, y en todos los especiales sobre tu familia, creí que te tomarías tu tiempo. —Lo sabía. Me hablaba con una calma fuera de lo común. Estaba convencida de que se había enterado de que aquello era puro teatro. —Es verdad, mi plan inicial era esperar, pero mis padres están tan enamorados que pensé que merecía la pena intentarlo. E.A.N. me observó con detenimiento. —¿De veras crees que alguno de los candidatos tenemos lo que hace falta para ser tu pareja? Abrí los ojos como platos. —¿Tampoco te valoras? Él dejó de caminar y se colocó delante de mí. —No, pero podría decirse que te tengo en un pedestal, y no te imagino resignándote a una vida en pareja antes de haber vivido la tuya propia. Me costaba creer que alguien pudiera tener tanta intuición que un desconocido fuera capaz de leer mis pensamientos, sobre todo teniendo en cuenta la distancia que siempre había mantenido. ¿Con qué interés había estado E.A.N. observándome todos estos años? —La gente cambia —contesté. —Él asintió. —Supongo que sí, pero si en algún momento te sientes perdida en esta especie de competición, estaré más que encantado de ayudarte. —¿Y cómo piensas ayudarme exactamente? —E.A.N. me acompañó hacia la multitud. —Creo que dejaremos esta conversación para otro momento, pero recuerdo que estoy aquí por ti, Alteza. Me atravesó con la mirada. Tuve la impresión de que estaba esperando a que todos mis secretos más prohibidos salieran disparados de mis propios ojos. Cuando al fin apartó la vista, respiré hondo varias veces para recuperar la compostura. —Hace un día precioso. Levanté la vista y vi uno de mis pretendientes. Me quedé con la mente en blanco. —¿Cómo se llamaba? —Sí, la verdad es que sí. Te lo estás pasando bien. —Oh, por favor, no tenía ni una sola pista. —Mucho —respondió. Su expresión era amable y su voz cariñosa. —Acabo de ganar una partida de croquet. ¿Usted juega, Alteza? —Un poco. —¿Cómo iba a salir de esta? —¿Y tú? ¿Eres un gran aficionado? —¡Qué va! —En realidad, no. En el norte, en White's, practicamos deportes de invierno. —¡White's! Pero nada. Seguía sin acordarme. —Para ser sincera, soy una chica más bien de interior. —En ese caso, le encantará White's —exclamó con una gran sonrisa. —Solo salgo de casa cuando es estrictamente necesario. —Perdón. —El chico de White's y yo nos volvimos hacia el recién llegado. Por suerte, este sí me sonaba. —Lo siento, Alteza, pero esperaba poder robarle unos minutos. —Desde luego, Holden. —Respondí y le rodé el brazo. —Me ha gustado hablar contigo. —Le dije al pretendiente de White's, que se quedó un poco mustio. —No era mi intención ser descortés —murmuró Holden una vez que nos fuimos alejados. —No te preocupes. Caminamos despacio. Él parecía cómodo, como si hubiera paseado cogido a una princesa docenas de veces. —No quiero entretenerla. Tan solo quería felicitarla. Me quedé boquiabierto cuando eliminó a todos esos chicos la semana pasada. —Me quedé de piedra. —¿De veras? —Absolutamente. Admiro a las mujeres que saben muy bien lo que quieren, y me gusta que sea tan decidida. —Mi madre trabaja como jefa de laboratorio en Backstone. —Mi madre trabaja como jefa de laboratorio de... —Mi madre trabaja como jefa de laboratorio de... —Mi madre trabaja como jefa de... —Mi madre trabaja como jefa de... —Mi madre trabaja como jefa de laboratorio en Backstone. Sé muy bien lo difícil que resulta gestionar una empresa así de pequeña, así que no quiero ni imaginarme la presión a la que debe de estar sometida. Pero lo está haciendo bien, y eso me gusta. Solo quería que lo supiera. Di un paso atrás a Tonita. —Gracias, Holden. Él inclinó la cabeza y se dio media vuelta. Me quedé absorta en mis pensamientos. Aquella situación solo confirmó mis sospechas. Si aparentaba ser una chica tierna y amable, nadie me tomaría en serio. ¿Acaso si hubiera dado palmaditas en el hombro, o repartido brazos a diestro y siniestro, Holden me habría admirado tanto? Todo aquello era... —¡Ah! Tropecé con alguien. Pero logré salvarme de un ridículo espantoso gracias a un par de brazos fuertes, además de oportunos. —Alteza —dijo Hale, sujetándome por la cintura. —Lo siento, no te he visto. Escuché el disparador de una cámara fotográfica y dibujé una sonrisa. —Ríete —farfullé entre dientes. —¿Eh? —Ayúdame y ríete —repetí. —Solté un par de irises bobaliconas y tras un segundo, Hale también se echó a reír. —¿A qué ha venido eso? Preguntó sin borrar aquella estúpida sonrisa de su cara. Me alicé la falda del vestido y se lo expliqué. Los equipos de televisión están enfocándonos. Echó un vistazo a nuestro alrededor. —Para —ordené. —¡Caramba! Siempre estás tan atenta a todo lo que ocurre. Esta vez mi carcajada fue auténtica. Básicamente sí. Su sonrisa se desvaneció. Por eso la otra noche te marchaste de forma tan repentina. Me puse seria de nuevo. —Perdona, no me encontraba del todo bien. —Primero huyes y luego mientes —dijo, y sacudió la cabeza decepcionado. —No. —Edlin —murmuró—, no fue nada fácil para mí. Te seré sincero. No me gusta hablar de la muerte de mi padre, ni explicar que a mi madre le ha costado Dios y ayuda a mantener un trabajo estable, y tampoco quejarme de la pérdida de estatus social de mi familia. Fue difícil compartir todo eso contigo, y justo cuando empezamos a hablar de ti, me dejaste tirado. Una vez más noté la extraña sensación de estar desnuda frente a él. —Te pido disculpas, Hale, de todo corazón. Él me estudió el rostro. —No sé si de todo corazón —comentó nervioso—, pero me gustas de todos modos. Al oír eso, le miré a los ojos. La posibilidad de que podía ser cierto me encantaba. Cuando estás preparada para hablar, para hablar de verdad, recuerda que aquí me tienes. A menos, desde luego, que te vuelvas a poner el disfraz de ninja y me elimines, como hiciste con aquellos chicos. Me reí con nerviosismo. Dudo que algo así vuelva a suceder. Espero que no. Jesse quedó mirándome fijamente. Sentí que podía atravesarme en la piel y observar mi interior, y eso no me gustaba en absoluto. Me alegro que no se haya manchado el vestido. Habría sido una lástima. Se dio media vuelta para irse, pero le agarré del brazo. —Gracias por haber sido tan prudente en el report. Él sonrió. —Algo cada día, ¿lo recuerdas? Capítulo 18 —De acuerdo, Alteza, cuando quiera. La maquilladora me dio los últimos retoques y corregí mi postura mientras repasaba todos los nombres mentalmente. Asentí con la cabeza y la lucecita de una cámara se iluminó de rojo. Esa era la señal inequívoca de que la cámara estaba grabando. —El guateque ha sido todo un éxito. Le habrán dicho que la comida estaba exquisita y estoy convencida de que se fijó en los impresionantes trajes que lucieron los candidatos. Pero, dígame algo. ¿Quién cree que debería quedar eliminado? —Sí, el señor Kyle perdió un ápice de hombría al ponerse mi tiara y no cabe duda de que el señor Hale casi me tira al suelo. Concluí con una sonrisa. Pero, después de mucha deliberación, los dos seleccionados que nos dejarán hoy mismo son Kisley Timber, de Whites, y Holden Messenger, de Bankston. ¿Qué tal lo están haciendo vuestros favoritos? ¿Estáis deseando conocer más a fondo los restos de los concursantes? ¿Os morís por saber todavía más de la selección? Pues sintonizad el rap por cada viernes por la noche para estar a la última de todas las noticias relacionadas con estos caballeros. Y estad pendientes de nuestros programas especiales dedicados a la selección, en exclusiva únicamente en el canal público. Sostuve la sonrisa unos segundos más. —¡Corten! —ordenó el director. —Excelente. En mi opinión, la toma ha sido perfecta. Pero grabemos otra, solo por si acaso. —Claro. ¿Cuándo se emitirá? —Esta noche editarán el reportaje, incluida la fiesta de esta tarde. Calculo que mañana ya tendremos el video, así que el lunes podría emitirse. —Asentí. —Genial. ¿Una vez más? —Sí, Alteza. Si no es demasiado pedir. Respiré hondo y recité de nuevo mi discurso, adoptando la misma pose de antes. A las nueve y diez, oí que alguien llamaba a mi puerta. Salté de la cama y corrí a abrir. Ahí estaba Kyle, apoyado en el marco de la puerta y con mi tierra en la mano. —Me ha dicho un pajarito que has perdido esto —dijo en broma. —Anda, entra, tonto. Al entrar en mi dormitorio, miro a su alrededor, como si creyera que se redecoraba la estancia a diario. —¿Y bien? ¿Me has echado? —Sonreí. —No. Hoy ha sido el turno de Kisley y Holden, pero no te vayas de la lengua, por favor. No puedo comunicárselo hasta que emiten la fiesta del jardín de esta tarde. —Ningún problema. —De todas formas, ninguno de los dos me dirige la palabra. —Ah, no —pregunté. Él me entregó la tiara. —Me han llegado rumores. Creen que es injusto que participe en la selección. Y como era de esperar, vernos besándonos en todas las portadas de las revistas no he hecho más que consolidar su opinión. Coloqué la tira sobre la estantería, junto a mi colección. —Mi actuación fue brillante, ¿no crees? Él se rió entre dientes. —Ah, por cierto, te he traído otro regalo. —Me encantan los regalos. —Este lo odiarás. Confía en lo que te digo —dijo. Después, se metió la mano en el bolsillo y sacó una corbata hecha una bola. Imaginé que, si habías tenido un mal día, te encantaría quemarla en el jardín. Desahógate si lo necesitas, pero págalo con algo que al menos no llore. Y no como has hecho con Leland. No pretendía hacerle llorar. —No, claro que no. Esbozó una sonrisa y le arrebaté que lo brillo de tela. De hecho, me gustó el regalo. Es un modo de asegurarme que nadie volverá a llevar esto jamás. Le miré por el rabillo del ojo y advertí una tímida sonrisa. Y en ese instante toda la presión se desvaneció. Me olvidé de la selección. Él era una persona normal y corriente, igual que yo. Y lo que más me apetecía en ese momento no era charlar. Dejé caer la corbata al suelo y apoyé una mano en su pecho. —Kyle Woodwork, ¿quieres besarme? Él dejó escapar un silbido. —Ni una pizca de timidez, ¿eh? —Cállate, ¿sí o no? Torció los labios, como si estuviera pensándoselo. No me importaría. ¿Eres consciente de que este beso no significa que me gustas y ni por asomo que quiera casarme contigo? —Gracias a Dios. Respuesta correcta. Le rodé el cuello con el brazo. La traje hacia mí y de inmediato anoté sus brazos alrededor de mi cintura. Fue el bálsamo perfecto para poner punto final a ese día tan largo. Los besos de calle eran directos pero suaves. Era una forma de desconectar de mis problemas y de no pensar en nada más. Nos desplomamos sobre la cama, sin soltarnos en ningún momento. De todo lo que se me pasó por la cabeza cuando pronunciaron mi nombre, jamás me imaginé que llegaría a besarte. Y yo jamás me imaginé que se te haría tan bien. —Eh —dijo. He practicado un poco. Me apoyé sobre un codo. ¿A quién besaste por última vez? —Caterina. Cuando la familia italiana vino de visita en agosto, justo antes de irme. —La verdad es que no me sorprende. Kylie encogió los hombros. No parecía avergonzado. —¿Qué puedo decir? Ya sabes cómo son los italianos. Cariñosos. —Cariñosos. Repetí y puse los ojos en blanco. —Claro. Él soltó una risilla pícara. —¿Y tú? —Pregúntaselo a Arren. Por lo visto, todo el mundo lo sabe. —Lerón Troyas. —¿Y cómo demonios estás enterado? Nos quedamos tumbados en la cama, mondándonos de risa. Nos fundimos de nuevo en un largo beso. Yo jugueteaba con un botón de su camisa mientras él se enroscaba mechones de mi cabello entre los dedos. Sentí que el mundo a nuestro alrededor se esfumaba. Tan solo existíamos nosotros. —Nunca te había visto así —comentó. No pensé que sería tan fácil hacerte reír. —Y no lo es. —Cai me estrechó entre sus brazos. —¿Cómo estás? Supongo que todo esto debe ser una locura para ti. —No —susurré. —¿No qué? —No arruines el momento. Me gusta que estés aquí, pero no necesito un nombre en el que llorar. Así que o te callas y me besas o puedes irte. Se apartó ligeramente y se quedó callado unos instantes. Lo siento, solo quería charlar. —Y podemos charlar, pero no de ti ni de mí. Y por supuesto tampoco de nosotros. —Pero me da la sensación de que te sientes muy sola. ¿Cómo demonios puedes con todo esto? Resoplé un tanto exasperada y me puse de pie. —Si necesito consejo, habló con mis padres. Si necesito desahogarme, acudo a Arren. Tú me estabas ayudando a desconectar hasta que has empezado con todas tus preguntitas. Le cogí del brazo, tiré de él y le empujaste a la puerta. —¿Te das cuenta del daño que te estás haciendo? Preguntó. —¿Acaso eres tu modelo de comportamiento maduro? No eres capaz de despegarte de las faldas de tu madre. Kyle se volvió y me atravesó con la mirada. Estaba furioso, al igual que yo. Sabía que su reprimida no tardaría en llegar. Así habíamos crecido, discutiendo por todo. Pero esta vez avisó la expresión, y antes de que me diera cuenta, me agarró por la espalda y me llevó hacia él. Noté sus labios acariciando a los míos. Le despreciaba, pero también la adoraba. Solo podía pensar en los movimientos de su boca, de su lengua, de sus labios. En sus brazos me transformaba en una chica frágil, vulnerable. La pasión se fue apagando, y los besos se volvieron tan tiernos que incluso me hacían cosquillas. Cuando Kyle por fin se apartó, continuó rozándome la mejilla de forma distraída. Eres una jovencita consentida, en ocasiones incluso odiosa, pero aquí me tienes. Y, tras un último beso, abrió la puerta y se marchó. Me quedé ahí plantada, mirando fijamente la puerta, confundida. Porque se empeñaba en que confiara en él cuando era evidente que no me soportaba. A mí tampoco me caía bien él. A veces podía llegar a ser tan maleducado como su hermana Josie. Abrí el armario para ponerme el pijama y advertí su horripilante corbata tirada en el suelo. Si la tiraba ahora, estaría haciendo un gran favor a la humanidad. Quizá la próxima vez que volviera a tener un día desastroso la quemaría. Pero por ahora, la guardaría en un cajón. A la mañana siguiente me levanté con la cabeza hecho un lío. No lograba explicarme la actitud de Kyle en mi habitación. ¿Cuál había sido su propósito? Hale, tras aquel bombardeo de preguntas, también me había hecho sentir así. Sí, eran dos chicos que, a primera vista, no tenían nada en común y cuya opinión sobre mí era completamente opuesta. Y sin embargo, tanto Kyle como Hale habían conseguido que quisiera alejarme de ellos. ¿Acaso todos los hombres eran así? ¿Es que todos sabían cómo desarmar a una mujer? Nina, llamé. Me pasé el cepillo por el pelo en un intento de desenredar los nudos. Advertí la silueta de mi doncella entre el vaho, con el pijama que había dejado en el suelo minutos antes. Sí, Alteza, respondió. Y me miró a través del espejo. Me da la sensación de que hace una eternidad que no hablamos de tu novio. ¿Cómo se llamaba? Eso le sacó una sonrisa. Mark, ¿por qué lo pregunta? A mi alrededor, revolotean decenas de chicos, y bueno, a veces me pregunto cómo es la vida en pareja. Ella sacudió la cabeza. Enamorarte de alguien y ser correspondiente es lo mejor que te puede pasar, contestó. Debía reconocer que me contagió su felicidad. Nos va muy bien, la verdad. Por fin ha entrado a la universidad y se pasa el día estudiando. Me suele llamar uno o dos veces por semana. No es mucho, pero los dos tenemos las agendas bastante apretadas. Ya sabes que necesito una supervisión constante, dije, y le guiñó un ojo. Amén. A él le importa. Me refiero a que vivas tan lejos, a que estés siempre tan ocupada. Nina estiró la ropa que llevaba sobre el brazo. No, la facultad le exige muchísimo, así que por ahora incluso es útil. La de la cabeza y seguí peinándome. Interesante. ¿Qué estudia? Mark es químico. Casi se me salen los ojos de las órbitas. ¿De veras? En cuanto al trabajo se puede decir que sois como la noche y el día. Ella arrugó la frente. El sistema de casta desapareció hace tiempo, Alteza. Ahora todo el mundo puede casarse con quien le plazca. Me volví para mirarla directamente a la cara. No me refería a eso. Tan solo me intriga la dinámica que lleváis. En ese instante tú tienes mi ropa limpia sobre el brazo y probablemente le esté curando una enfermedad. Son dos papeles muy distintos en el mundo. Nina traigo saliva y dejó caer toda la ropa al suelo. No pienso encargarme de su colada hasta el final de los días. Yo misma tomé la decisión de venir aquí. Puedo irme cuando quiera. ¡Nina! No me encuentro bien. Espetó con brusquedad. Haré que suba alguien para que la ayude. Ni siquiera hice una reverencia. ¡Nina! ¡Hablaba por hablar! Oí un portazo y salí del cuarto de baño. Me asombró que se marchara con tal descaro y sin pedir permiso. No pretendía ofenderla. Solo sentía curiosidad y a decir verdad, ese pequeño comentario nada tenía que ver con lo que en realidad me habría gustado averiguar. Una vez que acabé de peinarme, empecé a maquillarme. Cuando apareció la doncella suplente, la despaché. Que Nina se hubiera despertado con un humor de perros no significaba que pudiera librarse de sus tareas. Podía ocuparme de mi imagen y ella pudo ordenar mis aposentos al día siguiente. Cogí las solicitudes de los pretendientes que se habían salvado de mi guillotina particular. Me gustara o no, sabía lo que se esperaba de mí. Lo único que necesitaba era crear situaciones que pudieran parecer lo más reales posibles. E.A.N. era, sin lugar a dudas, cautivador. Pero su carisma me abrumaba. No me veía preparada para estar a solas con él. Edwin era totalmente inofensivo. Busqué el formulario de Aspel para echarle un vistazo. No había nada de extraordinario en él. Estuve tentada echarle y enviarla a casa por ser tan desabrido, pero tras la reacción que provocó la primera eliminación, no lo creí conveniente. El siguiente formulario era el de Kyle. Pasé de largo. Winslow era, y odiaba admitirlo, muy poco atractivo. Cuanto más lo miraba, más me acostumbraba a esas facciones monstruosas. No tenía un prototipo de chico, pero él me hizo dudar de si tenía un antiprototipo, por así decirlo. E Iván, ¿era el candidato que olía a cloro? Al final de todo aquel papeleo, apareció la fotografía de Jack Ranger. En la fiesta le pillé observándome varias veces, pero no entablamos conversación, lo que me hacía suponer que todavía le intimidaba. Bingo. Una cita con él, a diferencia de con otros, no me dejaría mal sabor de boca. Escribí una nota, invitándole a ver una película conmigo esa misma noche. Era una cita fácil. No tendríamos que cruzar palabra, a menos que fuera necesario. Cuando Jack estuviera rodeado de pretendientes, enviaré un mayordomo a entregarle mi propuesta. Tenía la intención de anunciar mis citas por carta. Así, la selección sería más interesante. Desayuné a toda prisa, lista para empezar a trabajar. Examinar aquel sinfín de solicitudes, facturas, presupuestos y propuestas no era mi tarea favorita. Pero me entretenía, y además, prefería tener la mente ocupada durante el día. Durante los próximos tres meses, iba a dedicar todas las noches y los fines de semana a esos chicos, así que el resto del tiempo debes centrarme en mi trabajo. Idlin, cariño, dijo papá, que se tomó un descanso para tomar un té. No he tenido la oportunidad de decírtelo, pero la fiesta en el jardín fue todo un éxito. Esta mañana he leído varias crónicas en los periódicos. Han llenado páginas, la verdad. Yo también los he ojeado. De hecho, una revista ha publicado un especial. Las fotografías son excelentes, apunté. Me desperecé. Llevaba mucho tiempo sentada. Papá sonrió. Tienes toda la razón. Creo que deberías organizar un evento parecido pronto. Algo que reúna a todos los pretendientes, y que los espectadores deseen ver. Algo que incluya una eliminación posterior. Si crees que servirá de algo. Me acerqué a su escritorio, y me servió una taza de té. Tiene su punto. La gente mostrará más interés en la selección si su favorito sigue en el partido. Se quedó pensativo unos instantes. Interesante. ¿Ya se te ha ocurrido algo? No, pero he pensado que, puesto que se supone que estamos buscando un príncipe, no estaría mal poner a prueba sus conocimientos. Todo príncipe debe de saber de historia, o de política, por ejemplo. Podríamos hacerlo de un modo lúdico. Un concurso, quizá. Papá se echó a reír. Te meterás al público en el bolsillo. Tomé un sorbo de té. ¿Ves? Tengo buenas ideas. No necesito un príncipe. Idlin. Podrías dirigir el mundo tú solita si fuese necesario. Pero no se trata de eso, añadió. Ya veremos. Capítulo 19 Después de la cena me encaminé hacia la habitación de Jack. Estaba esperándome junto a la puerta, lo cual me extrañó. Supuse que los nervios le habían superado. Buenas noches, Jack. Saludé. Alteza. Respondió con una educada reverencia. ¿Puedes llamarme Idlin y tutearme? Él sonrió. Genial, Idlin. Se produjo un silencio un tanto incómodo. Esperá que me ofreciera el brazo, pero el pobre muchacho estaba tan exaltado que ni siquiera lo pensó. Me parecía que forzaba un poco la sonrisa, pero sus ojos destilaban ilusión. Al final, me rendí y señalé la escalinata. Es por ahí. Súper, dijo, y se marchó. Caminaba varios pasos por delante de mí, aunque no tenía ni la menor idea de dónde íbamos. No, Jack. Ahora a la izquierda, le indiqué. Serpenteamos por los pasillos de palacio. Cada dos por tres me veía obligada a decirle por dónde tenía que ir. En ningún momento me pidió disculpas. Se limitaba a seguir mis instrucciones, como si eso fuera de lo más normal. Traté de no tenerle en cuenta ese tropiezo porque ya había elaborado una lista de los siguientes eliminados y no quería añadir el nombre de Jack. El palacio constaba de cuatro pisos, pero los sótenos eran profundos. El report se grababa en la primera planta inferior. En la cripta también había un almacén inmenso, además de un teatro. Las habitaciones del personal y de los guardias de seguridad también estaban situadas ahí, distribuidas entre las dos primeras plantas inferiores. Sin embargo, esos aposentos no estaban conectados con el teatro. Y en lo más profundo, se había construido un búnker monstruoso. Tan solo había pisado esa sala un par de veces en mi vida. La primera vez fue durante un simulacro y tan solo tenía tres años. Y la segunda ocurrió poco después, cuando unos rebeldes trataron de atacarnos. Me resultaba extraño pensar en ello. Los rebeldes se habían esfumado, pero todavía tenemos que hacer frente a grupos de opositores que despreciaban la monarquía. En cierto modo, deseaba que los insurgentes hubieran seguido en pie de guerra. Al menos así podríamos ponerles nombre y sabríamos a qué nos estábamos enfrentando. Sacudí la cabeza y regresé al presente. Estaba en mitad de una cita y al recordarlo, me amonesté. Papá me habrá aconsejado tener una cámara por ahí. Ah, bueno, la próxima vez. En fin, espero que te gusten las películas. Pues sí, contestó ya con gran entusiasmo. Bien, a mí también, pero no siempre puedo escaparme al cine. En palacio solemos tener acceso a las últimas novedades, aunque las opciones son limitadas. Seguro que encontramos algo bueno. Fantástico. Su forma de actuar me parecía rara. Caminaba sobre esa fina línea que separaba la grosería y la buena educación. Me pregunté si sería una idea de todos los errores que estaba cometiendo. Un mayordomo nos había preparado palomitas. Utilicé el mando a distancia para ver el listado de películas. ¿Qué te parece? Ojos que te acechan. Sugerí. La descripción que acompañaba la imagen de la carátula daba a entender que sería una mezcla de romance y drama. Suena bien. ¿Crees que habrá escenas de acción? Lo dudo mucho. También tenemos diamantes negros. La fotografía era oscura, siniestra, como la silueta de un tipo de perfil y con una pistola en la mano. Nunca, bajo ningún concepto, habría escogido esa película. Sí, tiene buena pinta. Bueno, hay más películas. Dije, y traté de volver al menú principal. Pero yo quiero ver esta. Ya verás, no da miedo. Y si te asustas, puedes abrazarte a mí. Hice una mueca y me pregunté si había subestimado a Absel. Los asientos del teatro eran amplios y muy cómodos. Si quería currucarme junto a él, no me quedaría más remedio que levantarme y estrojarme en su asiento, lo cual no iba a suceder. Además, antes muerta que reconocer que tenía miedo. Sin embargo, eso no era lo que me preocupaba de la película. Sencillamente creía que verla sería una enorme pérdida de tiempo. Suspiré. Aquella situación me estaba sobrepasando. Al parecer, aquel pobre chico no era consciente de su patética y ridícula actitud. Dejé de darle vueltos al asunto y llegué a la conclusión que debía comunicarle a papá que, en conjunto, todos mis pretendientes necesitaban, y con carácter de urgencia, unas clases de protocolo y etiqueta. Empezó la película. En pocas palabras, el padre del protagonista es asesinado por el tipo malo. El protagonista se pasa la vida presidiendo al tipo malo, pero el tipo malo siempre logra escaparse. El protagonista se acuesta con la rubia de escándalo. La rubia de escándalo desaparece. El protagonista mata al tipo malo y la rubia de escándalo vuelve a aparecer en escena. Ah, explotan varias cosas. Jack se lo estaba pasando bomba, pero yo no podía ser más aburrida. Si la rubia de escándalo hubiera matado a alguien, quizá la trama me hubiera interesado un poco más. Pero al menos así no teníamos que hablar. Cuando acabó la película y empezaron a salir los créditos, encendí las luces con el mando a distancia. Y bien, ¿qué te ha parecido? Preguntó, con los ojos todavía brillantes de la emoción. Ha estado bien, aunque he visto películas mejores, sin duda. Le había encantado, pero los efectos son increíbles. Ya, pero la historia es demasiado previsible. Él entornó los ojos. A mí me ha gustado. Pues perfecto. ¿Acaso te molesta? Torcí el gesto ante aquella pregunta. No, solo significa que tienes mal gusto. Se echó a reír, pero sus carcajadas sonaron más siniestras que divertidas. Me encanta cuando haces esto. ¿Hacer el qué? Pregunté. Me levanté y dejé mi bol de palomitas sobre el mostrador para que el personal lo recogiera. Llevo toda la noche esperando a que me muestres un ápice de carácter. ¿Perdón? Tenía la esperanza de que te enfadaras o te pusieras de mal humor. Explicó y también dejó su vuelo sobre el mostrador. ¿Recuerdas el día en que prácticamente vaciaste el salón de hombres? Justo después del desfile. Me pareció genial. A ver, no me malinterpretes. No quiero irme a casa, pero si me echaras a gritos, no me quedaría hecho polvo. Lo miré con detenimiento. Jack, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Apenas hemos cruzado cuatro palabras y en la primera conversación me sueltas que mi ira te excita. ¿No crees que a lo mejor te has excedido? Esbozó una pequeña sonrisa. Pensé que agradecerías que fueras sincero. Me parece que eres una chica irascible, que se molesta por cualquier nimiedad y solo cree que supieras que no me importa. De hecho, me gusta. Jack trató de cogerme la mano, pero no le dejé. Pues te has equivocado, se ha acabado la cita, buenas noches. Me siguió e intentó frenarme. Me negaba a reconocer que estaba aterrorizada. El frío del miedo había empezado a poderse de mí. Jack era más corpulento que yo y por lo visto las discusiones eran su pasatiempo favorito. No huyas, ordenó con voz de seda. Solo intento demostrarte que podrías ser tu media naranja, que podríamos encajar a la perfección. Dijo, me acarició la mejilla y fue bajando poco a poco hasta llegar al cuello. Se le estaba acelerando la respiración y sabía que no podía perder un segundo más. Tenía que huir de ahí lo antes posible. Le lancé una mirada asesina y yo solo intento decirte que, si no apartas la mano, estarás muerto antes de encontrar a tu media naranja. ¡Qué morbo! Susurró con una sonrisa de suficiencia, como si de veras creyera que yo estaba disfrutando con todo eso. Este juego me está encantando. ¡Suéltame! Jack apartó la mano, pero en su mirada todavía quedaba algo de emoción. Me lo he pasado bien, repitamos pronto. Fui hacia las escaleras y rogué que no me siguiera y entonces decidí que, a partir de ese mismo momento, habría cámaras en todas y cada una de las citas. Cuando llegué al primer piso, casi sin aliento, vislumbré un par de agentes y corríase a ellos como si el mismísimo demonio me hubiera poseído. —¡Alteza! exclamó el primero y me abalancé sobre sus brazos. —¡Sacadle de aquí! supliqué y señalé las escaleras. —¡Jack! ¡Echadlo de mi casa! Los guardias salieron disparados para capturarle. Me encogí en un rincón donde me quedé como petrificada. —¿Id... ¿Idlin? Era Arren. Dejé escapar un grito y corrí a sus brazos. —¿Qué ha ocurrido? ¿Estás herida? —¡Jack! tartamudé. Me ha cogido del brazo. —¡Me ha tocado! expliqué. Sacudí la cabeza e intenté aclarar mis ideas. Todo había ocurrido demasiado rápido y fue entonces cuando caí en la cuenta de que no había sido tan rápido. Jack siempre me vigilaba, nunca daba el paso de acercarse a mí y como un felino esperaba sigilosamente su momento. Incluso esa noche su estrategia había sido muy cautelosa. Había sobrado mi frustración con una emoción contenida, disfrutando de la tensión hasta el momento de liberarla. No he dejado de decirme cosas muy extrañas y el modo en que me miraba. Arre nunca había pasado tanto miedo. El alboroto que subía desde las escaleras nos interrumpió. Los dos guardias estaban forcejeando con Jack para alcanzar el rellano. Cuando me vio empezó a rugir. —¡Te ha gustado! —insistió. —¡Has disfrutado tanto como yo! Arre me sujetó por la cintura y ni corto ni perezoso me empujó hacia Jack aunque mi instinto me gritaba que echara a correr en dirección opuesta. Mi hermano me plantó delante de Jack. —Dale una buena paliza a Idlen me ordenó Arre. La miré un tanto confundida. Pensé que se trataba de una broma pero sus ojos destilaban una rabia genuina. Estuve a punto de caer en la tentación. No podía permitirme tomar represalias contra las personas que me insultaban o contra las que criticaba mi vestuario ni tampoco podía retroceder en el tiempo y volver al desfile para amonestar a todos los que se habían comportado mal. Pero, en ese instante, por una vez en la vida, podía vengarme de alguien que me había hecho daño y lo habría hecho de no ser por la sonrisa socarrona y malvada de Jack. Estaba deseando que lo hiciera como si lo hubiera estado soñando durante días. En su cabeza, los conceptos de sexo y violencia estaban estrechamente relacionados, así que darle uno significaba darle el otro. —No puedo, murmuré. Jack fingió en Moïn. —¿Estás segura, cielito? A mí no me imp... Nunca había visto arrendarle un puñetazo a alguien. Me asombró tanto como ver a Jack retorcerse de dolor después de encajar el golpe. Arren gruñó y se miró los nudillos. —¡Qué daño! ¡Au! ¡Qué daño! —Te llevaremos al hospital del palacio, comenté. —Alteza, ¿quieres que le llevemos al médico? Jack apenas podía caminar y le costaba respirar. —No, subidle a un avión, esté consciente o no. Me acurruqué en la cama de Arren y traté de hacerme un sitio. Tenía a Arren en un lado y a Caden en el otro. Arren flexionaba a los dedos, amoratados y recubiertos de gazas y tiritas. —¿Te duele? —preguntó Caden, más alegre que preocupado. —Un poco, pero volvería a hacerlo. Sonreía a mi hermano, agradecida por tenerla a mi lado. —Si hubiera estado ahí, dijo Caden, le habría retado un duelo. Me reí entre dientes, Arren le alborotó el cabello. —Lo siento, colega, pero ha pasado tan deprisa que ni siquiera lo he pensado. Caden sacudió la cabeza. Tantos años de clases de esgrima para nada. —Siempre ha sido mejor espadachín que yo, dijo Arren. Osten entró en el dormitorio sin tan siquiera llamar a la puerta, con el teléfono pegado al oído. —Haber practicado más, replicó Caden. Osten aterrizó en la cama sin dejar de parlotear por teléfono. —Sí, sí, de acuerdo, un momento, dijo. Tapó el auricular y me dijo. —Y di, ¿de dónde era ese tal Jack? Traté de visualizar su formulario de inscripción. —Paloma, creo. Caden asintió. Era de paloma. —Genial, murmuró Osten y prosiguió en la conversación telefónica. —¿Lo has oído? Estamos en contacto. Colgó la llamada y guardó el teléfono móvil en el bolsillo. Todos lo estábamos observando en silencio. —En condiciones normales, intentaré impedir lo que estás tramando, pero esta vez ni siquiera quiero saberlo. Es lo más sensato. Miré a mi alrededor. A todos mis hermanos. Se preocupaban por mí y eran tan listos como traviesos. Muchas veces me enfadaba con ellos por no ser mayores que yo, por obligarme a asumir un papel que jamás había ansiado. Esa noche, quizá por primera vez, me di cuenta de que les quería de forma incondicional. Caden me estaba ayudando a distraerme. Aron me había defendido a capa y espada y Osten. Bueno, él también estaba poniendo su granito de arena. Osten había dejado la puerta entreabierta, así que cuando papá y mamá pasaron por delante, encontraron a todos sus hijos juntos, apretujados en la misma cama. Mamá parecía feliz de ver a toda su familia a salvo, pero papá se quedó pálido, casi perturbado. ¿Estáis todos bien? Un poco asustados, admití. Y un poco magullados, añadió Aron. Papá trago saliva, apenado. Idlin, lo siento mucho. No entiendo cómo consigo colarse y pasar todos nuestros controles. Creí que las solicitudes se revisaban con lupa y no tenía la menor idea. No fue capaz de acabar la frase. Estaba a punto de echarse a llorar. Estoy bien, papá. Él asintió, pero no dijo nada. Mamá dio un paso al frente y tomó las riendas de la conversación. Nos gustaría establecer ciertas pautas y directrices. A partir de ahora, quizás sería buena idea ponerte un guardia personal que te acompañe a todas tus citas, o eso, o establecer como norma que deben ser en zonas públicas. O contratar a fotógrafos, creo que eso también servirá, propuse, y me arrepentí de nuevo por no haberlo pensado antes. Una idea excelente, cariño. No queremos que corras ningún peligro. Ahora que lo dices, intervino papá, que ya se había recuperado. ¿Cómo quieres que procedamos con Jack? Encubrimos el asunto y hacemos como si nada. Presentamos cargos formales. Personalmente, me encantaría partirle las piernas, pero la decisión está en tus manos. Sonreí. Nada de cargos, pero tampoco quiero tapar el escándalo. Informemos a todo el mundo de la clase de persona que es. Eso será castigo suficiente. Sabia decisión, comentó Arren. Papá se cruzó de brazos y sopesó mi propuesta. Si eso es lo que deseas, adelante. Me han asegurado que ya está de camino a casa, que podemos dar el asunto por acabado. Gracias. Papá rodeó a mamá por la cintura y se volvieron, dispuestos a marcharse. Mamá miró de reojo a todos sus retoños antes de irse. Por cierto, dijo papá, mirándonos por encima del hombro. Aunque entiendo por qué le dejaste tirado sin comprobar si había recuperado el conocimiento, no olvides que si hubiera perdido la vida, las cosas se habrían puesto muy, muy feas. Contuve la risa, pero sabía que mi mirada me estaba delatando. De acuerdo, no volverá a ocurrir. Nadie será desterrado de palacio de mala manera. Y más combates con espadas, gritó Caden. Arren y yo nos echamos a reír, pero nuestros padres me dieron la cabeza. Buenas noches, no os quedéis despiertos hasta tarde, avisó mamá. Y, aunque esa no había sido nuestra intención, al final acabamos charlando hasta altas horas de la madrugada. Me quedé dormida abrazada a Caden, con el brazo de Arren bajo mi cabeza y con Osten agarrado a uno de mis pies. Al día siguiente, me levanté a primera hora de la mañana, bastante más pronto que los demás. Contemplé a mis hermanos, a mis protectores. La Idlin, hermana, deseaba quedarse, pero la Idlin, princesa, debía prepararse para un nuevo día en palacio. Capítulo 20 Por la mañana, mientras tomábamos el desayuno, repasé a cada uno de los pretendientes. Quería averiguar si, entre aquellos chicos, podía haber un segundo Jack. No dejaba de pensar que se hubiera prestado más atención durante los primeros días de concurso. Quizá me hubiera dado cuenta de que aquel muchacho era un poco raro. Luego observé a los candidatos que había conocido un poco más a fondo, como Hale y Henry. Agradecí la presencia de Eric y llegué a la conclusión de que no podía permitir que un solo chico me hiciera dudar de todos los demás. Y además, no podía permitirme tener miedo. Así que respiré hondo, recuperé la compostura y recordé quién era. Nadie apoyaría a una reina con miedo. La hora del desayuno estaba a punto de tocar su fin. Me levanté para llamar la atención de todos los presentes. Caballeros, tengo una sorpresa para vosotros. Por favor, dentro de 15 minutos, reuníos conmigo en el estudio para un jueguecito. Algunos se rieron, otros aplaudieron, pero ninguno sabía la sorpresa que les aguardaba. Me sentí un poco culpable. Abandoné el salón antes que el resto para cerciorarme de que estaba perfecta para las cámaras. Poco después, los pretendientes empezaron a llenar el plató. El decorado los dejó un poco aturdidos. Me senté al frente, como si fuera una maestra de colegio. Cada uno de ellos tenía un taburete asignado y sobre él una pizarra blanca, un rotulador y una etiqueta enorme con su nombre, clavadita a la que había visto en algunos concursos televisivos. Bienvenidos, caballeros, anuncié. Por favor, tomad asiento. Las cámaras ya estaban grabando, capturando las sonrisas nerviosas y expresiones de confusión de los pretendientes mientras buscaban su taburete y se ponían la etiqueta. Hoy, os vamos a someter a un examen sorpresa sobre Ilea. Hablaremos de historia, de relaciones exteriores y de política doméstica. Si la respuesta es correcta, una de las doncellas, expliqué, y señalé a las señoritas de uniforme. Os pondré una pegatina dorada en el pecho, pero si es incorrecta, recibiréis una cruz de color negro. Los chicos cerraron por lo bajo, ansiosos y emocionados, y con la mirada pegadas en las cestas de pegatinas. No os preocupéis, será divertido, pero estoy segura de que esta información me ayudará a decidir mi próxima eliminación. Equivocarse en la mayoría de respuestas no se traducirá en una expulsión automática, pero estaré muy atenta. Bromé y le señalé con el dedo. Primera pregunta, anuncié. Y muy importante, ¿cuándo es mi cumpleaños? Oí varias carcajadas, muchos candidatos agacharon la cabeza y grabateron su respuesta en la pizarra. Advertí que algunos se estiraban el cuello para intentar leer la fecha que escribió el compañero. De acuerdo, levantad las pizarras, ordené, y miré boquiabierta todas las fechas. Kyle, por supuesto, sabía que era el 16 de abril, y aunque muchos le copiaron la respuesta, tan solo un puñado de ellos sabía el año de mi nacimiento. ¿Sabéis qué? Voy a ser una excepción. Todo aquel que haya acertado el mes recibirá un punto positivo. De acuerdo, exclamó Fox con alegría. Lodge, y Calvin, se dieron una palmadita en la espalda. Las doncellas cruzaron el escenario con las etiquetas. Los chicos que obtuvieron una cruz se pusieron a llorar cómicamente y aceptaron etiquetas sin enfurruñarse. Ahora viene una pregunta con multitud de respuestas posibles. En vuestra opinión, ¿quién es el mayor aliado de Ilea? Algunos adivinaron la respuesta correcta. Francia, Italia y Nueva Asia. Henry escribió Swindway con varios signos de exclamación. La pizarra de Julián tenía varias flechas señalando hacia arriba y la palabra yo, escrita en mayúsculas. Le señalé, ¡espera, espera, espera! ¿Qué significa eso? Pregunté, tratando de contener la risa. Con una sonrisa de oreja a oreja, él se encogió de hombros. Sencillamente, no creo que podría ser un gran amigo. Sacudí la cabeza. ¡Qué ridiculez! Espeté, pero no sonó reproche. Una doncella alzó la mano. Entonces se merece una cruz, o... ¡Oh, una cruz desde luego! aseguré, y todos los chicos se pusieron a reír, incluso Julián. El país fue rebotizado como Augusto y Lea por el tipo que ayudó a papá a erradicar las fuerzas rebeldes. Todos conocían los acontecimientos de la Cuarta Guerra Mundial. Llegamos al final del concurso y me alegró descubrir que la mayoría de mis pretendientes estaba al día de nuestra historia. A ver, ¿quién tiene más etiquetas doradas? Las doncellas me ayudaron a contar los puntos positivos, lo cual fue muy eficaz, pues habían sido ellas quienes los habían repartido. Hale tiene seis, al igual que Raúl y Anne. ¡Bravo, caballeros! Aplaudí, y todos me siguieron, hasta que se percataron de lo que venía después. De acuerdo, y ahora, ¿quién se ha ganado más cruces? De inmediato, todas las doncellas señalaron un rincón oscuro, donde el pobre Henry estaba cubierto de pegatinas negras. ¡Oh no, Henry! Lamenté con una carcajada. No quería que pensara que me tomaba el juego demasiado en serio. A decir verdad, tenía la esperanza de poder eliminar a alguien tras el concurso, pero sabía que la falta de información de Henry estaba justificada, tan solo llevaba un año viviendo en el país, y además, era más que probable que hubiera malinterpretado algunas de las preguntas. ¿Quién más? Burki e Iván. Bueno, tampoco es una catástrofe. Habían fallado varias respuestas, pero aún así se habían ganado tres puntos dorados más que Henry. Al menos, el juego sirvió para confirmar mi falta de interés por Iván. Gracias a todos por haber participado. Guardaré toda esta información, y quién sabe, quizá me sirva para hacer una criba y eliminar a algunos pretendientes durante las próximas semanas. ¡Enhorabuena por ser tan inteligentes! Felicité, y les dediqué un sonoro aplauso. Los pretendientes también se felicitaron, dándose palmadas en la espalda, estrechándose la mano, y poco a poco las cámaras se fueron apagando. Antes de despedirnos, caballeros, tengo una última pregunta para vosotros, y está relacionada con la historia más reciente de Ilea, así que más os vale acertarla. Los nervios estaban a flor de piel, y todos empezaron a murmurar, preparándose para el reto. Si sabéis la respuesta, no dudéis en gritarla. ¿Listos? ¿Cuándo se considera aceptable ponerme las manos encima sin pedir permiso? Miré a cada uno de los seleccionados con detenimiento. Se miraron perplejos y sin saber qué decir, Hale fue el único valiente que se atrevió a contestar. Nunca, contestó. Respuesta correcta. Os aconsejo que lo tengáis siempre presente. Jack Ranger ha sido expulsado de palacio. Se ha marchado con un puñetazo en la nariz de Aaron humillado. Si alguno intenta tocarme si mi consentimiento será castigado, ha quedado claro. El estudio quedó en silencio. Me lo tomaré como un sí. Me marché, confiado en que mis palabras hubieran calado hondo. El juego había acabado. Después del almuerzo, me extrañé que papá no estuviera en el despacho. Llegar tarde no era típico de él, así que cuando la señorita Bryce llamó a la puerta me encontró sola. Alteza, saludó. Su padre todavía no ha llegado. No, no sé qué asunto le tendrá entretenido. Murmuró y echó un vistazo a la pila de papeles que sujetaba entre los brazos, pensativa. Necesito hablar con él. A veces, la señorita Bryce parecía una jovencita, era mayor que ella por supuesto, pero tampoco era de la edad de papá. Era una mujer impredecible, no me era antipática, ni mucho menos, pero siempre me ha llamado la atención que fuera la única mujer con la que papá aceptaba trabajar. ¿Puedo ayudarte en algo? Ofrecí. Bajó la mirada y lo meditó. No estoy segura de que su padre quiera que esta información se divulgue demasiado, así que creo que no, lo siento. Esbozó una sonrisa y intuí que estaba diciendo la verdad. Ningún problema, señorita Bryce, ¿puedo hacerte una pregunta? Eres una mujer lista y cariñosa, ¿por qué no te has casado nunca? Ella no pudo ocultar una sonrisa. Estoy casada, con este trabajo significa mucho para mí y la verdad prefiero cumplir con él que encontrar un marido. Puse los ojos en blanco, amén. Sé que me entiende, los únicos hombres que veo diario son los demás consejeros y sinceramente no me apetecería mantener una relación amorosa con ninguno de ellos, así que me centro en mi trabajo y ya está. Asentí y lo respeto. La mayoría de la gente asume que una mujer no puede ser feliz sin su marido, sin sus hijos, pero, en mi opinión, parece satisfecha con tu vida. Encogió los hombros. A veces lo pienso, quizá algún día adopte un crío, creo que la maternidad es todo un honor y no todo el mundo lo sabe hacer. Aquel tono de amargura me hizo pensar si se estaba refiriendo a su propia madre, pero preferí no hurgar en la herida. Lo sé y me siento afortunada por tener una madre tan maravillosa. Ella suspiró. Su madre es un ejemplo para todos. En cierto modo, cuando era niña, fue como una madre para mí. Aprendí muchísimo de ella. Entrecerré los ojos. Vaya, no sabía que llevabas tantos años viviendo en palacio. Musité. Traté de recordar una época en que no lo hubiera visto merodeando por los pasillos de palacio. Aunque lo cierto era que, hasta que no cumplí los 13 y empecé a colaborar con papá en ciertos asuntos, nunca me fijé en sus consejeros. Así que, a lo mejor, no había reparado en su presencia. Sí, alteza, llevo aquí casi tanto tiempo como usted, contestó entre risas. El adjetivo generosos se queda corto para describir a sus padres. 18 años era mucho tiempo para no perder un puesto de trabajo en palacio, sobre todo como consejero. Papá solía relevar a la mayoría del personal del palacio cada 5 u 8 años, basándose siempre en recomendaciones y en el ánimo del país. Entonces, ¿qué tenía la señorita Bryce para conservar su trabajo durante tanto tiempo? Estudié a aquella mujer, se retiró un mechón de pelo detrás de la oreja y dibujó una sonrisa. ¿Papá se negaba a sustituirla porque era atractiva? No, no me sentí mal por haber pensado que podrías ser tan superficial y egoísta. Bueno, siento no poder ayudarte. Le diré a papá que has pasado por aquí. Gracias, alteza. No es urgente, así que no hay prisa. Que tenga un buen día. Tú también. Se marchó sin antes despedirse con una elegante reverencia. Me quedé mirando a la puerta, meditabunda. Sentía curiosidad por esa mujer. Al parecer, me conocí desde que era una niña, pero nunca me había percatado de ello. Me centré de nuevo en mis papeles. Entre la selección y el trabajo, no podía entretenerme con tonterías, ni con la señorita Bryce. Capítulo 21 Esa noche, la cena fue agradable. Los pretendientes habían tomado nota y habían aprendido el error de Jack. Cuando entré, todos siguieron la espalda y al pasar por delante de ellos, no hubo ninguno que no sintiera con la cabeza en señal de respeto. Tenía la sensación de que por fin había recuperado el control de la situación. Papá también pareció un poco más tranquilo, aunque sabía que en el fondo seguía inquieto. Arran se inclinó sobre la mesa y con aire conspiratorio me guiñó el ojo. Lo que había pasado con Jack había sido terrible, pero al menos había servido de algo. Papá me había sugerido que probara entablar conversación con los seleccionados durante la cena, pero me parecía poco cortés por mi parte. Además, no me veía capaz de ponerles en tal aprieto, al menos no de forma natural. Sabía que a pesar de lo sucedido, toda la nación esperaba que siguiera con la selección. Barajé mis opciones. De los chicos que quedaban, Ian era el que más me intimidaba, no porque sospechara que fuera violento, sino porque esa hora de orgullo y calma que le rodeaba, ni siquiera un terremoto podía desestabilizarle. Quizás salir y coquetear con él me ayudaría a dominar el miedo. Era imposible que fuera tan insensible como parecía. Debería organizar una cita al aire libre y asegurarme de que hubiera algún fotógrafo por ahí cerca. Como si me hubiera leído la mente, en ese preciso instante, Ian me miró. Traté de simular y fingí estar bromeando con mi hermano. Me fijé en Caden, que estaba leyendo un periódico por debajo de la mesa. ¿De qué va el artículo? Pregunté. Mi hermano contestó sin apretar la mirada del artículo. Al parecer, necesitaba leerlo antes de acabar la cena. Sobre un acto benéfico que se está celebrando en Midstone, están recaudando dinero para que una chica pueda matricularse en una escuela de arte. Tiene mucho talento, pero no puede permitirse los estudios. Dice que... Espera. Ah, aquí está. Provengo de la familia de treces, aunque las casas ya no existen. Ellos creen que estudiar arte es algo indigno. Siempre les recuerdo que la reina nació como una cinco y que es brillante. Se niegan a pagarme por la matrícula y por eso pido ayuda para seguir mis sueños. Fíjate en sus cuadros, no está nada mal. Había crecido rodeada de arte y por lo tanto lo apreciaba muchísimo. Aunque su obra no era de mi gusto personal, era evidente que tenía un gran talento. Son buenos, qué estupidez. El objetivo de suprimir las casas era que la gente pudiera elegir libremente la profesión a la que se quería dedicar, pero son muchos los que todavía se sienten coaccionados. Es como si no quisieran que funcione. Establecer un sistema que permite algo no significa que la gente obedezca sin más. Obviamente, contesté con tono glacial y tomé un sorbo de agua. La clave es conseguir que lo entiendan. ¿Te acuerdas de cuando mamá nos mostraba aquellos viejos libros de historia y nos explicaba cómo Estados Unidos había redactado ese papel? Hice una pausa e intenté recordar el nombre. La declaración de independencia. Gracias a él, el pueblo se ganó la libertad de perseguir la felicidad. Sin embargo, las personas que escribieron ese documento no podían dar la felicidad. Sonreí. Eres demasiado listo. Me lo tomaría como un cumplido, pero la semana pasada te pillaron besando a Kyle. ¡Oh, ja, ja, ja! Me burlé y resistí la tentación de arrancarle la lengua. ¿Vas a casarte con Kyle? Casi me atraganto. ¡No! Caden se desternilló de risa y todos los comensales se giraron hacia nosotros. Lo retiro, farfullé mientras me mojaba los labios con agua. ¡Eres un idiota de campeonato! Me levanté y le di un capirotazo en la oreja. ¡Au! Gracias por apoyarme, Caden. Eres un gran hermano. Él se frotó la oreja sin dejar de sonreír. Eso intento. Casarme con Kyle, pensé. Estaba a punto de explotar a reír. Si seguía actuando con discreción, las posibilidades de que pudiera besarme con él de no eran muy, pero muy altas. No obstante, no pude imaginarme casada con él. De hecho, me costaba mucho verme casada con alguno de esos chicos. En realidad, no me imaginaba con una alianza en el dedo anular. Aminoré el paso y escuadriñé sus rostros. ¿Cómo me sentiría durmiendo junto a Hale? ¿O dejando que Baden me entregar un anillo de pedida? Traté de visualizar esos momentos, pero no pude. Me acordé de algo que Arran había mencionado. Algunos de los seleccionados habían preguntado si cabía la posibilidad de que me gustaran las chicas. ¡Qué tontería! Sabía que eso no era lo que me impedía conectar con un chico. Ahora, por fin, había comprendido cuál era ese obstáculo. No era simplemente el deseo de ser independiente. Había construido un muro a mi alrededor y no sabía muy bien por qué. Muro o no, había hecho una promesa. Cuando llegué a Ea, me detuve. Señor Cabel, él se levantó e hizo una reverencia. Sí, Alteza. ¿Montas a caballo? Sí. ¿Te gustaría dar un paseo a caballo mañana? Aquella propuesta le iluminó la mirada. Claro. Excelente. Te veo mañana entonces. Opté por ponerme un vestido y montar al más puro estilo amazona. No era mi postura favorita para montar a caballo, pero así le daría un toque de feminidad a la cita. Cuando salí de los establos, Ea ya estaba esperándome ensillando su caballo. ¡Ea! Llamé al acercarme. Él alzó la cabeza y me saludó con la mano. Era un tipo atractivo, el tipo de persona que el país esperaba ver a mi lado. Ninguno de sus movimientos era casual ni distraído. Decidí que haría como él, aparentar seguridad, y no dejar que la ansiedad pudiera influenciarme. ¿Estás preparada? Preguntó. Nos tuteábamos. Casi. Solo necesito coger mi silla. Comenté y entré en una de las casetas. Piensas montoras y vestida. Me volví de golpe. En comparación con la mayoría de los hombres con pantalones, puedo hacer mucho más en diez minutos que todos ellos durante todo un día. Él soltó una carcajada. No lo dudo. Boric Scott estaba al fondo del establo, en una caseta un poco más amplia que las demás. El caballo de la princesa mereció un poco de espacio y buenas vistas. Preparé a mi preciosa yegua y me reuní de nuevo con Ea. Si no te importa, primero tomaremos algunas fotografías en el jardín. Ah, no, está bien. Sujetamos las riendas de los caballos y los paseamos alrededor del jardín. Vi a un fotógrafo agazapado entre los arbustos, tomando instantáneas del cielo y de los árboles, matando el tiempo. Al vernos, vino directo a nosotros. Alteza, saludó y me estrechó la mano. Soy Peter. Creí que sería buena idea tener algunas fotografías de ustedes dos juntos. Gracias. Comenté, sin dejar de acariciar a Boris Scott. ¿Dónde nos ponemos? Peter echó un vistazo al jardín. Pueden dejar los caballos junto a un árbol y poseer delante de la fuente. Quedarán estupendos. ¡Solté a Boris Scott! A sabiendas de que no echaría a correr. Vamos, dije con voz melosa y tomé la mano de Ea. Él ató las riendas de su caballo y una rama y me siguió. Peter no perdió ni un solo segundo. Ea me sonrió y yo parté la mirada con aire tímido. Todo aquel numerito quedó documentado en imágenes. Nos colocamos delante de la fuente, nos sentamos a los pies de un sauce llorón e incluso tomó un par de fotografías delante de los caballos. Cuando Peter nos aseguró que tenía suficiente material para el reportaje, a punto estuve de agitar los brazos para celebrarlo. El fotógrafo recogió sus cosas bastante rápido, no sin antes revisar la cámara. Miré a mi alrededor y tal como se me había prometido, comprobé que no estábamos solos. Vislumbré a varios guardias de seguridad patrullando por los muros de palacio y a un buen número de trabajadores pululando por los jardines, arreglando los senderos y las flores. ¡Aquí, Boris Koch! exclamé. Me aproximé a ella y de inmediato movió la cola. Ea no era todo un experto en el arte de la hípica. Me alegre de que fuera tan hábil como me había hecho creer. Perdóname, pero esa sesión de fotos ha sido puro teatro, opinó Ea mientras trotábamos hacia el intero del jardín. Lo sé, pero si les permito capturar momentos sobreactuados, puedo disfrutar de momentos más privados y sinceros con mis pretendientes. Interesante. Entonces, ¿esa escenita con Cali era simulada o privada? Sonreí con una pizca de soberbia. Vaya, era rápido. La última vez que hablamos, me dio la sensación de que querías decirme algo, le recordé. Y así es. Quiero ser honesto contigo, pero para ello necesito que tú también lo seas conmigo. Lo serás. Le miré a los ojos y titubeé, pero no estaba seguro de poder ofrecerle lo que me estaba pidiendo, al menos ese día. Eso depende. ¿De qué? De muchas cosas. No pretendo abrir mi corazón a alguien que conozco desde hace un par de semanas. Tratamos en silencio durante unos minutos más. ¿Plato favorito? Preguntó con expresión satisfecha. ¿Cuentan las mimosas? Él se rió entre dientes. Claro. ¿Qué más? El lugar más hermoso en que hayas estado. Italia. Por la comida, pero también por la compañía. Si vienen de visita, no dejes escapar la oportunidad de conocer a todos los miembros de la familia real. Son muy divertidos. Me encantaría. Muy bien. Color preferido. Rojo. Un color potente. Bien. Ian me dio una tregua y dejó de interrogarme. Continuamos nuestro paso alrededor del palacio. Fue un momento delicioso. Atravesamos la entrada principal y los jardineros dejaron de trabajar para saludarnos con una efusiva reverencia. Ian se aseguró de que no podían oírnos para acercar su caballo al mío. Quizá meto la pata, pero voy a intentar adivinar algunas cosas sobre ti. Adelante. Desafié. Él vaciló. Espera. Paremos aquí. En los jardines que bordeaban el palacio tan solo había un banco de piedra. Ese banco de piedra. Bajé de por el scotch, de un brinco, y me acomodé en aquel diminuto asiento junto a Ian. Alteza. Idling. Idling. Repitió. Noté que le temblaba la mandíbula, mostrando así una pequeña grieta en su armadura de hierro. A veces me da la impresión de que, en realidad, no deseabas que se celebrara la selección. No respondí. Si de veras ansiabas este momento, quizá estés algo decepcionada y ahora te ves en una situación poco agradable. La mayoría de las mujeres mataría por tener docenas de hombres a su entera disposición, pero tú has optado por poner mucha distancia. Sonreí. Ya te lo he dicho. No solo abríme con quien acabo de conocer. Él negó con la cabeza. Llevo viéndote en el re por muchísimos años. Pareces estar por encima de algo así. Respiré hondo sin saber qué decir. Quiero hacerte una oferta. Quizá no la necesites, pero, de todos modos, quiero presentarte mi opinión. ¿Y qué podría ofrecer un chico como tú a una futura reina? Recupero esa demanda de seguridad de nuevo. Una salida. Tirar del hilo era arriesgado, pero me picaba la curiosidad. ¿Cómo? Nunca te presionaré. Nunca seré un lastre para ti. Ni siquiera te pediré que me quieras. Si me escoges, podrás disfrutar de un matrimonio libre de las restricciones convencionales. Conviérteme en tu rey y podrás reinar libremente. Me sacudí el polvo del vestido. Nunca serás rey. Él la dio la cabeza en un gesto cómico. No soy tu tipo. Aparté la mirada. Eso no tiene nada que ver. Sea cual sea el hombre que se case conmigo, jamás será rey. Será el príncipe consorte, puesto que nadie puede estentar un título mayor que el mío. También lo aceptaría. Apoyé la espalda en el banco. Por pura curiosidad, ¿qué te ha llevado a hacerme tal propuesta? Eres un chico carismático y bastante guapo. Podrías disfrutar de un matrimonio lleno de felicidad. Lo que me lleva a preguntarme por qué te comprometerías con alguien que sabes, a ciencia cierta, que jamás te querrá. Asintió con la cabeza. Un planteamiento muy sensato. En mi opinión, el amor está sobrevalorado. No pude contener una sonrisa. Vengo de una familia muy numerosa. Seis hijos. He aprendido a vivir con lo justo, pero no quiero vivir así para siempre. La oportunidad de llevar una vida cómoda junto a una mujer agradable es mucho más de lo que puedo aspirar a conseguir allá afuera. ¿Agradable? Pregunté arqueando una ceja. ¿Y ya está? Él se rió por lo bajo. Me gustas. Nunca escondes tu forma de ser. Desde luego, la idea de casarme con una mujer poderosa, hermosa y lista no me parece disparatada. Yo, a cambio, te ofrezco un modo de terminar la selección en caso de que no encuentres el chico perfecto para ti. Con el corazón en la mano, la mayoría de estos tíos son un hazme reír. Te puedes darme algo que jamás he tenido. Sopecé la proposición. Hasta el momento, la selección no había cumplido mis expectativas. La gente que me había bucheado y me había arrojado comida podrida se había quejado por la primera eliminación y se había atrevido a juzgar mi beso con Kyle. Aunque todo eso no hubiera ocurrido, la verdad era que la idea de casarme no me atraía en absoluto. A veces me preguntaba si elegiría uno de los candidatos sencillamente para hacer feliz a papá. Cada vez que le miraba a los ojos, me percataba de lo agotado que estaba. Quería a papá, pero también me quería a mí misma y seguramente tendría que convivir conmigo más tiempo que con él. No tienes que darme una respuesta ahora, comentó Ean, obligándome a volver a la realidad. Solo digo que, si me necesitas, aquí estoy. Asentí. No puedo garantizarte que considere tu oferta. Respeté y me levanté. Por ahora, continuamos con el paseo. Hace tiempo que no disfrutaba de la compañía de Boris Koch. Seguimos trotando durante un buen rato más, aunque apenas cruzamos cuatro palabras. En cierto modo, me sentí aliviada por no tener que entablar conversación. Algo me decía que Ean habría agradecido mi silencio. Me pregunté si una relación así podría durar, o si él, al final, se acabaría cansando de este tipo de vida. Durante este tiempo me dediqué a estudiarle. Era guapo, un tanto presuntuoso y sincero. No contemplaba que yo pudiera censurar su seguridad en sí mismo, lo que me hacía intuir que él nunca me reprocharía nada. Así pues, podría estar casada sin tener la sensación de estarlo. A fin de cuentas, Ean podía ser un candidato interesante. Capítulo 22 Poco después di la cita por terminada. Él no protestó, quizá para demostrarme que podía ser el compañero dócil y sumiso que yo necesitaba. Era, sin lugar a dudas, una propuesta interesante, aunque todavía quedaba mucho proceso por delante y, por tanto, era demasiado pronto para saber si la aceptaría o no. El tiempo pasó volando y antes de que me diera cuenta, ya era la hora de cenar. Dejé a Burterscotch en su caseta y cepillé las botas de montar. Por suerte, no las había ensuciado demasiado. Buenas noches, suspiré a mi caballo y le regalé un terrón de azúcar antes de volver a casa. ¡Edlin! Llamó a alguien en cuanto crucé a la puerta principal de Palacio. Era Kyle. Estaba charlando con Henry, Eric, Fox y Burki. Les pidió que le esperaran con un gesto y cruzó el pasillo corriendo hasta alcanzarme. Hola. Saludó con su ya típica sonrisa torcida. Parecía algo nervioso. ¿Qué tal estás? Bien. He estado hablando con alguno de los chicos y queremos hacerte una proposición. Suspiré. ¿Otra? ¿Eh? Nada. Dije y sacudí la cabeza por olvidar ese último capítulo en el jardín. ¿Me estabas esperando para comentármelo? Bueno, sí, pero antes quería preguntarte algo. Claro. Kyle hundió las manos en los bolsillos. Todo va bien entre nosotros. Estreché los ojos. Kyle, supongo que eres consciente de que no eres mi novio, ¿verdad? Cerré en voz baja. Sí, claro que sí, pero no sé. Me encantó enseñarte mis diseños, reír contigo y... Después de enterarme de lo ocurrido con Jack, quise pasar a verte, asegurarme de que estabas bien, pero temí que no quisieras hablar de ello conmigo. En fin, me preocupaba que te hubieras molestado por no haberte dicho nada. Te das cuenta de lo complicada que eres. Suelo olvidarlo, pero tengo la gran suerte de que tú me lo recuerdas casi a diario. Bromé. Kyle estaba inquieto. Aflojaré un poco, pero, hablando en serio, todo bien. Se mordió la vía inferior y tuve que pellizcarme para evitar soñar con esa boca. Me había prometido que me apoyaría en todo momento, así que albergaba la esperanza de poder volver a besar esos labios otra vez. Sí, Kyle, todo bien, no te preocupes tanto. De acuerdo, acompáñame, presiento que te va a gustar esta idea. Nos dimos media vuelta y nos dirigimos hacia el grupito de pretendientes que estaba esperándonos. Henry me besó la mano de inmediato. Buenos días, saludó, sacándome una sonrisa. Hola, Henry, Burki, Fox, buenos días, Eric. Alteza, empezó Burki. Quizá nuestra sugerencia esté un poco fuera de tono, pero creemos que la selección es un proceso muy exigente y arduo. Solté una risita. No te imaginas hasta qué punto. Fox esbozó una sonrisa. Debe de ser una locura. Tener que ocuparse del trabajo además de encontrar tiempo para citas individuales con los pretendientes y por organizar fiestas parece agotador. Así que se nos ha ocurrido una idea, anunció Kyle. ¿Qué tal si planeáramos algo todos juntos para esta semana? Era una idea brillante. Sí, exclamé. Sería fantástico. ¿En qué habéis pensado? Podríamos cocinar algo juntos, respondió Burki, que estaba loco de contento. No podía negarme, aunque no era lo que más me apetecía hacer con ellos. ¿Cocinar? Repetí con una falsa sonrisa pegada en la cara. Vamos, animó Kyle. Será divertido. Resoplé. De acuerdo, cocinar. ¿Qué os parece mañana por la tarde? Genial, gritó Fox enseguida, como si le preocupara que pudiera cambiar de opinión. Bien, jueves a las seis en punto de la tarde. Podemos quedar en el vestíbulo y luego ir a las cocinas todos juntos. Aquello estaba destinado a ser una pesadilla. Si me disculpáis, tengo que arreglarme para la cena. Subí a mis aposentos a toda prisa. Dudaba de que esa cita pudiera salir bien. ¡Nina! Llamé al entrar en mi habitación. Sí, señorita. ¿Podré llenar la bañera? Necesito un baño antes de cenar. Desde luego. Me descalcé, dejando las botas tiradas por el suelo y me quité el vestido. Aparte de dar y recibir órdenes, apenas habíamos hablado últimamente. Y aunque me costaba admitirlo, me estaba afectando muchísimo. Mi dormitorio era mi refugio, el lugar donde podía descansar, dibujar bocetos y esconderme del mundo. Nina formaba parte de ese pequeño mundo y el hecho de que estuviera enfadada conmigo me hacía sentir mal. Entré en el cuarto de baño y me alegré al ver que Nina había añadido bolsas de lavanda a la bañera sin haberselo pedido. Nina, ¿me has adivinado el pensamiento? Gracias, murmuró con timidez. Me movía con prudencia, pues lo último que quería era volver a enojarla. ¿Has tenido noticias de marca en estos últimos días? Ella no pudo ocultar una sonrisa. Sí, justo ayer. ¿Qué estudiaba? Pregunté y me sumergí en aquella bañera de agua templada. Me sentí mejor casi de inmediato. Química, bioquímica en concreto, respondí bajo la mirada. Admito que cuando me habla del tema utiliza muchas palabras que no entiendo, pero pillo la idea general. No pretendí insinuar que eres estúpida, Nina. Solo sentí curiosidad. No pensé que podía dar lugar a equívoco. Bioquímica. Al oír la palabra se me encendió una bombillita. Nina suspiró y arrojó más sobrecitos de lavanda a la bañera. Pues no ha sonado así. Ahora me acude con chicos de distintos estratos sociales. A veces no soporto estar en la misma sala que ellos. Por eso me intrigaba saber cómo vos lo arreglabais para encontrar puntos en común, a pesar de tener trabajos tan diferentes. Nina sacudió la cabeza. Con esfuerzo, pero no es algo que se puede explicar tan fácil. Hay personas que están destinadas a estar juntas. Me tumbé en la bañera. Si no había una explicación, ¿por qué inquietarme? Recordé una vez más la oferta de E.A.N. y pensé en la preocupación que había mostrado Kyle. También repasé todas las preguntas de Hale. Me costaba creer cómo se habían torcido las cosas. Ya ni siquiera entendía mis propios sentimientos. Sabía que ansiaba mi independencia y la simple idea de que un hombre pudiera intentar hacer mi trabajo me parecía inaceptable. Pero luego recordé las canas de papá, cada vez más numerosas, y me pregunté hasta dónde sería capaz de llegar para facilitarle la vida. Era extraño. Básicamente, todos los candidatos podían ser una opción factible a la hora de la verdad. Y cada uno de ellos podía poner mi mundo patas arriba, lo cual no me gustaba nada en absoluto. Quería ser la dueña de mi propia vida. Quizá por eso había construido ese muro infranquiable a mi alrededor, porque me aterrorizaba que alguien pudiera atravesarlo y arrebatarme el control. Sin embargo, al mismo tiempo, ese control podía ser una mera ilusión. Si rechazaba a todos los seleccionados, ¿alguna vez conocería un chico que me hiciera olvidarme del control, a quien se lo entregaría por propia voluntad? Me parecía imposible y sin duda no era una cuestión que me hubiese planteado varias semanas atrás. No podía permitirme el lujo de bajar la guardia y me juré no hacerlo. Sin embargo, dudaba que pudiera ignorar mucho más tiempo cómo me hacían sentir esos chicos. Capítulo 23 Estaba hecho un monojo de nervios. Había llegado puntual a la cita en el vestíbulo del palacio. No estaba segura de lo que me había puesto. ¿Qué solía llevar la gente para cocinar? No sabía cómo aparentar ser todo un experto en la cocina, ni cómo dividir la atención entre los cuatro pretendientes. Y aunque estaba segura de que tener un fotógrafo rebroteando a nuestro alrededor sería bueno tanto por la publicidad como por la seguridad personal, la idea de que alguien documentara esa cita no lograba tranquilizarme. Me atusé un poco el pelo y me estiré la camisa. Había optado por una de color lisa por si me manchaba. El reloj dejaba claro que los chicos llegaban con cuatro minutos de retraso. Estaba empezando a impacientarme. Justo cuando estaba a punto de enviar a un mayordomo a buscarlos, escuché el eco de sus voces por el pasillo. Kyle fue el primero en doblar la esquina. Burki iba a su lado. Enseguida comprendí su estrategia. Burki pretendía hacer buenas migas con el supuesto líder del equipo. Fox apareció junto a Henry, ambos muy sonrientes. Y a unos pocos metros le seguía a Eric con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Eric era imprescindible, pero intuía que se sentía un poco fuera del lugar, pues era el único del grupo que no formaba parte de la selección. Kyle se frotó las manos. ¿Preparada para comer? Para comer, sí. Para cocinar, ya veremos. Respondí. Intenté ocultar mi preocupación tras una sonrisa, pero creo que Kyle lo sospechaba. Entonces, ¿es cierto que os conocéis desde que erais niños? Preguntó Burki. Fue tan brusco e inesperado que no supe qué responder. Confía en mí, lo has conocido en su mejor momento. Contestó Kyle con suma naturalidad y le dio un suave codazo en las costillas. Es verdad, confirmé, tal y como ha dicho Kyle en el report. Hasta ahora, nunca le consideré como un posible novio. Es de la familia. Todos se echaron a reír y fue entonces cuando reparé en que era completamente cierto. Odiaba que yo sí fuera diciendo por ahí que era como mi hermana, pero lo cierto era que conocía más a los hermanos Woodward que a mis propios primos. La cocina está por aquí, dije, y señalé el comedor. Ya he informado al personal de que les ocuparemos la cocina, así que manos a la obra. Kyle no se tragó aquel entusiasmo. Pero no hizo ningún comentario al respecto. Nos dirigimos hacia el comedor y rodeamos una pared divisoria. Junto a la escalera había un gigantesco monoplatos que el personal utilizaba para subir bandejas de comida a los pisos superiores y que conducía hasta la cocina principal. Burki no tardó en alcanzarme por ofrecerme su brazo y así ayudarme a descender la escalinata. ¿Qué le apetece cocinar esta noche? Pregunto. Me quedé atónita. Ojalá no se hubiera dado cuenta. Esperaba que alguien se encargara de proponer las ideas. Ah, cualquier cosa me va bien, dije. Hagamos varios platos, sugirió Kyle. Un aperitivo, un plato principal y un postre. Eso suena bien, apuntó Fox. Eric, que hasta entonces no habíamos citado palabra, asomó la cabeza. Henry y yo nos encargaremos del postre, si os parece bien. Perfecto, respondió Kyle. A juzgar por el aroma que salía de la cocina, supuse que estaban preparando la cena oficial para el resto del palacio. No logré distinguir cada ingrediente entre los olores que flotaban en el aire, pero sí noté un suave olor a ajo. Se me ocurrió otro motivo más para aborrecer esta cita. Tendría que cenar más tarde de lo habitual. Tras unas puertas dobles extendí una segunda cocina de techo bajo. Por ahí pululaban unas diez personas, todas con el pelo recogido o bien oculto bajo un gorro. Pelaban verduras, removían enormes cazuelas y repasaban los aliños y las salsas. Pese a que los cocineros todavía no habían acabado de preparar el menú de la cena, tuvieron el detalle de cedernos la mitad del espacio. Un tipo con un altísimo gorro de chef se acercó a nosotros. Alteza, tendréis suficiente espacio. Desde luego, muchísimas gracias. Y entonces les recordé. Era el mismo cocinero que semanas atrás me había presentado sus ideas para la primera cena conjunta. Aquel día estaba tan enfadada que a mamá no le quedó más remedio que encargase a ella de la elección. De hecho, ni siquiera le di las gracias. Al ver todo el trabajo que comportaba una sola cena, me sentía avergonzada. —¡Mi zapidad y jiva! —preguntó Henry con suma educación. Miré a Eric. —Perdóneme, señor, pero ¿dónde guardáis la levadura? Fox y Burki no pudieron contener la risa. Recuerdo algo que Eric me había confesado y que además estaba escrito toscamente en su solicitud. Era cocinero profesional. El chef hizo sueños con las manos y Henry y su intérprete le siguieron. Era evidente que nuestro chef estaba emocionadísimo por compartir su territorio con alguien con una amplia experiencia. Los demás chicos no le hicieron tanta gracia. —De acuerdo, pues. Veamos qué hay en la nevera, decidió Fox, que con ademán vacilante se encaminó hacia una de las gigantescas neveras. Eché un vistazo a los recipientes, perfectamente ordenados, distintas carnes con sus correspondientes etiquetas, cuatro clases distintas de leche, un sinfín de salsas y varios aperitivos que habían preparado con antelación. Me sentí inútil. Oí un chasquido y me volví. La fotógrafa acababa de llegar. —¡Actuad como si no estuviera aquí! murmuró. Kyle cogió la mantequilla. —Siempre se necesita mantequilla, aseguró. Asentí. —Es bueno saberlo. Burki se fijó en una cosa rara que había sobre la encimera. Se giró hacia el chef. —¿Qué es? —Pastó a filo. Puedes preparar una decena de platos con ella. Derrite un poco de esa mantequilla y ahora te traigo algunas recetas. Kyle me miró por el rabillo del ojo. —¿Ves? —¿Cómo organizamos los equipos de trabajo? preguntó Burki con la esperanza de que yo le suplicara trabajar con él. —Piedra, papel, tijera, propuso Fox. —Me parece justo, dijo Kyle. Fox y Kyle fueron los primeros en enfrentarse y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos supimos que los perdedores formarían un equipo propio. Kyle venció tanto a Fox como a Burki. Fox se lo tomó con filosofía, pero Burki tenía mal perder y no se molestó ni en disimularlo. los dos escogieron un aperitivo, espárragos enrollados en una loncha de prosciutto y todo envuelto en pasta a filo. Kyle y yo observamos detenidamente un pollo, tratando de averiguar qué hacer con él. —Y bien, ¿cuál es el primer paso? pregunté. —Cociné varios platos con pollo cuando estuve en Finley, pero necesito una receta como mínimo. Esos libros nos darán alguna idea. Nos acercamos a la estantería que estaba llena a rebozar de libros de cocina. La mayoría tenía marcas en diversas páginas y también había varias pilas de tarjetitas con mejoras para cada plato. Mientras Kyle ojeba un libro, empecé a juguetear con los frascos de especias. La cocina guardaba cierto parecido con un laboratorio científico, pero con comida. Abrí algunos frascos para disfrutar de su aroma y textura. —¡Huele a esto! murmuré. —¿Qué es? —Azafrán. Huele delicioso, ¿no crees? Kyle esbozó una sonrisa y fue directo al índice del libro que sostenía. —¡Ajá! exclamó y buscó una página en particular. —Pollo al azafrán. ¿Te apetece intentarlo? —¡Claro! —dije, orgullosa de mi gran contribución. —De acuerdo, pollo al azafrán. Lo primero es precalentar el horno. Me quedé ahí plantada, observando impavida todos los botones y las rodecillas. Los hornos que solía tener la gente de a pie no eran así, desde luego. Me daba la sensación de que, si pulsaba el botón equivocado, aquel monstruo industrial lanzaría un satélite. Pensamos que si esperábamos lo suficiente, el cachivache cabría por darnos las instrucciones necesarias. —¿Necesitamos más mantequilla? —pregunté. —¡Cállate, Idlin! El chef pasó por nuestro lado y balbuceó. Ruedecía de la izquierda, 150 grados. Kyle obedeció y encendió el horno, aparentándose a ver lo que estaba haciendo. Miré a Fox y a Burki de reojo. Burki había adoptado el papel de líder y gritaba órdenes todo el tiempo. Al parecer, a Fox no le importaba, ya que se reía y le tomaba el pelo, pero sin ofenderle. Los dos se volvieron varias veces para comprobar qué hacíamos. Cuando nuestras miradas se cruzaban, Burki me guiñaba el ojo. Al otro extremo de la cocina, Eric y Henry trabajaban tranquilos y en silencio. Eric hacía lo mínimo y solo ayudó a Henry cuando éste se lo pedía. Henry se había remangado la camisa y tenía los pantalones manchados de harina. No se molestó en sacudírselos, lo cual me gustó. Eric también era un poco manazas, pero tampoco parecía importante tener harina por todos lados. Kyle estaba absurdo en el libro de cocina. Ahora vuelvo. Vale, musito. Tras dar un par de pasos le oí llamar al chef en voz baja. Tiene muy buena pinta, chicos, dije, y me coloqué al lado de Fox. Gracias. La verdad es que esto de cocinar es muy relajante. En casa no es solo cocinar y mucho menos algo parecido a esto, pero tengo muchas ganas de aprender, confesó Fox, a quien las manos la temblaban un poco. Será el mejor esparro que jamás haya probado, prometió Burki. No puedo esperar, contesté, y me dirigí hacia el extremo de la encimera. Eric levantó la vista y me saludó con una sonrisa. Alteza, ¿qué tal va su plato? Fatal. ¿Para qué engañaros? Admití. Él cerró entre dientes y le explicó a Henry el paupérrimo estado del plato principal. Tenía las manos cubiertas de una masa pegajosa. Vi unos cuencos con canela y azúcar esperando su momento. Pero el postre promete, ¿tú también cocinas, Eric? Oh, pero no profesionalmente. Vivo solo, así que tengo que cocinar por obligación. Me encanta la comida tradicional de nuestra tierra natal. Este postre es uno de mis favoritos. Eric se giró hacia Henry y a pesar de no entender una sola palabra, intuí que estaban hablando de comida, porque a Henry se le iluminó el rostro. ¡Ah, sí! Henry acaba de acordarse de la sopa que toma siempre que está enfermo. Es muy típica de Swindway y lleva patatas y pescado. Oh, con solo pensarlo y echo de menos a mi madre. Sonreí. Y traté de imaginármelos. Eric en su cocina, solo y cocinando las recetas de su madre. Y Henry, entre los fogones de un restaurante, presumiendo de su dominio de los platos familiares. Me preocupaba que Eric se sintiera como un paria. Se esforzaba por mantenerse al margen de los seleccionados. Vestía diferente, siempre se quedaba en la retaguardia del grupo, incluso caminaba con la barbilla baja. Pero al verle ahí, interactuando con Henry, un tipo tan agradable que me era imposible echarle. Agradecí que estuviera en palacio. Había traído un pedacito de su hogar hasta aquí. Decidí dejarles trabajar en paz y regresé a mi rincón. En mi ausencia, Cal había cogido varios ingredientes. Estaba troceando un diente de ajo sobre una tabla de madera. Tenía a su lado un cuenco repleto de agua que parecía yogur. Aquí estás, dijo. De acuerdo. Machaca las hebras de azafrán y después añádelas al cuenco. Tras un momento de incertidumbre, cogí un mortero diminuto que asumí que servía para machacar azafrán y empecé a presionar. Fue extraño, pero me sentí satisfecha. Cal se encargó de casi todo el trabajo, bañar el pollo con la mezcla de yogur y meterlo en el horno. Los demás equipos seguían elaborando sus platos y al final, el postre fue el primero en salir, seguido por el aperitivo. El plato principal, del que nos ocupábamos nosotros, fue el último en estar listo. Al servir el pollo, Cal y yo nos dimos cuenta de que deberíamos haber pensado en algo para acompañar el plato, pero ya era demasiado tarde, así que decidimos utilizar el rollito de esparro como guarnición. Todos nos reímos de nuestra falta de previsión. Los cinco nos sentamos en el extremo de aquella mesa infinita. Yo estaba atrapada entre Burke y Cal, con Henry justo enfrente. Fox, en cambio, prefirió presidir la mesa. Eric se había alejado un poco, pero era evidente que disfrutaba de la compañía. Y a decir verdad, yo también. Cocinar me ponía de los nervios porque no tenía ni la más remota idea de hacerlo. No sabía cortar los ingredientes ni saltear unas verduras. Además, odiaba el fracaso quedar como una estúpida. Pero la mayoría de nosotros carecía de experiencia, así que, en lugar de volverse algo estresante, se convirtió en un juego divertido. Al final, acabó siendo una de las cenas más tranquilas y dicharracheras de mi vida. Ni cubertería de plata ni acintos asignados, y puesto que toda la vajilla de porcelana estaba utilizándose, optamos por servir la cena en platos sencillos que parecían del siglo pasado. No me explicaba cómo podían seguir ahí, así que supuse que sería por razones sentimentales. Bueno, ya que los espárragos iban a hacer el aperitivo, creo que deberíamos degustarlos primero, sugirió Kai. Vale, comentó Burki, que pinchó el espárrago y le dio un mordisco. Todos hicimos lo mismo, aunque las opiniones fueron diferentes. Henry sintió con aprobación, pero desde mi punto de vista, aquel rollito de espárrago era nauseabundo. A juzgar por la malca que Fox trató de disimular, adiviné que el suyo era igual de asqueroso. Esto es lo peor que he probado en toda mi vida, balbuceó, tratando de tragarse el bocado. El mío está bueno, replicó Burki un tanto a la defensiva. Quizás porque no estás acostumbrado a comer platos de tan buena calidad. Fox agachó la cabeza. Fue entonces cuando dije algo que jamás me habrá figurado. Fox era pobre. Puedo probar un bocado de tu plato, le susurra a Henry y hizo un gesto con las manos. No necesito la ayuda de Eric para entender mi pregunta y eso me alegró. Perdona, respondió Fox en voz baja. Fingí no oírle. El espárrago de Henry estaba delicioso. ¿Y quién dice que no es porque eres mal cocinero? Bueno, si hubiera tenido un mejor compañero, respetó Burki. Eh, 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 intercedió Kyle. Es imposible que vuestro plato sepa peor que el nuestro. Me reí entre dientes en un intento de romper aquella repentina tensión. La rabia de Burki casi podía palparse y recé por recuperar la comodidad del inicio. De acuerdo, dije tras un suspiro. Creo que lo primero que debemos hacer es cortar el pollo por la mitad para asegurarnos de que no esté crudo. Os juro que no pretendo matar a nadie. ¿Dudas de mí? Preguntó Kyle ofendido. Por supuesto. Con cierto miedo probé un bocado y me gustó. No estaba crudo. De hecho, las partes que Kyle no había cubierto de yogur estaban un poco secas. Pero se podía comer. Teniendo en cuenta que solo había colaborado en una parte del trabajo, quizá me excedía celebrar mi victoria. Cenamos y compartimos los rollitos de espárrago que serían mejor, aunque se vea que los retortijones no tardarían en llegar. Estoy lista para el postre, exclamé cuando hubo acabado. Henry soltó una risita y fue al otro extremo de la repisa, donde se estaba enfriando el postre. Con suma cautela y utilizando tan solo las puntas de los dedos, colocó todos los pastelitos sobre una bandeja de porcelana. Es Corvapupsti, anunció. Después me cogió de la mano y entendió un discurso muy importante. Le brillaban los ojos. En ese momento hubiera pagado por poder entender su idioma. Cuando acabó, Erick sonrió y se volvió hacia mí. Corvapupsti es una de las recetas favoritas de Henry. Le encantaba prepararla y degustarla. Dice que si no es de sagrado alteza, puede enviarla a casa esta misma noche, puesto que está convencido de que su relación no sobreviviría si no se enamora de este plato. Fox se desternilló de risa al ver mi cara de asombro, pero Henry asintió, confirmando así lo que su intérprete había dicho. Respiré hondo y cogí uno de sus delicados pastelitos. Vamos allá. Enseguida distinguí la canela. También noté un ligero sabor a pomelo, pero sabía que no era eso. Era un postre dulzón, pero nada empalagoso. Sin embargo, más que una receta fantástica, era obvio que lo que sucedía era que aquel postre lo había preparado un chef fantástico. Henry se había entregado al máximo y sabía que en parte lo había hecho por mí, pero sobre todo por él mismo no podía permitirse cocinar algo que no fuera increíble. Henry me había deslumbrado. Es perfecto, Henry. Los demás chicos se metieron el postre entero en la boca y emitieron un gruñido de satisfacción. Mi madre se moriría por probarlo. Es muy golosa, dije. Kyle puso los ojos como platos. Sabía que mamá los postres la volvían loca. Está exquisito, Henry. Habías hecho un buen trabajo. Tú también, Eric. El intérprete negó con la cabeza. Apenas se ha ayudado. Estaba amañado, preguntó de repente Burki, con la boca todavía llena. Todos le miramos un tanto confusos. A ver, a mí se me ocurre la idea. Henry nos convence para participar y acaba dejándonos en evidencia. Empezó a ponerse rojo y una vez más el ambiente volvió a tensarse. Fox le dio una soya palmada en el hombro. Cálmate, tío. No es más que un rollito de canela. Y acto seguido, Burki cogió el pastelito y lo arrojó contra la pared. Lo habría hecho mucho mejor si no hubieras metido la pata tantas veces. Fox hizo una mueca. Eh, eras tú el que estaba ahí parloteando sobre la atractiva que era en lugar de vigilar. Pero Fox no pudo finalizar la frase. Burki le asestó un puñetazo en la nariz. Me quedé petrificada. Fox se arremetió contra él y cuando Burki quiso devolverle el golpe, me empujó y me tiró al suelo. ¡Basta! exclamó Kyle, que saltó por encima de mí para sujetar a Burki. Henry empezó a gritar la Fox en finlandés. Tras el incidente con Jack, sentí el impulso de levantarme y devolverle el guantazo. Nadie iba a hacerme daño a irse de rositas y lo habría intentado de no ser por una cosa. Eric, el silencioso observador, se deslizó por encima de la mesa y aterrizó a mi lado. Venga, murmuró. No me gustaba obedecer órdenes, pero lo dijo tan angustiado que le seguí sin rechistar. Capítulo 24 Eric me condujo rápidamente hacia las escaleras y luego hacia el comedor. Todo el palacio estaba disfrutando de la cena, así que en la sala había bastante bullicio. Idlin, llamó papá al verme, pero Eric me hizo seguir corriendo. No sé cómo, pero adivinó que no soportaría quedarme ahí. Tan solo paró cuando alcanzamos el pasillo. Perdón, oficial, varios seleccionados se han ensarzado en una pelea en la cocina. Han llegado a las manos, estoy seguro de que irá más. Gracias, respondió el guardia, que hizo un gesto a dos de sus compañeros y salió disparado hacia las escaleras. Me abracé la cintura, entre asustada y furiosa. Con suma caballerosidad, Eric apoyó una mano en mi espalda y me guió por el laberinto de pasadizos. Oí que mis padres me llamaban, pero en ese momento no me veía capaz de responder sus preguntas. A mí no lo paso, y en voz baja me preguntó, ¿a dónde quieres ir? A mi habitación. Te sigo. En ningún momento me tocó, salvo por una ligera acaricia en la espalda en una ecuación, lo que me hizo darme cuenta de que había mantenido la mano a pocos centímetros de mi espalda todo el tiempo, por si acaso. Empujé la puerta de mi habitación y vi a Nina adentro, sacando brillo a la mesa de madera con un vaporizador con aroma de limón. Señorita, alcé una mano. Quizá le siente bien una taza de té, propuso Eric. Nina asintió y salió del dormitorio. Me senté a los pies de la cama e inspiré hondo. Eric se quedó ahí de pie, tranquilo y en silencio. Nunca había presenciado algo así, confesé. Se arrodilló frente a mí para estar a mi misma altura. Mi padre jamás me ha puesto la mano encima y siempre nos ha enseñado a buscar soluciones pacíficas a nuestras diferencias. Kyle y yo dejamos de pelearnos antes incluso de aprender a hablar. Al recordarlo, se me escapó una sonrisa. Allá abajo he revivido el episodio con Jack. Burki me ha tirado al suelo. Esta vez pretendí hacérselo pagar, pero entonces he caído en la cuenta de que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Eric expuso una sonrisa. Henry siempre dice que cuando uno está furioso, la mirada cobra la misma fuerza que un puñetazo. No eres vulnerable. Agaché la cabeza y pensé en todas las veces que me había repetido una y otra vez que no había nadie en el mundo tan poderoso como yo. Y había parte de verdad en ello. Pero si Jack me hubiera acorralado en un rincón o Burki me hubiera amenazado con sus puños de acero, la corona no me habría servido de nada. Podía castigar, desde luego, pero no podía prevenir. Una agresión de un hombre o de una mujer es una señal de debilidad. Las personas capaces de resolver un problema mediante la palabra se merecen todos mis respetos. Declaró. Me fijé que sus ojos habían viajado a otra época. Quizá por eso la lengua es tan importante para mí. Mi padre siempre sabría decir Eiko, las palabras son armas, son todo lo que necesitas. ¿Eiko? Pregunté. Esbozó una sonrisa, un tanto avergonzado. E-I-K-K-O. Como ya le dije, Eric es lo más parecido en inglés. Me gusta, de veras. Centró su atención de nuevo en mí, se fijó en mis brazos, ¿está herida? Ah, bueno, creo que no, dije. Me dolió un poco el trompazo, pero nada importante. No puedo creer lo rápido que ha pasado. No pretendo justificar a ninguno de ellos. Ha sido un acto inaceptable, pero los oigo hablar y están estresados. Todos quieren impresionarla, pero no tienen la más remota idea de cómo hacerlo. Algunos traman sabotear a otros pretendientes sin que los pillen. Un puñado de pretendientes aprovecha cada minuto de su tiempo libre para hacer ejercicio y así ser físicamente superiores a los demás. Se sienten muy presionados y quizá por ese motivo Burke ha explotado, pero eso no disculpa su comportamiento. Lamento que tengas que pasar por todo esto. Él encogió los hombros. No pasó nada, no solo despegarme de Henry, que he hecho buenas migas con Kyle y también con Hale. Me gusta su compañía, no pienso que quiero influir en su decisión final, pero me da mucha confianza. Sonreí. Creo que llevas razón. Aunque todavía no me había reunido a solas con todos los candidatos, sabía que Hale era un buen chico. Y esta noche, al ver a Henry tan emocionado con su postre, con esa parte de su vida, pude vislumbrar al hombre que se escondía tras esa mirada tan penetrante. Y Kyle, en fin, no podía describir a Kyle, pero era mejor compañero de lo que jamás habría imaginado. ¿Te importaría decirle a Henry de mi parte que el postre estaba maravilloso? Sé cuánto le importa su trabajo y admiro la pasión que le pone. Lo haré encantado. Extendí la mano y él aceptó. Muchísimas gracias. Esta noche te has jugado el cuello por mí y no sabes cuánto agradezco que estuvieras ahí. Es lo menos que podía hacer. La di a la cabeza y lo observé. Noté que algo acababa de ocurrir, pero no pude identificar el qué. Sin conocerme, Erick había acertado en todas sus decisiones. Impidió que emperar una situación ya de por sí peligrosa, se ocupó de que no perdiera el control de mis emociones y permaneció a mi lado, escuchando mis preocupaciones y dándome sabios consejos. Tenía decenas de personas a mi servicio, dispuestas a hacer todo lo que les pidiera. Me resultó gracioso que a su lado no hubiera necesitado llamar a nadie. No lo olvidaré, heredico, nunca. Al oírse un nombre original, advertí una tímida sonrisa y me apretó la mano ligeramente. Recordé la impresión que tuve tras mi primera cita con Hale. Al despedirme de él, sentí que me había arrancado varias capas de piel y había conocido a mi verdadera yo. En esta ocasión, me vi al otro lado de la barrera, olvidé el rango social que nos separaba y el protocolo del palacio y vi el corazón de una persona y el suyo era hermoso. Nina regresó con una bandeja entre manos. Eric se separó su mano de la mía. ¿Está bien, señorita? Sí, Nina, contesté y me puse en pie. Unos pretendientes han peleado en la cocina, pero Eric me ha sacado de ahí sana y salva. Estoy segura de que los guardias me explicarán enseguida cómo ha acabado. Hasta entonces, todo lo que necesito es tranquilizarme. Una infusión le sentó de maravilla. Le he preparado una camomila, ahora le traigo algo cómodo, dijo, y así, sin más, me planificó la noche, cosa que agradecí muchísimo. Me volví hacia Eric, que estaba junto a la puerta. Realizó una pomposa reverencia antes de despedirse. Buenas noches, Alteza. Buenas noches. Se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Nina me acercó a la infusión, lo que me extrañó fue no tener las manos frías. Una hora más tarde, me reuní con mamá y papá en el despacho para discutir sobre lo sucedido. El señor Fox está bastante magullado, informó un guardia. El señor Henry trató de decidir al señor Burki, pero le fue imposible. Tanto el señor Henry como el señor Kyle tienen arañazos y moratones en todo el cuerpo por haber intentado separarlos. ¿Podría ser más específico? Pregunté. El señor Henry tiene un carnal en el pecho y un corte en la ceja. El señor Kyle ha acabado con el labio partido y, aunque no presenta más cicatrices, tiene el cuerpo entumecido por tratar de contener al señor Burki. Deja de llamarlo señor, ordenó papá. Burki se marcha de palacio, ahora mismo. Fox correrá la misma suerte. Maxon, piénsalo bien, Fox no ha hecho nada, intercedió mamá. Estoy de acuerdo en que ha sido inapropiado, pero no tomes la decisión por Edlin. ¡No! Grito. Organizamos la selección para complacer a nuestro pueblo, para que nuestra hija tuviera la oportunidad de ser feliz, como nosotros. Y desde que empezó el proceso, ya la han asaltado en dos ocasiones. No pienso permitir que ese tipo de monstruos me lo den por mi casa. Finalizó su discurso con un tremendo puñetazo sobre la mesa, una taza de té al suelo. Me quedé de piedra. ¡Papá, para! Supliqué con temor a empeorar todavía más las cosas. Me miró por encima del hombro, como si no me hubiera dado cuenta de que mamá y yo seguimos en la habitación. Suavizó la expresión inmediato y después bajó la cabeza. Cogió aliento y se aflojó la corbata. Después se dirigió al guardia. Quiero que estudéis concienzuda y meticulosamente a cada uno de los seleccionados. Hacedlo con discreción, por favor. Tenéis permiso por utilizar todos los medios que necesitéis. Si algún candidato armó un follón o se metió en una pelea, aunque fuera en la guardería, lo quiero fuera de palacio. Recuperó la calma y se sentó al lado de mamá. Burki se va y no es negociable. ¿Y qué hay de Fox? Preguntó mamá. Al parecer, no instigó la discusión. Papá sacudió la cabeza. No lo sé. La idea de que Fox se quede, a pesar de haber estado involucrado en una pelea, no me parece justa. Mamá apoyó la cabeza sobre el hombro de su marido. Cariño, no olvides que durante nuestra selección yo también me metí en una tremenda discusión y fuiste tú quien permitió que me quedara. Imagínate cómo habrían cambiado las cosas si hubieras decidido lo contrario. Mamá, ¿te peleaste con otra aspirante? Pregunté, perpleja. Así es, confirmó papá. Mamá dibujó una sonrisita. De hecho, solo acordarme de esa chica, resultó ser encantadora. De acuerdo, dijo y resopló. Fox puede quedarse, pero solo si Idlin cree que podría ser feliz a su lado. Posaron sus miradas en mí. Me sentí abrumada, seguro que mi cara me delataba. Me giré hacia el guardia. Gracias por la información. Escoltad a Burke hasta las puertas de Palacio y decidle a Fox que hablaré con él en breve. Ahora puedes retirarte. Cuando salió del despacho, me levanté de la silla y traté de ordenar mis pensamientos. No pienso hacer ninguna pregunta sobre esa pelea, pero por más que lo intento, no logro entender por qué me habéis ocultado tantos detalles sobre vuestra selección durante toda una vida. Y ahora, de repente, me contáis este tipo de anécdotas y justo después de haber pasado por algo que vivisteis en vuestra propia piel, se sintieron culpables. Mamá te conocí antes de lo previsto. Acusé y señalé a papá con el dedo. Tu padre eligió todas tus candidatas. Hubiera sido todo un detalle por tu parte haberme dado un par de consejos sobre cómo evitar una pelea. Me crucé de brazos cansada. Te prometí tres meses y eso es lo que voy a darte. Dije, ignorando su mirada de preocupación. Concertaré citas, dejaré que la prensa tome fotografías en todo momento para que los periódicos puedan llenar sus páginas y hablaré de mis avances durante el report. Pero por lo visto, los dos pensáis que si me implico en esto, me enamoraré como por arte de magia. Me quedé ahí de pie, sacudiendo la cabeza. Pero eso no va a pasar, al menos, no a mí. Podría, susurró mamá con suma ternura. Sé que os estoy decepcionando, pero no es lo que quiero. Los chicos son simpáticos, pero... Algunos me incomodan un poco y no sé si serán capaces de soportar la presión de este cargo. No pienso comprometerme por un simple titular en los periódicos. Papá se levantó de la silla. Idlin, nosotros tampoco queremos eso para ti. Entonces, por favor... Y alcé las manos a modo de escudo. Dejad de presionarme para que me enamore, ni siquiera he elegido a los candidatos. Entre las celas manos. La selección está siendo una experiencia traumática. Me han arrojado fruta podrida en público, me han juzgado por un beso. Uno de los pretendientes me tocó contra mi propia voluntad y otro me arrojó al suelo. Gracias a todo el esfuerzo que estoy invirtiendo en este proceso, los periódicos están haciendo su agosto, humillándome cada dos por tres. Mis padres se miraron algo intranquilos. Cuando os prometí que ayudaría a distraer a la gente, no pensé que podría llegar a ser tan degradante. Cariño, nunca quisimos hacerte daño, murmuró mamá con pungida, como a punto de echarse a llorar. Lo sé, y no estoy enfadada, tan solo quiero mi libertad, y si esto es lo que debo hacer para conseguirla, lo haré. Creéis un pasatiempo, yo os lo daré, pero por favor, no pongáis tantas expectativas en mí, no quiero fallaros otra vez. Capítulo 25 Llamé a la puerta de Fox con esperanza de que estuviera sumido en un profundo sueño y no me oyera. Había sido una noche agotadora, lo único que quería era meterme en la cama y esconderme bajo las sábanas. Pero por supuesto, su mayordomo particular abrió la puerta. No hizo falta que la calle me anunciara. Fox me vio. El guardia no había exagerado al decir que había salido malherido de la pelea. Tenía un ojo hinchado y media cara teñida de distintas tonalidades de morado. También advertí un vendaje en un costado de la cabeza y alrededor de los nudillos de la mano derecha. ¡Idlin! exclamó y se levantó de la cama de un brinco. De inmediato hizo una moca de dolor y se palpó las costillas. Lo siento, Alteza. Puedes retirarte. Le murmuré al mayordomo y me acerqué a Fox. Siéntate, le pedí. ¿No deberías estar en el hospital? Sacudió la cabeza y volvió a acomodarse en la cama. Me han dado la medicación que debo seguir y hemos considerado que descansaría mejor en mi habitación. ¿Cómo estás? Pregunté, aunque era evidente que el dolor debía de ser insoportable. Aparte de las magulladuras, respondió, humillado. ¿Te importa? Dije y señalé al otro lado de la cama. Claro que no. Me senté en el borde de la cama sin saber cómo empezar. No quería expulsarle y enviarla a casa en ese momento, en parte por caridad. Antes de reunirme con papá, decidí echar un último vistazo a las inscripciones de Burki y Fox. Descubrí que Fox me había dado muchísimas pistas sobre su vida familiar en el formulario que presentó. Por una cuestión de conveniencia, siempre buscaba intereses mutuos o temas de los que charlar, así que en su caso había descuidado detalles muy importantes. Vivía en Clermont y trabajaba como socorrista en la playa, lo que explicaba esa tez bronceada y la cabellera rubia. Intuí que el sol no le llegaba para mantener al resto de la familia, aunque tampoco lo había dejado muy claro en el papel. Su madre no vivía en casa, pero no logró averiguar si había fallecido o seguía viva. Su padre padecía una enfermedad terminal, de modo que dudaba de que pudiera contribuir a la economía doméstica. Es más, si le hubiera prestado la más mínima atención, me habría percatado de que, desde que estaba en palacio y comía como era debido, se le habían suavizado aquellos pómulos tan afilados. En la fotografía aparecía un cadáver. Quería que se quedara, que siguiera recibiendo su estipendio. De hecho, incluso decía que antes de irse, robara los elementos decorativos de su habitación para poder venderlos en su pueblo. Sin embargo, pedirle que permaneciera en la selección era alimentar su ilusión. Escuche, empezó. Si debo ser eliminado del proceso, lo entiendo. No quiero irme, pero conozco las normas. Es solo que... No quiero marcharme con la sensación de que la princesa me considera un chico como Burki o Jack. No me recuerde como alguien despreciable, ¿de acuerdo? No lo haré, te lo prometo. Fox apartó la mirada y esbozó una sonrisa llena de tristeza. No he tenido la oportunidad de decirle, Alteza, todo lo que pienso. Me encantaría aprender a ganarme el público a su manera. Es impresionante. Nunca olvidaré cómo le brillan los ojos cuando gasta una broma. Ah, sí. Espera, ¿yo gasto bromas? Él se reó entre dientes. Sí, son comentarios muy sutiles, pero su mirada siempre la delata y creo que le encanta tomarnos el pelo. Como durante el concurso de preguntas del otro día. Sonreí. Fue divertido y esta noche, salvo el final, también ha sido inolvidable. Siempre recordaré la cara que puso cuando mordió ese espárrago. Apreté los labios, convencida de que a él le había disgustado tanto como a mí. En cierto modo, me cautivó el hecho de que, a pesar de todo el esfuerzo invertido, Fox no se mostraba ofendido o molesto. Lo único que le dolía y le preocupaba era que le recordaba como un don nadie desalmado y violento. Fox, voy a hacerte algunas preguntas. Necesito que seas sincero conmigo. Si por lo que fuera, creyera que estás mintiendo, se acabó. Tendrás una hora para recoger tus cosas e irte. Se le hizo un nudo en la garganta y de repente le cambió la cara. Tiene mi palabra. Asentí. Le creía. De acuerdo, ¿qué puedes contarme de tu padre? Dejó escapar un suspiro. No esperaba que la conversación fuera a tomar ese rumbo. Bueno, está enfermo, aunque supongo que eso ya lo sabe. Tiene cáncer, pero lo lleva bastante bien. Ahora mismo solo puede trabajar media jornada porque necesita muchas horas de sueño. Cuando cayó enfermo, mi madre nos abandonó, de modo que, en realidad, prefería no hablar de ella. Está bien. Clavó la mirada en el sol y prosiguió. Tengo un hermano y una hermana. No dejan de pensar en mamá porque están convencidos de que algún día regresará, pero yo sé que eso no va a ocurrir. De hecho, si se atrevería a volver, me marcharía. No tienes que hablar de ella, Fox. ¿De veras? Lo siento. Cuando vine aquí, pensé que lo peor sería la distancia, pero estaba equivocado. Lo que verdaderamente me parte el alma es verla con su familia, admitió, y se rascó la cabeza. Sus padres siguen enamorados. Sus hermanos la miran como si fuera su paraíso terrenal particular. La envidio. Mi familia y la suya son dos polos opuestos. Apoyó una mano en su espalda. No somos perfectos, créeme, y por como hablas de él, intuyo que mantienes una relación muy especial con tu padre. La verdad es que sí, susurró, y me miró por el rabillo del ojo. No pretendía ponerme así, no suelo hablar de mi familia. No pasa nada, tengo otras preguntas. Se incorporó, y al hacerlo, se doblegó de dolor. Aparté la mano y entreceré los ojos. Me acabo de dar cuenta de que quizá no sea lo más oportuno ahora mismo. Fox dibujó una sonrisa. Adelante. De acuerdo. ¿Veniste aquí por mí o para alejarte de ellos? Fox se quedó callado unos segundos. Ambas cosas. Adoro a mi padre, es un pilar fundamental en mi vida. No me importa cuidar de él, lo juro, pero es un trabajo muy fatigoso. Reconozco que la estancia aquí ha sido como unas vacaciones. Creo que mis hermanos empiezan a valorar todo lo que hago por la familia y eso me reconforta. Y luego, bueno, luego está usted, Alteza. Dijo meniendo la cabeza, yo vivo el día con lo justo, vengo de una familia desestructurada, no hace falta ser muy astuto para darse cuenta de que soy del montón. Añadió. Y luego se llevó una mano al pecho, de repente, le saltó la timidez. Pero llevo observándolo toda mi vida. Siempre he creído que es una chica ingeniosa, además de bella. No sé si tengo la más mínima posibilidad de que estemos juntos, pero tenía que intentarlo. Pensé que, si venía a Palacio y la conocía en persona, encontraría el modo de demostrar que valgo la pena. Y entonces, torpe de mí, mensarse en una pelea, murmuró y se encogió de hombros. Así que puedo imaginarme cómo acaba la historia. Odiaba oír esa voz de decepción. No quería que me afectara porque sabía que, si dejaba que Fox me conociera, aquello no acabaría bien. No lograba explicarme por qué, pero estaba seguro de que si alguno de mis pretendientes cruzaba esa fina línea de intimidad, sería un completo desastre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podía impedirlo? Tengo otra pregunta. Adelante, respondió dándose por vencido. ¿Cómo es trabajar en la playa todo el día? No pudo contener la sonrisa. Es maravilloso. El océano tiene algo que me fascina. A veces me da la sensación de que, dependiendo del día, tiene un humor distinto. Hay días en que el agua está tranquila y parece una balsa de aceite. Otros, se vuelve salvaje y no sabe cuánto agradecí que en ángeles siempre hiciera calor. De lo contrario, creo que no lo habría soportado. A mí también me encanta el tiempo que hace aquí, aunque no solo ir a la playa. Mis padres no son grandes amantes del mar. Si voy con Arren, al final siempre acabamos rodeados de gente que nos atosiga. Es un incordio, la verdad. Me dio un sobe empujón con el hombro. Según una vez viene a Clermont, búsqueme. Puedo alquilar una playa privada y nadar y tomar el sol todo lo que le apetezca. Suspiré como si estuviera soñando. Suena perfecto. Hablo en serio. Es lo mínimo que puedo hacer. Miré a Fox que parecía no rendirse. Te propongo un trato. Si consigues ser, por decir algo, uno de los tres finalistas, podríamos viajar hasta ahí, alquilar una playa y, ¿por qué no?, conocer a tu padre. Supo leer entre líneas y se quedó estupefacto. No tengo que hacer las maletas. Lo que he pasado esta noche no ha sido culpa tuya y valoro que haya sido sincero al hablar de tus motivaciones. Y bien, ¿qué te parece si te quedas un poco más y vemos cómo va? ¿Dónde tengo que firmar? Perfecto. Entonces, dije, y me puse en pie. Sentí un torbellino de emociones distintas. Fox siempre me había parecido el típico chico guapo, sin más. Pero ahora, tras esta conversación, me moría de ganas de verlo por palacio. Perdóname, pero tengo que irme pitando. Todavía me quedan asuntos por atender, cosas que no pueden esperar a mañana. Me lo imagino, respondió, y me acompañó hasta la puerta. Gracias, Altece, por esta oportunidad. Es lo que querías, ¿verdad? Le recordé con una sonrisa. Ytuteame y llámame Idlin, por favor. Él esbozó una gran sonrisa y me cogió de la mano. Me dio el más delicado de los besos. Buenas noches, Idlin, y gracias una vez más. Asentí y me escabullí de su habitación a toda prisa. Ese era uno de los asuntos que requería mi atención, pero sabía que por la mañana abrió un millón más. La fotógrafa había hecho un trabajo excepcional. Había logrado mimetizarse a la perfección con la cocina y a decir verdad, ni siquiera me fijé en si seguía ahí cuando estalló la discusión. Burki y Fox colmaban las portadas de todos los periódicos. Los titulares pregonaban que se había expulsado al primero de ellos. Al segundo, se le había perdonado. Por suerte, había otras fotografías. En una aparecía yo, junto a Kyle, moliendo a la zafrán. En otra, estaba junto a Eric, que parecía traducir algo a Henry. Pero todas esas instantáneas quedaban eclipsadas por la cara de rabia de Burki al abalanzarse sobre Fox. Traté de mirar esa foto. Me centré en las otras. Las arranqué para guardarlas y documentarlas. Sin embargo, intuí que acabarían tiradas en el mismo cajón donde estaba la horripilante corbata de Kyle. Fui a desayunar y sentí el peso de todas las miradas sobre mis espaldas. En circunstancias normales, eso no me habría supuesto un problema. Pero los candidatos estaban locos por conocer todos los detalles de la pelea y mis padres no dejaban de observarme con preocupación. Aquel silencio tácito acabó por abrumarme. Me pregunté si la noche anterior había hablado demasiado o si había sonado demasiado amenazante. Había procurado explicar lo agotadora e hiriente que estaba resultando en la selección y no culparles por ello. Sin embargo, aunque hubiera preferido no participar, sabía que ha hecho lo correcto. Los puños de Burki ven ensombrecido cualquier otra noticia del país, al menos durante ese día. ¿Qué ha ocurrido? preguntó Caden en voz baja. Nada. Mentirosa. Papá y mamá están hechos polvo. Los miré de reojo. Papá no dejaba de masajearse las sienes. Mamá estaba jugando con la comida que tenía sobre el plato, intentando disimular su tristeza. Suspiré. Son cosas de adultos. No lo entenderías. Caden puso los ojos en blanco. No me hables así, Idlin. Tengo 14 años, no 4. Leo los periódicos a diario y presta atención a todos los report. Hablo más idiomas que tú y estudio infinidad de temas distintos sin que nadie me obligue a hacerlo. No actúes como si fueras mejor que yo. Soy un príncipe. Suspiré de nuevo. Sí, pero yo seré reina. Corregí. Y tomé un sorbo de café. Lo que menos me apetecía en aquel momento era discutir con mi hermano. Algún día, tu nombre aparecerá en los libros de historia. Seguramente los niños de 10 años no tendrán más remedio que memorizarlo para un examen y después se olvidarán de ti para siempre. Tienes un trabajo, como cualquier otra persona del mundo, así que deja de comportarte como si fueras mejor que el resto del planeta. Me dejó sin palabras. Eso era lo que Caden pensaba de mí. Esa era la opinión que mi propio pueblo tenía de mí. Ese día me había propuesto ser fuerte y dar a entender a los candidatos que incidentes como el del día anterior no podían romperme. Sin embargo, las palabras de mi hermano Caden echaron por ti a todos mis propósitos y me hicieron sentir vulnerable. Me levanté dispuesto a marcharme. Elaboré una lista mental del material que necesitaba del despacho, pues de repente se me había inquietado las ganas de trabajar ahí. Hola, Idlen. Espérame. Era Kyle que corría detrás de mí intentando alcanzarme. Ni siquiera la había visto al entrar en el comedor a primera hora de la mañana. Tenía el labio ligeramente hinchado, pero por lo demás parecía estar sano y salvo. ¿Estás bien? Preguntó. Asentí con la cabeza y luego recapacité. La verdad, no lo sé. Apoyó las manos sobre mis hombros. Todo está bien. Estaba tan agobiada, tan hastiada, que solo fui capaz de ver una vía de escape. Sin previo aviso, le besé. En el fondo, sabía que durante esos momentos el mundo dejaría de girar. ¡Oh! Gritó y retrocedió. ¡Lo siento! ¡Yo solo! Y entonces Kyle me sujetó por la cintura y me llevó hasta la habitación más cercana. Cerró de un portazo y me apujó hacia la pared. Me besó con pasión, con intensidad. Por lo visto, el labio no le dolía tanto como parecía. ¿De qué va todo esto? jadió. No quiero pensar. Bésame. Sin mediar palabra, Kyle me atrajo hacia sí y sus manos se perdieron entre mi cabello. Le agarré de la camisa y la estrecha entre mis brazos. Y funcionó. Mientras balanceábamos nuestros cuerpos, todo nuestro alrededor se detuvo y todas mis preocupaciones se desvanecieron. Sus labios me besaban la mejilla, el cuello. Poco a poco, los besos fueron cambiando. Se volvieron más salvajes, más exigentes. Perdí la concentración por completo y sin pensármelo dos veces, le desabroché la camisa. Sin apartarse ni un centímetro, Kyle soltó una carcajada maliciosa. De acuerdo, si empezamos a quitarle la ropa quizá debamos meternos en un dormitorio y no estaría mal que supieras cuál es mi segundo nombre. Es Ashton, Arthur. Me suena que empieza por A. Frío, frío. Suspiré y bajé los brazos. De acuerdo. Él se separó pero sin soltarme la cintura y me sonró con suficiencia. Estás bien. Lo de noche fue espantoso. No lo vi venir. Fue el espárrago. Burke le dio un puñetazo a ese pobre muchacho por un mísero espárrago. Kyle se rió. ¿Ves? Por eso tú te encargaste de la mantequilla. Oh, tú y tu estúpida mantequilla. Protesté y le acaricié el pecho. Siento mucho lo de tu labio. ¿Te duele algo más? El estómago. Mientras le sujetaba me dio varios codazos pero lo cierto es que pensaba que sería peor. A Henry le debe de doler mucho el ojo. Menos mal que no le golpeó un centímetro más abajo. Hice un mohín al imaginar hasta qué punto se habrían podido torcer las cosas. Kyle, si estuvieras en mi lugar, ¿les habrías echado de una patada a los dos? Creo que incluso Henry y yo habríamos prendido de un hilo, contestó. Pero vosotros dos tratáis de parar la pelea. Él levantó un dedo. Cierto, tú lo sabes porque estuviste ahí y lo presenciaste todo, pero los demás candidatos han leído los periódicos. Todas las fotografías dan a entender que todos estábamos involucrados en la discusión. Entonces, al ver que Fox, Henry y tú os habéis quedado aquí creen que os habéis salido con la vuestra. Me equivoco. Y no solo eso, también creen que otros podrían haberse zafado de la expulsión. Este día no hace más que empeorar. Farfullé. Me pasé los dedos por el pelo y apoyé la espalda en la pared. Tan mal beso. Me eché a reír y recordé la última noche en que Kyle vino a verme a mi dormitorio. Me extrañó muchísimo que quisiera charlar conmigo. Pero, ¿por qué pensaba en eso ahora? Durante todo ese tiempo podría haber tenido una nueva perspectiva. ¿Por qué antes apenas nos dirigimos la palabra? Hablar contigo es tan fácil. Él se encogió de hombros. Tú eres la que mundo aquí. ¿Qué crees? Aparté la mirada porque me avergonzaba reconocerlo. Creo que, en cierto modo, te reprochaba tener una hermana como Josie. Esa constante imitación me pone de los nervios y yo creo que te recriminaba tener que vivir en palacio. Sé que es culpa de mis padres, no de los tuyos, pero desde que anunciaron que serías la futura reina, te acosté de todas mis miserias. Te entiendo y sé que no soportas a Josie, pero piensa que para ella es muy duro estar siempre a tu sombra. No quería añadir a Josie a la cada vez más larga lista de cosas que me hacían sentir culpable. Me recoloqué la ropa, centrarme en mi trabajo me ayudaría a distraerme. Hagamos algo alguno de estos días. Nada de citas, pasemos un buen rato juntos. Eso le sacó una sonrisa de oreja a oreja. Me encantaría. Sabotonó la camisa y de repente se me sonrojaron las mejillas. ¿Cómo había podido perder el control? Y escucha, dijo, no permitas que todo esto te desanime, tú eres mucho más que la selección. gracias Kyle, susurré y antes de irme le di un beso en la mejilla. Recordé el día en que le hice un nombre en la papeleta. Me puse furiosa porque sentí que en cierto modo alguien me había tenido una trampa. Ahora me daba igual averiguar o no por qué su formulario había acabado ahí. Tan solo me alegraba de que hubiera sido así y esperaba que él sintiera lo mismo. Capítulo 26 La entrevista de esa noche iba a ser todo un reto. Sí, las fotografías junto a AEN eran de postal. Y sí, los videos del concurso de preguntas habían cautivado a los espectadores, pero sospechaba que Gable podía sentirse obligado a preguntarme sobre las recientes expulsiones de Jack y Burky en lugar de centrarse en los candidatos que seguían en Palacio. Sin embargo, lo que más me angustiaba era que no sabía qué información podía revelar y cuál debía ocultar. Papá había puesto en marcha todo un dispositivo de seguridad. Así que, a menos que los guardias se movieran a la velocidad del rayo, esa semana no tendría ninguna cita, lo que significaba que, en el report de la semana siguiente, no tendría nada interesante que contar. Esta noche debía marcar un antes y un después, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Tenía la impresión de que algo no encajaba, de que me faltaba una pieza de rompecabezas para que aquello pudiera funcionar de una vez por todas. En mi opinión, el desastre no era tan absoluto, ya que había tenido la oportunidad de conocer un poco más a Kyle, Henry, Hale y Fox. Sin embargo, a ojos del público, la selección se estaba desbordando por montones. Ese día, preferí no leer los periódicos. Aún así, recordé las portadas del día del desfile. En todas aparecía una princesa asustada y vulnerable. Tampoco lograba quitarme de la cabeza todas esas personas que me señalaban con el dedo mientras se burlaban de mí. Esta semana habíamos expulsado a dos candidatos por mala conducta, pero su marcha solo había servido para eclipsar todos los gestos románticos. Aquello tenía muy, pero muy mala pinta. Me encerré en mi habitación y empecé a hacer un boceto para organizar mis ideas. Tenía que haber un modo de darle la vuelta a la selección y sacar algo bueno de ella. El lápiz bailaba sobre el papel. Cada vez que trazaba una línea, resolví un dilema. Lo más sensato sería no comentar nada sobre las citas que había tenido esa semana. Pues si escribía una, no tendría más remedio que hablar de todas y no quería recordar otra vez el episodio con Jack. Quizás, en lugar de explicar los acontecimientos de la semana, voy a explicar lo que sabía de mis candidatos. A todos los admiraba por algo. Si fingiese la enamorada de todos sus talentos y virtudes, el público creería que estaba confundida, que todavía no tenía ni idea de a quién elegir. La selección no estaba viniéndose abajo. Sencillamente, las opciones eran demasiado buenas. Cuando por fin tramé la estrategia, me di cuenta de que había dibujado un diseño precioso, un vestido palabra de honor, muy ajustado y un pelín corto, pero encima había dibujado una falda bombada para que pareciera más recatado. Utilicé un color borgoña para el vestido y un marrón dorado para la falda, lo que le daba un aire otoñal delicioso. Ya podía imaginarme el peinado que luciría con ese vestido. Incluso sabía qué joyas resaltarían más con el modelo. Sin embargo, cuanto más miraba el boceto, más me daba cuenta de que era más apropiado para una estrella de alfombra roja que para una princesa. Era un vestido maravilloso, pero me preocupaba lo que pudiera opinar la gente. Ahora más que nunca, sus críticas eran fundamentales para mí. ¡Oh, señorita! exclamó Nina al vislumbrar el dibujo. Te gusta. Es el vestido más glamuroso que he visto en mi vida. Observé el traje. ¿Crees que podría ponerme algo así para el report? Hice una mueca, como si acabara de hacerle una pregunta obvia. Es un vestido que la tapa de pies a cabeza, a menos que pretenda cubrirlo de demantes de imitación. No veo por qué no. Acaricí el boceto. ¿Quieres que me ponga con ello? Se ofreció Nina con una pizca de emoción en la voz. De hecho, ¿te importaría que te acompañara al taller? Me encantaría echarte una mano con este. Lo quiero para esta misma noche. Desde luego que sí, contestó Nina. Cerré la libreta y la seguí por el pasillo. Nunca había estado tan ilusionada. Aquella maratón de patrones y costuras mereció la pena. Cuando entré en el plató, lo primero que vi es a Josie, que enseguida se puso verde de envidia. Me había calzado unos zapatos de tacón dorados. Nina me había ondulado el pelo. Me sentía la mujer más bella del universo. Las miradas de descao de los seleccionados confirmaron que esa noche estaba despampanante. Me quedé tan sorprendida que tuve que darle la espalda para contener la sonrisa. Y fue entonces cuando noté que algo andaba mal. Se respiraba una tensión extraña en el ambiente, más fuerte que el orgullo con el que erusea de mi vestido o la admiración que transmitían los pretendientes. Sentí un escalofrío. Miré mi alrededor en busca de pistas. Papá y mamá se habían retirado de una esquina para pasar desapercibidos. Advertí que mi padre tenía una cejarqueada. Además, mi madre hacía unos gestos muy poco típicos de ella. Ahí estaba pasando algo, pero no sabía si debía hablar con ellos. Llevábamos un par de días sin dirigirnos la palabra. Era momento de retomar la relación. Eh, saludó Bade, que logró acercarse hasta a mí. Hola, perdona, te he asustado. Recuperé la compostura. No, tranquilo, estaba pensando en otra cosa. ¿Puedo hacer algo por ti? Bueno, quería invitarte a cenar o a pasar un rato solas esta semana. ¿Qué te parece otra jam session? Propuso. Y se puso a tocar una guitarra invisible mientras se mordía el labio inferior. Todo un detalle por tu parte, pero la tradición dicta que soy yo quien propone las citas. Encogió los hombros. ¿Y? ¿No preparasteis la famosa cena en la cocina porque ellos te la propusieron? Entorné los ojos e hice memoria. Técnicamente, sí. Entonces, como no me crié en un palacio no pudo invitarte, pero Kyle sí. Te aseguro que Kyle no recibe ningún trato de favor por mi parte, sino más bien todo lo contrario. Respondí con una sonrisa y rememoré todos esos años de malas caras. Bade optó por el silencio, pero su expresión era de incredulidad. Ya, claro. Me quedé estupefacta. Baden se dio media vuelta con las manos en los bolsillos y paso decidido. Había dicho algo ofensivo, tan solo había querido ser sincera y en realidad tampoco la había rechazado. Traté de restar importancia al desaire de Baden y me concentré para cumplir con mi labor de hoy. Ser una chica encantadora y refinada e intentar convencer a todo el mundo de que me estaba enamorando. Papá pasó por mi lado y con suma discreción le agarré por el brazo. ¿Qué ocurre? Él sacudió la cabeza y me dio una suave palmadita en la mano. Nada, cariño. Aquella mentira me impactó más que el desdén que había mostrado Baden. La gente pululaba por todo el estudio, dando órdenes, comprobando libretas de notas. Oía a Josie reírse, pero alguien la mandó a callar de inmediato. Los candidatos cuchicheaban entre sí, quizá más alto de lo normal. Baden se había sentado al lado de Henry. Estaba enfurruñado e ignoraba a todo el mundo. Apoyé las manos en el estómago y traté de calmarme. Junto a Henry, entre bambalinas, advertí una mano que me saludaba. Era Eric. Estaba, como siempre, en segunda fila, esperando a que se apagaran las luces para tomar su asiento. Cuando se percató de que había llamado mi atención, levantó ambos pulgares. Sin embargo, por la expresión de su rostro, no supe discernir si era una señal de ánimo o una pregunta. Encogí los hombros y él apretó los labios antes de articular las palabras. Lo siento. Le dediqué una sonrisa, lo cual no fue lo más apropiado dadas las circunstancias, pero era lo único que podía hacer. Eric minió la cabeza. Sorprendentemente, me sentí consolada. Al menos sabía a alguien que parecía entender cómo me sentía. Respiré hondo y tomé mi asiento entre mamá y Aaron. Algo anda mal, le murmuré a mi hermano. Lo sé. ¿Sabes de qué se trata? Sí. Me lo dirás. Después. Resoplé. ¿Cómo se suponía que iba a aguantar ahí sentada con esa bomba en la cabeza? Anunciaron todas las actualizaciones y papá dio un breve discurso, aunque no oí ni una de sus palabras. Solo me fijé en su expresión angustiada. Algo le preocupaba. En un momento dado, Gabriel se colocó en el centro del escenario y declaró que tenía varias preguntas para los seleccionados. Todos ajustaron las corbatas y los puños de la camisa, preparándose para lo que se avecinaba. Entonces, veamos. Señor Iván. Iván, que estaba sentado en primera fila, alzó la mano y Gabriel se dirigió hacia él. ¿Qué te está pareciendo la selección hasta hoy? El joven cerró por lo bajo. Bien, pero creo que si lograra que la princesa me concediera una cita a solas, estaría mucho mejor. Contestó y me guiñó un ojo. Me puse como un tomate. Supongo que a la princesa le cuesta una barbaridad hacer un hueco en su apretada agenda para todos sus pretendientes. Replicó Gabriel con gentileza. Por supuesto, no me quejo, todavía no he perdido la esperanza. Añadió con tono jocoso. En fin, quizás esta noche tengas la oportunidad de convencer a su Alteza Real para que te dé una cita. Cuéntanos, en tu opinión, de las funciones que debería desempeñar el futuro príncipe. ¿Cuál consideras la más importante? Iván se puso serio. No lo sé. Creo que ser un buen compañero es importante. Por su trabajo, la princesa Idlin se vio obligada a acudirse con muchísimas personas. Y, justo por eso, sería genial que me viera como alguien con quien merece la pena compartir muchos momentos. Aunque solo sea no sé por pura diversión. Fingió una sonrisa. Tú entras en el saco de las relaciones por obligación, cariño. Interesante, comentó Gabriel. ¿Qué opina el señor Gunner? Al lado del corpulento Iván, Gunner parecía poca cosa. Cuadró los sombras para no parecer tan enjuto, pero no sirvió de nada. Creo que el futuro príncipe debería estar disponible siempre. Usted mismo ha mencionado que la princesa está muy ocupada, así que, en mi opinión, la gente de su entorno debería ayudarla. Desde luego, no puedo hacerme una idea de cómo debe de ser la vida en palacio, pero es importante empezar a pensar en cómo puede cambiar mi vida y mis prioridades. Gabriel le miró con aprobación y de repente, papá se puso a aplaudir, seguido de todos los presentes. Yo también aplaudí, pero no estaba convencida. Era una pregunta importante y no me gustó que las respuestas se tomaran como un puro entretenimiento. Kyle, llevas toda la vida viviendo en palacio, dijo Gabriel y se dirigió de nuevo hacia el centro del escenario. ¿Cómo crees que cambiaría tu día a día si, por casualidad, fueras el elegido? Tendría que cuidar mucho más mi higiene, eso está claro. Solté y me cubrí la boca. Estaba bochornada y no podía parar de reír. Oh, al parecer no eres el único que lo piensa. Detrás de Kyle, Henry se estaba desternillando de risa. No había pillado el chascarrillo de inmediato, pero en cuanto Eric lo tradujo, explotó a reír. Gabriel enseguida le localizó y se acercó a él. Eres Henry, ¿verdad? Él la sintió, pero su mirada le delataba. Estaba aterrado. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cuál es la función más importante de un futuro príncipe? Trató de disimular el miedo y le dio ligeramente la cabeza para ver la traducción. Al comprender la pregunta, sintió. Ah, sí, el príncipe debería estar ando para princesa. Me puse en pie porque no podía soportarlo ni un segundo más. Henry, llamé. Todos me miraron un tanto atónitos y le indiqué que se levantara y se reuniera conmigo en el centro del plató. Él comprendió el gesto a la primera. Eric, tú también. Henry esperó a que su intérprete saliera de detrás del escenario. Eric parecía nervioso, no estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Henry le susurró algo al oído para tranquilizarle. Los tres, con Gabriel a la cabeza, llegaron a mi lado. Entralacé mi brazo con el de Henry. Eric se quedó en la retaguardia, convirtiéndose de nuevo en una sombra invisible. Gabriel, Henry creció en Swindway. Su lengua materna es el finlandés, por eso necesito un traductor. Aclaré y señalé a Eric que asintió ligeramente con la cabeza y luego di un paso atrás. Estoy segura de que a Henry le encantaría responder a tu pregunta, pero sería mucho más fácil si Eric dejara de esconderse tras la tarima. Henry dibujó una sonrisa y Eric le tradujo el mensaje. Alargó el brazo y me acarició la mano, un gesto que, para mi asombro, me agradó. Se tomó unos segundos para meditar la respuesta. Estaba rumiando qué palabras escoger y aunque la cuestión lo hubiera descolocado un poco, al hablar lo hizo de forma serena y prudente. Cuando acabó, todas las miradas se fijaron en Eric. Asegura que el futuro príncipe debería ser consciente de que no solo debe cumplir una función, sino varias, marido, asesor, amigo y un largo etcétera. Debería estar preparado para estudiar y trabajar día y noche como su alteza y saber que, tarde o temprano, tendrá que dejar su orgullo de lado para servir a su pueblo. Declaró Eric y se colocó las manos detrás de la espalda. Me percaté de que estaba repasando las últimas palabras de Henry. Y según Henry, también debería comprender que la princesa soporta una carga muy pesada y que en ocasiones tan solo debe ser un payaso. Me reí entre dientes cuando advertí la enorme sonrisa de Henry. Todos los presentes estallaron en aplausos y aproveché el momento para ponerme de puntillas y susurrarle al oído. Bien, bien. A Henry se le iluminó el rostro. Bien, bien. Asentí con la cabeza. Alteza, que señor Henry no comprende nuestro idioma debe de ser una gran complicación en el proceso de la selección, comentó Gable. ¿Cómo puede comunicarse con él? Ahora mismo, gracias a dos cosas, paciencia y Eric, el público se echó a reír. Pero, ¿cómo podría funcionar algo así? En algún momento, algo tendrá que cambiar. Fue la primera vez en mi vida que, en mitad de un report, desee coger la silla y lanzársela a Gable Fedaye. Sí, seguramente tienes razón, pero hay cosas muchísimo peores que una barrera lingüística. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Sin articular palabra, indiqué a Henry y a Eric que volvieran a sus asientos. Al ver que con rapidez Eric atravesaba el escenario, tuve que contenerme para no soltar una carcajada. Henry me regaló una sonrisa llena de cariño y eso me sirvió para inspirarme. Bueno, ya que la pregunta ha venido por Henry, déjame que la utilice como ejemplo. Es cierto que nos cuesta comunicarnos, pero es una persona extraordinaria, amable y educada. Por su parte, Jack y Burki hablaban mi idioma con perfecta fluidez y se comportaron como seres mezquinos y desagradecidos. Sí, todos hemos leído en los periódicos lo que pasó con Burki y si me permite decirlo, me alegro de que saliera intacta de aquella horrible pelea. Y Lessa, desde luego, intacta, eso era cuestionable, pero no quise profundizar en el tema. Sí, pero Burki es la excepción, no la norma. Podría presumir de la mayoría de mis pretendientes. ¿Ah, sí? Pues hazlo, por favor. Esbozó una sonrisa y miré de reojo a los chicos. El señor Hale tiene un gusto increíble y trabaja en una sastrería. No me extrañaría ver a todas las mujeres de Hilda luciendo sus diseños algún día. Me encanta ese vestido, exclamó desde la grada. Lo he hecho yo, contesté, incapaz de contener lo orgullosa que me sentía. Es pura perfección. ¿Lo ves? Dije, dirigiéndome de nuevo a Gabor. Ya te he dicho que tenía buen gusto. Añadí y me di la vuelta. Ya he comentado en alguna ocasión el talento musical del señor Baden. Desde luego, pero merece la pena volver a repetirlo. Tiene un don para la música. Baden asintió y aunque siguió un tanto enojado conmigo, tuvo la diferencia de disimularlo. Durante estos días también he descubierto que el señor Henry es un cocinero estupendo. Y créeme cuando digo que no es fácil impresionarme, como tú bien sabes. Los chefs de palacio no tienen rival en el mundo. Confía en mí, Gabor. Si supiera las exquisitezas que prepara, le pedirías de rodillas que te cocinara algo. El estudio se llenó de carcajadas y por el rabillo del ojo vislumbré a papá en un monitor. Estaba la mar de contento. El señor Fox... A ver, muy poca gente valora esta virtud, pero él es capaz de sacar lo mejor de cada situación. La selección puede ser estresante, sin embargo, él siempre se muestra optimista y alegre. Es un placer tenerle cerca. Miré a Fox con sumo cariño. A pesar del vendaje que le cubría parte de la cabeza y del ojo amoratado, no suponía ninguna amenaza. De hecho, me alegre de haber permitido que se quedara en palacio. ¿Alguien más? Preguntó Gabriel y escuadriñó a todos los pretendientes. Sí, había uno más. A mucha gente le cuesta creer que apenas conozco al señor Kyle porque hemos vivido bajo el mismo techo desde que nacimos. Pero es verdad. Gracias a la selección he tenido la oportunidad de conocerla de verdad. He descubierto que soy un arquitecto prometedor. Si algún día me veo en la obligación de construir un segundo palacio, no dudaré en contratarle a él. Ante la idea de que dos amigos de la infancia pudieran enamorarse, a muchos de los espectadores se les enterneció la mirada. Aunque confirmo sus palabras, necesito una ayudadita en el tema de la higiene, añadí, provocando un sinfín de carcajadas por lo que cuenta Alteza entre nuestros candidatos hay jóvenes maravillosos. Resumió Gable y les dedicó un aplauso. Desde luego, puesto que está rodeada de tantos caballeros de cuento, déjeme que le pregunte algo. Alguno de los seleccionados le ha robado un pedacito de su corazón. Empecé a juguetear con un mechón de cabello. No sé. ¡Uy, uy, uy! Me reí como una tonta, con la mirada clavada en el suelo. Eso no podía estar pasándome a mí. Quizás alguien que acaba de mencionar. ¡Oh, por el amor de Dios, Gable! exclamé y le di un golpecito en el brazo. El presentador soltó una risita, como la mayoría del público. Me abaniqué con la mano para sofocar el calor. Reconozco que me cuesta una barbaridad hablar de estos temas en público, pero espero poderte contar algo más en un futuro. ¡Qué noticia tan maravillosa, Alteza! Todos los habitantes de Ilea y yo entre ellos le deseamos toda la suerte del mundo. Gracias, susurré. Y en un acto de modestia agaché la cabeza. Por casualidad, atisbé a papá. Su expresión era de escepticismo, pero me dio la sensación de que quería creerse lo que acababa de oír. Fue una sensación agridulce. Por un lado, dudaba de que mi estrategia pudiera funcionar. Por otro, me negraba de que aquella mínima posibilidad aliviara a mi padre. Por ahora, ya había tenido suficiente. Capítulo 27 No pinta bien. Me tumbé en la cama de Arryn y me hizo un ovillo. Él se quedó sentado a los pies de la cama, dispuesta a contarme todo lo que mamá y papá no habían querido desvelarme. Escúpelo de una vez. Él trago saliva. Por lo visto, ha empezado en las provincias más pobres. No se están revelando, como cuando papá y mamá eran niños, pero sí que se están sublevando. ¿Y cuál es la diferencia exactamente? Pretenden acabar con la monarquía. La disolución de las casas no ha servido de nada y muchos creen que a nosotros nos importa un rábano. ¿De verdad? Pregunté, atónita. Papá se está dejando la piel para encontrar una solución y yo tengo citas a diario con un montón de desconocidos y todo por ellos. Lo sé. Por cierto, no tengo ni la más remota idea de cómo se te ocurrió lo de hoy, pero ha sido espectacular. Arquea una ceja y acepta el cumplido. Sin embargo, empezaba a dudar de si todo lo que había pasado durante el report había sido planeado, auténtico o espontáneo. Pero, entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Actuar de por vida. Ajá, me mofé. Lo dices como si hubieras tenido que actuar alguna vez. De eso siempre me he encargado yo y a decir verdad estoy harta. Podríamos abdicar, sugirió. ¿Y qué ocurrirá después? ¿Quién toma las riendas del país y si optamos por aferrarnos al trono crees que acabarán por echarnos? ¿Los ves capaces de llegar a ese extremo? Pregunté con un nudo en el estómago. No lo sé, Aidy, respondió con la mirada perdida. La gente, cuando tiene hambre o está agotada o vive en la pobreza extrema, no tiene límites. Pero no podemos alimentar a todo el mundo ni tampoco hacer que todos ganen el mismo sueldo. ¿Qué esperan que hagamos? Nada, respondió con un suspiro. Solo quieren más y no los culpo la verdad. Están desconcertados. Creen que sus vidas dependen de nosotros, pero se equivocan. Dependen de sí mismos. Exacto. Nos quedamos en silencio un buen rato, rumiando nuestro futuro. Si el pueblo seguía rebelándose, se veía que yo sufriría más que el resto de la familia, que mi figura quedaría en entredicho. No lograba comprender qué empujaba la gente a hacer este tipo de cosas, pero los gobiernos cambiaban. Los reinos pasaban por mejores o peores momentos. Aparecían nuevas ideologías que arrasaban con todas las demás. ¿Serían capaces de arrojarme en los leones? Me estremecí. Ya me han tirado comida podrida. Murmullé. ¿Qué? ¿He sido tan estúpida? Contesté mediendo la cabeza. He crecido creyendo que Ilea me adoraba, pero no es así. No me quiere. Cuando papá y mamá abdiquen, no habrá nada que les impida librarse de mí. Era terrible. Desde bien pequeña todos habían tratado de ocultármelo. Ahora ya sabía que todo era mentira. Arren parecía preocupado. Esperaba que me contradijera, pero no pudo. No puedes obligarlos a que te quieran, Idlin. No soy tan encantadora como tú y tan ingeniosa como Caden y tampoco tan revoltosa y adorable como Austin. No hay nada de especial en mí. Sin querer, se dio un cabezazo contra el cabecero de la cama. Idlin, estás de broma, ¿verdad? Eres la primera mujer que heredará el trono y solo por eso ya eres diferente. Tan solo debes aprender a utilizar eso a tu favor y recordarles quién eres. Soy Idlin Eshrif y nadie sobre la paz de la tierra es más poderoso de yo. Dudo que si realmente me conocieran me quisieran. Si vas a ponerte a lloriquear como una niña tendré que darte una buena tunda. Sabes que saldrías perdiendo. Te daría una paliza. Llevas amenazándome con eso desde que teníamos seis años. El día llegará. Hazme caso. Arren soltó una recita. No te preocupes, Idlin. Las posibilidades de que el pueblo se organice para derrocarte son ínfimas. Están desahogándose. Eso es todo. Cuando logren deshacerse de ese viejo y anticuado sistema de castas todo volverá a la normalidad. Hazme caso. Asentí con la cabeza. Quizás estaba atormentándome por nada pero sigo oyendo los desagradables gritos que me dedicaron durante el desfile y no lograba olvidar los comentarios que suscitó mi beso con Kyle. Sabía que no era la primera ni la última vez que salía la luz la idea de abolir la monarquía. No les cuentes a papá y a mamá que sé todo esto, ¿de acuerdo? Si insistes. Me levanté de la cama y le di un beso en la mejilla. Sentí compasión por las chicas que no tienen hermanos como Arren. Hasta mañana. Intenta dormir un poco. Contestó con una gran sonrisa. Salí de su dormitorio con la clara intención de cerrarme en el mío pero mientras avanzaba por el pasillo me precaté de que me rugía el estómago. Mi visita a las cocinas me dejó un buen sabor de boca. Recordé haber visto algo de fruta y una amplia variedad de quesos en la nevera. Era tarde y el personal hacía horas que se había acostado así que bajé las escaleras corriendo. Mi lógica me falló. La cocina no estaba desierta. Había un puñado de jóvenes trabajando en destajo mientras unos estiraban una masa con el rodillo. Otros cortaban verduras. Me quedé observando aquella cena durante unos momentos embelesada por la eficiencia con la que trabajaban. A pesar de la hora que era todos parecían despiertos y contentos. Charlaban con sus compañeros. Cada dos por tres alguien soltaba una broma que provocaba las risas de los demás. Lo que estaba presenciándome era solo tan interesante que tardé varios minutos en percatarme de esos risos rubios que se meneaban en una de las esquinas de la habitación. Henry había colgado la camisa en un gancho y tenía la camiseta interior manchada de harina. Caminé con sigilo, pero en cuanto el personal me reconoció, dejó lo que estaba haciendo para realizar una reverencia, lo que alertó a Henry de mi presencia. Al verme, trató de sacudirse la harina, pero le fue imposible. Se retiró unos cuantos tirabuzones y me dedicó a la mejor de sus sonrisas, como siempre. ¿No está Eric? El dormir. ¿Y qué haces despierto a estas horas? Henry visqueó los ojos y trató de descifrar mi pregunta. Lo siento, ¿yo cocinar? Asentí. ¿Puedo cocinar yo también? Él me señaló un montón de manzanas y una bola de masa que reposaba sobre la encimera. ¿Tu querer? ¿Tu cocinar? Sí. Me repasó de pies a cabeza y se quedó pensativo. Luego cogió su elegante camisa, me la colocó alrededor de las caderas y enudó las mangas a mi espalda. Un delantal. Acababa de confeccionarme un delantal. Sonreí para mis adentros. Después de todo, no era más que un vestido de cóctel que, con toda probabilidad, no volvería a ponerme jamás. Sin embargo, nuestro vocabulario no nos permitía discutir sobre algo así. Henry cogió una manzana y la peló. Quedó una espiral perfecta. Después dejó la fruta sobre la encimera y tomó un cuchillo distinto. Pidabait Sinai, dijo, y me señaló el modo en que sujetaba el mango del cuchillo. Pidahumena, Juleliciste, añadió. Encogió los dedos de la mano que le quedaba libre mientras sostenía la manzana y, tras esa breve demostración, empezó a cortar en láminas muy finas. A pesar de mi inexperiencia en la cocina, me fijé en que apenas tenía que hacer fuerza para cortar la manzana y entonces comprendí por qué había encogido los dedos para protegerlos. Tú, ordenó y me ofreció el cuchillo. De acuerdo, así, pregunté y doblé los dedos tal y como él había hecho. Bien, bien. No conseguí cortar la manzana con la misma agilidad que Henry, las láminas no eran ni la mitad uniformes que las suyas, pero a juzgar por cómo me miraba, cualquiera habría pensado que estaba elaborando un plato exquisito. Henry se encargó de la mesa, añadí un poco de canela y azúcar y encendió una de las freidoras que había en el fondo de la cocina. Me pregunté si en su casa él se ocupaba de todos los postres o si simplemente le chiflaba prepararlos. Ayudé a rellenar la masa de manzana y aunque el aceite hirviendo me aterrorizaba, me tragué el miedo y sumergí uno de los saquitos. Chillé cuando el aceite empezó a chisporretear por toda la cocina. Henry se contuvo y apenas se burló de mí, todo un detalle por su parte. Finalmente, Henry colocó los saquitos de manzana en una bandeja. Para entonces ya estaba muriéndome de hambre e impaciente, pero mantuve la compostura y esperé a que dispusiera la bandeja delante de mí. Me invitó a probar uno con un gesto. Así que, sin más dilaciones, cogí uno de esos pastelitos fritos y le di un bocado. Fue como subir al séptimo cielo. Aquel dulce estaba incluso más bueno que los rollitos de canela que preparó el otro día. ¡Oh, qué rico! exclamé mientras saboreaba el postre. Tras una carcajada, el experto no dudó en probar el resultado. Parecía satisfecho, aunque, a juzgar por su mirada, algo había fallado. En mi opinión, el postre era perfecto. ¿Cómo se llaman? ¿Eh? Mmm... ¿Nombre? Dije, señalando los pasteles. ¡Ah! Omenalortsti. ¿Omenalortsti? ¡Bien! Seguro. Bien. Sonreí para mis adentros. Al día siguiente, buscaré a Caden para explicarle que ya dominaba los nombres de varios postres finlandeses. Me comí dos saquitos más. Reconozco que, al acabar el segundo, sentí un ligerador de estómago. Luego Henry pasó la bandeja al resto del personal de cocina para que asaborearan aquella exquisitez. Todos le felicitaron y le dedicaron varios elogios. Sentí una punzada de rabia al darme cuenta de que Henry apenas entendía nada de lo que le estaban diciendo. Delicioso. Un postre magistral. La perfección hecha pastel. En cierto modo, intuía que si Henry comprendiera nuestro idioma, les habría dicho que estaban siendo muy generosos, aunque tampoco lo sabía ciencia cierta. Esa era mi percepción, pero en realidad no estaba segura. Y, me acordé una vez más, no quiero asesarlo. Había momentos en que me olvidaba de eso y me dejaba llevar por la situación. Henry acabó su ronda por las cocinas y regresó con la bandeja vacía, salvo por algunas migas. Le sonreí con timidez. Debería irme a dormir. ¿Tú dormir? Sí. Bien, bien. Eh, esta noche, en el report, pregunté tratando de utilizar palabras sencillas. Él asintió. Report, sí. Apoyó una mano en su pecho. Has estado muy dulce. Dulce, mmm, azúcar. No pude contener la risa. Sí, como el azúcar. Henry me envolvió la mano con la suya. Bajo mi palma notaba el latido de su corazón. Me miró fijamente y poco a poco su sonrisa fue desapareciendo. Me apretó la mano con más fuerza para alargar ese momento. Advertí que estaba pensando. Quizá estaba repasando todo el vocabulario que había aprendido durante estos días para dar con las palabras más adecuadas. Pero se quedó callado. Quería decirle a Henry que sabía lo que sentía por mí. Me había dado cuenta de que le importaba por cómo me miraba, por cómo me sonreía. Y aunque me había empeñado en lo contrario, él también significaba algo para mí. Solo vi un modo de expresar ese sentimiento, aunque me preocupaba que luego pudiera arrepentirme de ello. Acorté la distancia que nos separaba y le acaricí a la mejilla. Él me seguía mirando con detenimiento, como si acabara de descubrir algo valioso, algo mágico que quizá jamás volviera a ver. Entreseré los ojos, invitándole a besarme. Henry estaba asustado. Lo presentía. Le aterrorizaba tocarme, abrazarme, hacer un movimiento en falso. Quizá fuera porque yo era una princesa o porque nunca se había encontrado en esa tisitura, pero aquel beso fue vulnerable y justamente por eso me gustó mucho más. Alargué el beso porque quería decirle, sin utilizar palabras, que se tranquilizara, que podía abrazarme. Al fin, tras unos momentos de vacilación, Henry respondió. Me sostuvo como si fuera una figurita de cristal. Sus besos seguían siendo delicados, pero esta vez, en lugar de transmitirme su miedo, me trató con veneración. Sintí un cariño casi demasiado hermoso como para ser real. Me aparté. El beso me había dejado un poco mareada. Le miré y me percaté de que parecía dolido, pero también aparecía una pequeña sonrisa. Debería irme, murmuré. Él asintió con la cabeza. Buenas noches. Buenas noches. Me marché lentamente y cuando me aseguré de que no podía verme, eché a correr. En mi cabeza se había remolinado un sinfín de pensamientos que no lograba comprender. ¿Por qué me molestó tanto que Gabriel eligiera a Henry? ¿Por qué decidí mantener a Fox en palacio si las normas dictaban que debía marcharse? ¿Por qué no podía quitarme a Kyle? ¡Kyle, por el amor de Dios! En la cabeza. ¿Y por qué me aterraba tanto hacerme esas preguntas? Cuando llegué a mi habitación, me tiré en la cama. Estaba desorientada y estaba furiosa. Furiosa con Gabriel por haberme obligado a hablar del tema, por no ser capaz de mantener una conversación normal con Henry, por no poder comunicarme con él y por lo incómodo que debía de sentirse Eric cada día. Y, aunque la situación me exasperaba, en el fondo sabía que, si quería contarle a alguien algo personal, seguramente sería Henry. A su lado me sentía a salvo, sabía que era un chico listo y admiraba la pasión que le ponía las cosas que hacía. Henry era un buen chico, pero no hablaba ni una palabra de finlandés y eso no era bueno. Frustrada, di un par de vueltas en la cama. De repente, noté que algo se me clavaba en la espalda. Era el nudo a la camisa de Henry. Seguía llevándola puesta. Desaté el nudo y, aunque sabía que era una ridiculez, me llevé la camisa a la nariz. Por supuesto que olía a canela, a miel y a vainilla. Olía a repostería. Ese estúpido pastelero finlandés con sus estúpidas especias. Me estaba volviendo una necia. Se confirmaron mis sospechas. Siempre había creído que el amor te volvía más vulnerable. Por eso enamorarse era un terrible error. Además, nadie sobre la faz de la tierra era más poderoso que yo. Capítulo 28 Durante el desayuno me percaté de varias cosas. Primero, Henry se encargó de poner a su intérprete al día de los últimos acontecimientos. Eric no dejaba de lanzarme miraditas mientras trataba de calmar el entusiasmo de Henry. Este, por su lado, estaba eufórico, exultante. Y es que se había ganado el título de ser el segundo pretendiente de la selección en recibir un beso. Kyle, que estaba justo enfrente de Henry, parecía aturdido. Sospechaba que había ocurrido algo, pero no sabía suficiente finlandés como para comprender la conversación. A una velocidad de tortuga, iba metiéndose cucharadas de cereales en la boca para evitar interrumpirlos. También me fijé en Baden, que hizo mil maniobras para llamar mi atención. Me saludó con la mano y señaló la puerta. Articulé la palabra «Luego» e intenté que su falta de protocolo no me irritara en lo más mínimo. Sin embargo, los peores fueron papá y mamá. Me miraban de reojo y cuchicheaban entre ellos. Ni siquiera tuvieron la decencia de mostrar discreción. No me costó adivinar qué era lo que se traían entre manos, pretendiendo averiguar qué sabía acerca de los disturbios. Me aclaré la garganta. Y bien, ¿qué os parecía anoche? Papá dibujó una sonrisa. Quedé impresionado, Idlin. Esa es la semana tan ajetrea y abrumadora que tuviste. Te mostraste serena, tranquila. Fue maravilloso verte tan generosa con Henry. Me alegra saber que algunos de los candidatos te resultan atractivos. Eso me da esperanzas. Ya veremos cómo acaba todo esto, espetí. Te prometí tres meses y creo que es justo lo que tardaré en tomar una decisión. Sé a qué te refieres, comentó, como si le hubieran invadido miles de recuerdos. Gracias. De nada. Suspiré. Observé aquella sonrisa tierna y melancólica. La selección había sido y seguía siendo algo muy importante para él. Si pasados los tres meses no hay ningún compromiso a la vista, ¿te habré fallado? No, cielo. No me fallarás. Respondió. Pero hubo algo en su tono de voz que no me convenció. Y de repente me preocupé. Suponiendo que ese plazo de tres meses hubiera vencido y yo siguiera siendo una mujer soltera, ¿qué sucedería? El gobierno no solo intentaba resolver la confusión creada por la eliminación de castas, sino que también pretendía sofocar una rebelión abierta. Así que tres meses no bastarían para lograrlo. De hecho, las dos últimas semanas habían pasado volando. La selección no sería suficiente para arreglar los problemas del país. Y entonces comprendí por qué se empeñaban tanto en ocultarme cualquier información que pudiera inquietarme. Si pensaba que la selección sería inútil, ¿para qué continuar? Y si decidía dejarles en la estacada, ya no les quedaría nada. No te preocupes, papá. Dije. Y le acaricé la mano. Todo saldrá bien. Él me cogió de la mano y la apretó. Estoy seguro de que tienes razón, cariño. Respondió. Respiró hondo y tomó un sorbo de café. Ah, quería comentarte algo. Hemos revisado todos los antecedentes de los chicos. Si hubiéramos realizado un par de llamadas antes de la selección, habríamos sabido que a Burki le cuesta controlar su ira y que en una ocasión a Jack le denunció una compañía de clase por comportamiento inapropiado. También hemos averiguado que Eam pasa la mayor parte del tiempo solo. No creo que sea un motivo de peso para expulsarle ya, pero no deberíamos quitarle el ojo de encima. De hecho, Eam me ha parecido un tipo bastante generoso. ¿Oh? Sí, ya he notado que es un chico un poco solitario, aunque no sé por qué. Es muy buen conversador. Papá dejó la taza de café encima de la mesa y miró a Eam. Qué raro. ¿Alguien más por quien deba preocuparme? Pregunté. No quería que papá se obsesionara con Eam. Solitario no era sinónimo de problemático o alborotador. Hay uno cuyo expediente académico deja mucho que desear, pero nada escandaloso. De acuerdo, lo peor ya ha pasado. Añadí con cierto optimismo. Eso espero, aunque he encontrado un equipo especial para que continúe investigando. No fui tan precavido como debía y lo siento mucho, confesó. Miremos el lado positivo de esto. Si no hay ningún lunático más, podría concertar algunas citas y así tener algo de qué hablar el viernes. Mi padre cerró entre dientes. Cierto. Quizá deberías verte con los pretendientes que apenas conoces. Tendrás tiempo de quedar con todos ellos, te lo prometo. Repasé a todos mis candidatos. Puede que esta semana no me veas mucho por el despacho. Él sacudió la cabeza. Ningún problema. Conócelos. Confío en que puedes encontrar a alguien especial, aunque a ti te parezca absurdo. Permíteme que te recuerde que cuando me propusiste la selección, ese no era el objetivo. Da lo mismo. Pero es que son muchísimos. ¿Hay alguno que te dé mala espina? Papá repasó a los seleccionados uno a uno. De hecho, murmuró y con los ojos entornados buscó a uno en particular. Ese, el de la camisa verde. ¿Y cabello oscuro? Sí. Se llama Julián. ¿Qué tiene de malo? Puede que parezca una trivialidad. Pero anoche, mientras alababas a los demás candidatos, no sorrió en ningún momento. Ni siquiera aplaudió. No es la actitud más adecuada. Si no puedo soportar que un puñado de chicos le hagan sombra durante unos días. ¿Cómo aguantar vivir en la sombra durante el resto de su vida? Llevaba años preguntándome si mi padre era sincero al asegurar que sería una líder estupenda. Menuda pérdida de tiempo. Mi padre confiaba ciegamente en mí. Y esto también puede parecer otra trivialidad. Pero creo que vuestros hijos no serían muy guapos. ¡Papá! Grité, lo que provocó un pequeño revuelo. Avergonzada, me cubrí la cara con las manos y papá se echó a reír a carcajadas. ¡Deberías tenerlo en cuenta! De acuerdo, me voy. Muchas gracias. Ojalá hubiera podido desaparecer del comedor sin más. Crucé el salón lo más rápido que pude, pero sin perder mi feminidad. Cuando doblé la esquina, salí disparada como un rayo hacia mis aposentos. Me encerré en mi habitación y decidí mirar todas las solicitudes con lupa. Traté de buscar algo que despertara mi interés, mi entusiasmo. Al ver la fotografía de Julián, hice una pausa. Papá tenía razón. Daba igual cómo combinar a su nariz, mi boca, mis labios o sus mejillas. En mi cabeza, todas las variaciones eran horrendas. Pero poco importaba. Le enviaré a casa tarde o temprano, aunque quizá esperaría tener varias citas para que se marchara acompañado. Todas las eliminaciones en solitario habían sido desastrosas. Por ahora, debía trazar un plan. Diez citas. Ese era mi objetivo hasta el próximo report. Y además, tres de ellas deberían aparecer en los periódicos. ¿Cómo iba a conseguirlo? Mamá estaba en la sala de las mujeres con la señorita Lucy. Estaban reunidas con una alcaldesa, puesto que las mujeres no solían ocupar este tipo de cargos a las pocas que había las conocía muy bien. Mila Warren, alcaldesa de Calgary, había venido a honrarnos con su presencia. Mi agenda del día no había previsto ninguna visita oficial, pero no tuve elección. Hice una reverencia para anunciar que estaba ahí y saludarlas. ¡Alteza! exclamó la señora Warren y se levantó para darme la bienvenida con una pomposa reverencia. Es un verdadero placer verla, y más en este momento tan emocionante. Nos alegra mucho tenerla por aquí. Por favor, siéntese. ¿Cómo estás, Idlin? preguntó mamá. Bien, luego me gustaría hacerle un par de preguntas, añadí en voz baja. Necesito unos consejos sobre chicos, bromeó la señora Warren y me guiñó el ojo. Mamá y la señorita Lucy le rieron la gracia, pero yo me limité a sonreír y luego recapacité. Aquella mujer debería saber la verdad. Créame, la selección no es lo que se imagina. Arqueó las cejas a Tónita. Por favor, regáleme un día con 35 hombres peleándose por mí. Para ser honesta, es más bien un asunto de trabajo, prometí. Le ponemos mucha emoción, pero lo cierto es que es todo un desafío. Yo lo corroboro, intercedió mamá. Da igual en qué lado del proceso estés, es muy duro. Hay días que se te hacen eternos y aburridos y otros en los que apenas tienes tiempo de respirar, explicó. Me cansó con solo pensarlo. Mamá reposó la cabeza sobre la mano y me miró de reojo. Percibí algo en ella, en aquella mirada maternal e indulgente que me hizo sentir apoyada y comprendida. Sin embargo, también me eslumbré un ápice de inquietud, un rastro del estrés que esa misma mañana había abrumado a papá. De pronto, Parpadiós entró toda su atención a la señora Warren. Y bien, Mila, según lo que tengo entendido, las cosas van muy bien por Calgary. Ah, sí, bueno, es que somos muy tranquilos. Por lo visto, la alcaldesa tan solo había venido a socializar un poco, así que me quedé ahí sentada. Mantení una postura perfecta hasta que decidió marcharse. Y todo gracias a mí, porque había pasado una nota a una doncella pidiéndole que entrara en la sala y le dijera a mamá que la necesitaban con urgencia. En cuanto la señora Warren salió por la puerta, mamá se estiró el vestido. Déjame ir a ver qué ha sucedido. Relájate, he sido yo. Confesé y me estudié las uñas. Necesitaba una manicura urgente. Mamá y la señorita Lucy me observaban fijamente. Quería tener una conversación contigo y ya no dejaba de parlotear, así que he concertado una cita o algo parecido. Comenté y esbozó una sonrisa insolente. Mamá sacudió la cabeza. Idlin, a veces puedes ser un poco manipuladora, dijo y suspiró. Y a veces es toda una suerte. Uf, no creo que hubiera podido aguantarla mucho más. Las tres nos pusimos a reír con complicidad. Me siento un poco culpable, declaró mamá. No sale mucho y para ella es muy difícil desempeñar su trabajo sola, pero no me ha gustado el modo en que se ha dirigido a ti. Hice una mueca. Las hay peores. Cierto, murmuró. ¿De qué querías hablarme? Miré a la señorita Lucy por el rabillo del ojo. Desde luego, susurró, respondiendo así a mi petición tácita. Si me necesitan, andaré por aquí. Me besó en la frente y tras una reverencia nos dejó a solas. Fue un gesto muy cariñoso por su parte. Es tan buena conmigo, dije, y con mis hermanos también. A veces me da la sensación de que tengo dos madres. Sonreí y mamá asintió. Me gusta mantener a la gente que quiero cerca de mí. La verdad es que he cuidado de ti desde el momento en que viniste al mundo. Ojalá hubiera podido tener hijos, lamenté. A mí también me habría gustado, confesó mamá. Supongo que a estas alturas todo el mundo sabe que lo he intentado por todos los medios, pero no ha funcionado. Haría todo lo que estuviera en mi mano para ayudarla. Lo has intentado. Me daba la impresión de que no sabía nada que los israelí no pudieran conseguir. Mamá pestañó varias veces, estaba al borde de las lágrimas. No debería contarte esto porque es privado, pero sí, he hecho todo lo posible. Incluso llegué a ofrecerme como vientre de alquiler para que así pudiera tener un bebé. Confesó y apretó la mandíbula. Fue el único momento en mi vida en que me reproché. Incluso me arrepentí de ser reina. Al parecer, mi cuerpo no me pertenece, así que hay cosas que no se me permiten hacer. ¿Quién lo dice? Todo el mundo, Idlin, no es algo muy tradicional y nuestros consejeros pensaron que el pueblo de Idlin no lo comprendería. Incluso hubo quien aseguró que todo bebé que creciera en mi vientre debería ser incluido en la línea de sucesión al trono. Era ridículo, así que tuve que retirar mi oferta. Me quedé en silencio durante unos instantes, observando a mi madre. Todavía no se había recuperado de un disgusto de hace varios años, un pesar que, además, era de otra persona. ¿Cómo lo haces? ¿El qué? Nunca me dejas indiferente. ¿Cómo es posible que todavía haya historias de tu vida que no conozca? Me da la sensación de que siempre has sido una mujer entregada a los demás. Ella sonrió. Cuando estás rodeada de gente la que adoras, dar tu brazo a torcer, resignar tu arte por vencida no se percibe como un sacrificio. Hay personas por las que daré mi vida sin pensármelo dos veces, sin olvidar al pueblo de Ilea, nuestros súbditos por los que, en cierto sentido, también di mi vida. Bajó la cabeza y se arregló el vestido, aunque estaba perfecto. Estoy convencida de que hay gente por la que morirías, pero todavía no lo sabes. Algún día te darás cuenta de ello, ya verás. Por un momento, temí que no fuéramos familia. Las personas a las que mamá podía estar refiriéndose, papá, Arren, la señora Lucy y la tía May, también eran un pilar muy importante en mi vida, y precisamente por eso necesitaba que me ayudaran, y no al revés. De todas formas, resumió, ¿de qué querías hablarme? Ah, sí, bueno, ahora que papá se ha cerciorado de que los candidatos que quedan no están chiflados, he decidido centrarme en las citas. Contesté y me incliné hacia adelante. Necesito ideas sencillas, pero que, en pantalla, se vean magníficas. Oh, suspiró y clavó la mirada en el techo, pensativa. No sé si podré echarte una mano con ese tema. Casi todas las citas que tuve con tu padre durante la selección fueron paseos por el jardín. ¿De veras? ¿Cómo es posible que os enamoraráis? ¡Qué aburrimiento! Mamá soltó una carcajada. Bueno, era la oportunidad perfecta para charlar o para discutir, claro. Siempre que nos quedábamos a solas, hacíamos lo uno o lo otro. Entorné los ojos. ¿Os peleabais todo el tiempo? Respondió y luego dibujó una sonrisa. En serio, cuantas más cosas me explicas sobre tu selección, menos osentiendo. Ni siquiera pudo imaginarte discutiendo con papá. Lo sé. Tuvimos que trabajar muchos aspectos de nuestra relación para conseguir que funcionara, pero la verdad es que fue una suerte conocernos. Por fin nos encontramos a alguien que nos apreciaba, que era sincero con nosotros, que nos felicitaba cuando lo merecíamos, pero que también nos amonestaba o reprendía cuando nos equivocábamos. No me negaba a compartir mi vida con alguien que fuera sincero conmigo, dado el caso de que algún día decidiera casarme. Pero, si un chico quería conquistarme, debía aprender a medir sus palabras. De lo contrario, no duraría un telediario. De acuerdo, citas, dijo, y volvió a acomodarse en su asiento, meditabunda. Nunca se me ha dado bien el tiro con arco, pero si alguno de tus pretendientes es un experto en ese arte, la cita podía ser un éxito. Creo que puedo hacerlo, o, y ya he montado a caballo, así que descartemos esa opción. Vale, y cocinar tampoco, añadió. Sonrió, dándome a entender que no podía creerse que hubiera permitido esa cita, pero acabó siendo un desastre. Bueno, Kyle y Henry lo hicieron fenomenal, y Fox tampoco lo hizo tan mal. Es verdad, corregí, y de repente, recordé ese momento en que cociné solas con Henry, nadie se había enterado de esa cita. Cariño, creo que en lugar de buscar una cita tan llamativa y vistosa, deberías probar algo más sencillo. Toma un té, pasea por los jardines, una cena, un almuerzo en buena compañía siempre son bienvenidos, pero no puedes comer diez veces al día. En mi opinión, las citas más simples son más bonitas que las ostentosas. Había tratado de evitar cualquier encuentro que pudiera ser demasiado personal, pero ese tipo de citas transmitían cercanía, algo que el público ansiaba. Quizá mi madre llevaba razón. Si elaboraba una lista con temas y preguntas superficiales, reduciría el riesgo de que la cita se volviera demasiado íntima. Gracias, mamá. Creo que lo probaré. De nada, cariño. Ya sabes que aquí me tienes. Lo sé. Murmuré mientras jugueteaba con el vestido. Sé que estos días he sido peor que un olor de muelas, y lo siento. Mamá largó el brazo y me cogió de la mano. Idlin, estás sometida a mucho estrés. Te comprendemos. Y a menos que te transformes en una asesina que descuartiza a sus víctimas con un hacha. Siempre te querré. Me eché a reír. ¿Una asesina que descuartiza a sus víctimas con un hacha? ¿Ese es tu límite? Bueno, te querría de todas formas, dijo y me guiñó el ojo. Anda, vete. Si piensas tener tantas citas esta semana, deberás organizarte. Asentí, y por razones que aún no logro comprender, me deslicé y me senté en su regazo. Uff, se quejó en cuanto notó mi peso sobre las rodillas. Te quiero, mamá. Ella me abrazó por la cintura. Yo también te quiero, más de lo que imaginas. Le di un beso en la mejilla y me levanté de un salto. Pensé la semana que me esperaba y desee que mi plan calmara los ánimos. Sin embargo, en cuanto salí al pasillo, desapareció mi alegría. Baden estaba ahí, esperándome. Capítulo 29 Ya veo que estás molesto. ¿Por qué no me dices que ocurre y lo solucionamos de una vez por todas? Baden hizo una mueca, disconforme con mi oferta. Quiero irme. Fue como darme de brusas contra una pared. Perdón. Lo de anoche fue vergonzoso. Te pedí una cita y tú me rechazaste. Levanté una mano. Si no me falla la memoria, en ningún momento dije que no. De hecho, no me dejaste ni contestarte. ¿Acaso ibas a aceptar? Preguntó con escepticismo. Alcé las manos y luego las dejé caer. Pues no lo sé, porque de golpe y de poroso te pusiste de morros y luego te marchaste sin más. ¿De veras piensas darme lecciones de comportamiento? Ahogué un grito. ¿Cómo se atrevía a hablarme así? Me acerqué a él y a pesar de ponerme de puntillas, a su lado parecía enana. Sabes que puedo castigarte por dirigirte a mí en estos términos, ¿verdad? Ahora pretendes intimidarme, primero me rechazas, luego me utilizas como un dítero durante el report y hoy me he pasado toda la mañana buscándote por el palacio. Fuiste tú quien me prometió que nos veríamos durante el desayuno. No estás solo, sois 20 candidatos, tengo mucho trabajo que hacer, ¿cómo puedes ser tan egocéntrico? Los ojos estaban a punto de salirse de las órbitas. ¿Yo? ¿Egocéntrico? Repitió señalándose el pecho. Intenté proteger mi corazón, no quería que ese chico me hiciera daño. ¿Sabes? Eras uno de mis favoritos, quería conocerte, mantenerte en la selección durante varias semanas más. Mi familia te adoraba y sabes que siento admiración por tu talento. No necesito la aprobación de tu familia, durante una hora fuiste encantadora conmigo, después desapareciste y empezaste a actuar como si no hubiera ocurrido nada. Tengo el derecho y la libertad de irme y estoy listo. Entonces, vete. Me di media vuelta, no tenía por qué soportar eso. Desde el pasillo, él me lanzó una última puñalada. Todos mis amigos me lo advirtieron, me dijeron que estaba loco, tenían toda la razón. Seguí avanzando, sin mirar atrás. Eres prepotente y egoísta, ¿en qué estaría pensando? Doblé una esquina al azar, obviamente no era el camino más corto de mi habitación, pero me dio lo mismo. Seguí adelante, con la barbilla bien alta y con esa expresión valiente que tantas veces había practicado. Nadie podía imaginarse cuánto me había dolido la despedida de Baden. Tras un largo rodeo, por fin llegué al tercer piso. Empecé a llorar en cuanto puso un pie en el rellano. No fui capaz de mantener la compostura ni un segundo más. Las palabras de Baden se habían retomado en mi cabeza. Me abracé la cintura y me doblé de dolor porque notaba un pinchazo horrible en el estómago. Antes de que los pretendientes desembarcaran en palacio, había elaborado una lista con ideas para librarme de ellos. Plané varias estrategias para ofenderlos, para que se enfadaran. Había pensado que así me dirían cosas parecidas a las que Baden me había soltado. Sin embargo, tenía la sensación de que no había hecho nada para provocarle. Y aún así, las dijo. ¿Qué pasaba conmigo? ¿Por qué me habían dado calabazas por ser yo misma? Con su frase de despedida había conseguido lo que se había propuesto. Hace un mes, cuando leí los nombres de los seleccionados, creí que tenía un millón de posibilidades. Pero, ¿cuántos muchachos de ILEA no habían participado porque me despreciaban? La gente me consideraba una niña mimada y malcriada, egoísta. Me pregunté qué parte de la selección estaba deleitando más al público, los momentos tiernos y románticos o los momentos en que parecía una patética fracasada. Respiré hondo y decidí resguardarme en mis aposentos. Eric estaba esperándome junto a la puerta, así que me había visto asullozar. Me sequé las lágrimas para disimular que había estado llorando, pero no pude ocultar aquellos ojos hinchados o la rojez de las mejillas. El hecho de que Eric me viera en ese estado tan lamentable me dolió tanto como las palabras de Baden, pero el único modo de restar la importancia era aparentar total normalidad. Al acercarme a él me percaté de que me observaba con tristeza. Quizá no he venido en el mejor momento, dijo con un ápice de sarcasmo. Sonreí. ¿Por qué lo dices? Respondí también en tono jocoso. Pero si puedo ayudarte en algo, por favor, dímelo. Lo haré encantada. Eric se quedó pensativo. Quería hablarle sobre Henry, pero él no sabe nada, añadió. Él vendría a verla personalmente si pudiera desenvolverse en su idioma, pero le da vergüenza. Reconoció. Él, bueno, me contó lo del beso. Asentí. No me sorprende. Temé haber cruzado una línea. Según su versión, él estaba abrazando y quizá no debía hacerlo, pero lo hizo y entonces sacudí la cabeza. Tal y como le estás contando, parece mucho peor de lo que fue. Él, nosotros, farfullé. Intentamos comunicarnos y cuando nos quedamos sin palabras, en fin, nos besamos. Por algún motivo, me abochornaba admitirlo en frente de Eric, aunque era consciente de que ella sabía toda la historia. Entonces, ¿no va a expulsarlo? Abrí los ojos como platos y a punto estuvo de echarme a reír. En ningún momento se me había pasado tal cosa por la cabeza. No, es una de las personas más amables y tiernas que conozco. No estoy en absoluto molesta con él. Eric asintió. ¿Sería inapropiado que le transmitiera su opinión a Henry? Desde luego que no, respondí. Me sequé los ojos de nuevo, aunque esta vez dejé un rastro de lápiz negro por toda la ojera. Buah, ¿está bien, Alteso? Preguntó Eric con ternura y afortunadamente sin compasión. Me apetecía contarle todo lo ocurrido, pero confesarle mis penas rozaba lo inapropiado. Una cosa era hablarle sobre Henry, otra muy distinta a explicarle mis reparos y temores respecto a los demás candidatos. Lo estoy o lo estaré. No te preocupes por mí. Cuida de Henry y vela por él. Noté un ligero cambio en su expresión. Hago todo lo que puedo. Lo observé durante unos instantes. Intuyo que Henry está deseando volver a repetirlo, ¿verdad? Eric negó con la cabeza. No se equivoque, Altesa. Él la quiere. Tras la despedida de Baden que me rompió el corazón, no concebía que algo así pudiera ser posible, pero Eric me lo confirmó. Habla de usted sin parar. Cada mañana en el Salón de Hombres le traduzco libros de ciencias políticas porque se ha empeñado a entender las diferencias entre la monarquía absoluta que reina aquí y la monarquía constitucional con la que creció en Swingway. Incluso... Eric hizo una pausa para reírse entre dientes. Incluso estoy a los andares y a la demanda de sus hermanos. Quiero ser merecedor de su mano, Altesa. Tragué saliva. Me sentí un poco abrumada. Traté de dibujar una sonrisa para encubrir mis verdaderos sentimientos, pero ni siquiera puede hablar conmigo. Lo sé. Respondió con solemnidad. Y por eso me asombra... ¿El qué? Se acarició la bardilla un tanto dubitativo. Aprender una lengua extranjera siempre es más fácil cuando se es un niño. Cualquiera puede intentar aprenderla de mayor, por supuesto, pero el acento siempre le delatará. A Henry le cuesta retener el vocabulario y el ritmo que va. Tardará años en ser capaz de mantener una conversación básica, por no mencionar los matices que puede tomar un idioma, como la jerga y los coloquialismos. ¿Entiende lo que significa eso? Que no lograría comunicarme con Henry durante quién sabe cuánto tiempo. que con toda probabilidad, cuando acabara la selección, apenas nos conoceríamos. Sí, lo entiendo. Tres palabras que sentí como un masazo, que retumbaron en el pasillo que me aplastaron como una mosca. Creí que debía saberlo. Alteza, yo solo quería que fuera consciente de cómo puede avanzar la relación si usted también siente algo por él. Gracias, susurré. ¿Y? Preguntó de repente. ¿Siente algo por él? Aquella pregunta me cayó como un jarro de agua fría. Con el corazón en la mano, Eric, no sé lo que siento. murmuró y apoyó una mano sobre mi hombro. Lo siento, ha sido un comentario inapropiado. No es asunto mío y es evidente que no está teniendo un buen día. Qué bobo. Me sorbí la nariz. No, tan solo está siendo un buen amigo, tanto de Henry como mío. No pasa nada. Él entrelazó las manos tras la espalda. Bueno, es lo que soy, o no lo sabía. ¿Eh? Eric suspiró y de pronto se le sonrojaron las mejillas. Su amigo, si necesita uno. Fue una oferta muy sencilla y sin embargo muy generosa. No se me ocurre a nadie mejor. Él sonrió satisfecho pero no dijo nada. Siempre disfrutaba de esos momentos de silencio con Eric. Pasados unos instantes se aclaró la garganta. Estoy seguro de que tiene mucho trabajo por hacer pero no me gustaría dejarla sola si está triste. No, de hecho la prefiero. Me dedico una sonrisa un tanto cohibida. Si es lo que desea, musitó y se inclinó ante mí. Espero que su día mejore. Ya lo ha hecho, prometí y le rodé para poder entrar en mi dormitorio. Señorita, llamó Nina en cuanto abrí la puerta. Debía de tener un aspecto terrible. Hola, Nina. ¿Está bien? No, pero lo estaré. ¿Puedes pasarme los formularios de la selección, por favor? Tengo un montón de trabajo. Aunque Nina se quedó un poco desconcertada, obedeció sin rechistar. Además del papeleo, también me trajo una cajita de pañuelos. Gracias. Pensé que lo peor ya había pasado, pero cuando vi las fotografías de los pretendientes, no pude contener las lágrimas. Dudé de todos. ¿Quién seguiría cursando, luchando por mi mano, a pesar de odiarme? Nina, ¿podrías traerme papel en blanco? En cuestión de segundos tenía una taza de té y una libreta sobre el escritorio. Era una doncella maravillosa, la verdad. Intenté organizarme la semana. En el formulario de Absel decía que tocaba el piano, así que al día siguiente por la mañana me reuniría con él para tocar algún dueto. A primera hora de la tarde, daría un paseo por los jardines con Tavish. El lunes tomaría el té con Gunner y luego saldría con Harrison a dar una vuelta. Algún fotógrafo retrataría el momento. A papá le encantaría la idea. Acabé de elaborar aquel minucioso horario y dejé la pila de papeles a un lado. Sin cruzar una sola palabra, Nina empezó a prepararme un baño. Me acabé el té y dejé la taza sobre la mesa que había al lado de la tetera para que luego no tuviera que buscarla por toda la habitación. El cuarto de baño estaba envuelto en una nube de vaho. Me planté delante del espejo y empecé a quitarme todas las horquillas del cabello. La presencia de Nina siempre era como un bálsamo para mí. Después de aquel baño tan relajante, casi había logrado librarme de las duras palabras de Baden. ¿Quiere hablar del tema? Preguntó Nina en voz baja y empezó a cepillarme el pelo. No hay mucho que decir. La gente seguirá arrojándome comida podrida, lanzándome palabras hirientes. Así que si quiero sobrevivir, tendré que aprender a ser más fuerte. Se le escapó un suspiro de desaprobación. A través del reflejo, observé que tenía una expresión afligida. ¿Qué? Nina dejó de peinarme y me miró compungida. Por muy complicados los que sean mis problemas. Nunca los cambiaré por los suyos. Lo siento. Erguí la espalda. No lo sientas, Nina. Nací con esta cruz. Este es mi destino. Pero es injusto, ¿no cree? El hecho de que ya no vivamos según un sistema de casta significa que nadie nace con un destino marcado, ni con una cruz. ¿Acaso eso no le incluye a usted? Eso parece. Poco importó que Absel fuera un pianista impecable o todos los elogios que le regalé. Tampoco sirvió de nada que las fotografías que tomaron de Tavish paseando a mi lado en el jardín fueran propias de una revista de moda. A pesar del trabajo y los esfuerzos que dediqué a aquellas citas, ninguna apareció en los titulares de lunes por la mañana. Sobre las instantáneas de mis citas, la historia que se narraba era completamente distinta. ¡Es trabajo! exclamaba el titular que acompañaba una fotografía en que aparecía yo bostezando. Por lo visto, una fuente de primera mano había compartido con los medios de comunicación mi opinión sobre el proceso de la selección, asegurando que era más bien un asunto de trabajo y que le ponemos mucha emoción. Solo deseaba una cosa, matar a Mila Warren, aunque tampoco podía culparla. El hecho de que Baden hubiera sacado a la luz que la selección era un paripé no es que hubiera ayudado en nada. Según su descripción, yo era una chica fría, hipócrita y distante. Reveló nuestro único y encantador momento a solas y aseguró que a partir de entonces me había alejado de él. Y esa fue la gota que comó el vaso. Repitió varias veces que no era capaz de quedarse en palacio y contribuir a esa mentira. Sabía que le habían pagado una cantidad exorbitada de dinero por aquellas declaraciones e intuía que a Baden le preocupaba, y mucho, la deuda académica que había acumulado a lo largo de los últimos años. Aunque por otro lado, estaba convencida de que también lo habría hecho gratis. Comparar esas noticias con mis citas de fin de semana era absurdo, ya que había eclipsado por completo cualquier momento romántico. Había sido una total pérdida de tiempo y peor aún, papá estaba sufriendo todas las consecuencias. Ya habían pasado varias semanas y todavía no se le había ocurrido ninguna idea para redigir el problema de las castas ni para calmar a los alborotadores que exigían el fin de la monarquía. No estaba logrando ninguno de mis cometidos. Después de desayunar decidí aislarme en mi habitación. Eché un vistazo a mis planes del día. Merecía la pena acudir a las citas. Había algún modo de mejorar la perspectiva. Oí que alguien llamaba a la puerta. Al volverme, advertí la silueta de Kyle. Sin pensármelo dos veces, me lancé a sus brazos. —¡Eh! murmuró. Me estrechó con fuerza. —No sé qué hacer. Las cosas no hacen más que empeorar. Él se apartó un poco y me miró a los ojos. —Algunos pretendientes están confundidos. No saben si los estás utilizando, Idlen. Dijo. Y luego continuó en voz baja para que Nina no pudiera oírle. —Sé que nuestro primer beso fue una pantomima. —Sé sincera. Todo es una pantomima. Si lo es, debes ser honesta y decirlo. Lo observé sin pestañear. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? Nunca creí que Kyle pudiera ser un chico tan listo, divertido, guapo y cariñoso. No quería mantener una conversación entre susurros, así que le pedí a Nina que nos dejara solas. Cuando cerró la puerta, volví a centrarme en mi respuesta. —Es muy complicado, Kyle. Soy una persona inteligente, explícamelo. Estaba sereno, así que sus palabras sonaron más como una invitación que como una exigencia. Si me lo hubieras preguntado el día antes de que los pretendientes llegaran a Palacio, te habría dicho que todo era puro teatro, pero ya no lo es, al menos para mí, dije. Había intentado por todos los medios que las citas no me afectaran y de hecho me aterraba a romper esas distancias. En ese momento, Kyle estaba a punto de salir de mi zona de confort y adentrarse en mi mundo más íntimo. No sabía cómo reaccionaría si cruzaba esa línea. —Tú me importas, confesé. —Muchos me importáis, corregí. —Si creo que voy a acabar casándome con uno de vosotros, no puedo asegurarlo, murmuré encogiendo los hombros. —Eso no tiene sentido, es una cuestión de blanco o negro. —No seas tan injusto, cuando diste tu nombre y querías participar, dirías lo mismo ahora. No me percaté de lo tenso que estaba hasta que soltó un suspiro y cierro los ojos. —De acuerdo, eso puedo entenderlo. Estas semanas han sido más difíciles de lo que pensaba, de hecho han resultado desastrosas. Aunque sea una chica no se me da muy bien expresar mis emociones, así que muchos a veces asumen que algo no me importa, cuando en realidad sí que me importa. Me gusta guardarme ciertas cosas para mí, sé que no es bueno, pero soy así. Kyle llevaba muchos años viviendo en Palacio y sabía que estaba diciendo la verdad. —Idlin, tienes que tomar cartas en el asunto y hacer alguna declaración a la prensa, insistió sin pestañear. Me masajé las sienes. —No sé si es buena idea y si meto la pata. Él me dio un golpecito en el estómago, algo que no hacía desde que éramos críos. —Sé sincera, eso nunca falla. Aquello confirmó todas mis preocupaciones. Admitir que me había encariñado de muchos de los candidatos y que eso era lo más importante que tenía ahora mismo entre manos significaba revelar el punto de partida de esa selección en particular. Y tal y como iban las cosas, con esa confesión no me ganaría su simpatía. De pronto, Kyle se giró y me señaló al escritorio. —Ven, sentémonos un minuto. Me acomodé a su lado y aparté algunos bocetos de vestidos en los que había estado trabajando últimamente. —Son impresionantes, Idlin, destacó. Dibujé una tímida sonrisa. —Gracias, pero no son más que cuatro garabatos. —No hagas eso, dijo. —No desmerezcas tu trabajo. Recordé esas palabras y me tranquilicé. Kyle cojó un puñado de lápices y empezó a hacer un esbozo propio. —¿Qué estás dibujando? Pregunté tras distinguir unas cajas pequeñas. Una idea que llevo tiempo queriendo probar. He estado leyendo muchísimos artículos sobre las provincias más pobres del país. Ahora mismo su mayor problema es la vivienda. —¿Por el boom industrial? —Sí, murmuró y continuó trazando líneas prácticamente perfectas. Papá había hecho todo lo que estaba en su mano para fomentar el crecimiento industrial en las provincias más agrícolas. Si lo que producía una zona podía fabricarse allí mismo, todo el mundo saldría ganando. Pero en cuanto empezó la industrialización, mucha gente se trasladó a esas zonas a pesar de que no había viviendas para alojar a todos los recién llegados. —Me he informado un poco sobre el coste de los suministros y, si mis cálculos no me fallan, creo que sería viable construir estas pequeñas cabañas. En términos básicos, son cubículos familiares y bastante asequibles. Llevo varias semanas jugando con esta idea. Si pudiera explicar el diseño a alguien, quizá podrían implementarse. Eché una ojeada a aquella diminuta estructura, del mismo tamaño que mi cuarto de baño y adosada a otra caja idéntica. Cada una tenía una puerta y una ventana lateral. Sobre el tejado advertí un tubo destinado a recoger el agua de lluvia que luego se acumulaba en un cubo que había frente a la puerta. También había pensado en los conductos de ventilación y justo en la parte frontal había diseñado un pequeño toldo para disfrutar de un poco de sombra. Pero son microscópicas. Pero aún sin techo será como vivir en una mansión. Exhalé. Kyle llevaba razón. Es imposible que haya suficiente espacio para un cuarto de baño. Sí, pero la mayoría de los trabajadores utilizan las instalaciones de la fábrica. Eso es lo que he leído. Estas chozas serían como un albergue, así la gente podría descansar mejor. No caería enferma tan a menudo. A todos nos gusta tener nuestro propio hogar, por pequeño que sea. Observé a Kyle. Tenía los ojos pegados en el papel y seguía añadiendo detalles al boceto. Sabía que aquello le había tocado la fibra sensible. Él siempre había añorado tener un hogar que le perteneciera. Con suma delicadeza dejó el papel sobre la pila de mis diseños. No es tan emocionante como un vestido de noche, pero es lo único que sé dibujar. Concluyó con una risa. Y lo haces de maravilla. Eh, solo pretendía distraerte un poco. No sé qué más puedo hacer por ti. Me acerqué a él y le cogí de la mano. El hecho de que estés aquí es suficiente. En lugar de ofuscarme y ponerme de morros, debería elaborar un plan de acción. ¿Te apetece hablar de ello? Encogí los hombros. Quizá, pero antes debería comentarlo con mi padre. Kyle debió de pensar que era una estúpida, pero no sabía lo que estaba sucediendo. Y aunque se oliera algo, era muy difícil de comprender. Gracias por haber venido a verme, Kyle. Te debo una. Me debes dos. Todavía estoy esperando a que tengas esa charla con mi madre. Puntualizó y me guiñó el ojo. Por suerte, no sonó reproche. No había olvidado la promesa que le hice y a decir verdad, había tenido más de una oportunidad de sacar el tema con la señorita Marley. El problema ahora no era ella, sino yo. No quería imaginarme el palacio sin Kyle. Desde luego, lo tengo en mente. Me soltó otro golpecito en el estómago y me reí como una tonta. Lo sé. Voy a hablar con mis padres ahora mismo. Necesito solucionar este tema. De acuerdo. Me rodeó la cintura con el brazo y me acompañó hasta la puerta. Cuando llegamos a las escaleras, nuestros caminos se separaron. Fui directo al despacho, un tanto nerviosa por cómo me recibiría papá al entrar. Antes de cruzar el umbral, me aclaré la garganta. Él levantó la nariz de un montón de papeles y enseguida los recogió y los guardó en un cajón, bajo llave, para evitar que pudiera verlos. Hola cielo, pensé que esta semana te centrarías únicamente en la selección. Bueno, esa era la intención, pero se me ha ocurrido que quizá podría echarte una mano. Papá parecía alicaído. Todavía no me explicó cómo ha podido ocurrir Idlin, lo siento. Yo soy quien debería pedir disculpas. Baden exageró las cosas, pero no es un embustero, no ha dicho ninguna mentira y reconozco que solté esas cosas delante de la alcaldesa. Tan solo dije que la selección suponía mucho trabajo. Pregúntaselo a mamá, ella también estaba ahí, mis palabras se malinterpretaron. Ya he hablado con ella, cariño, y no estoy enfadado, pero no entiendo qué ha llevado a Mila a hacer algo así. Me da la sensación de que somos el blanco de todas las críticas, murmuró. Abrió la boca, dispuesta a decir algo más, pero estaba tan perplejo, tan confuso por la insatisfacción de su propio pueblo que no supo por dónde empezar. Lo estoy poniendo todo de mi parte, papá, pero no es suficiente. He pensado que quizá deberíamos probar algo distinto. Él se encogió de hombros. Estoy dispuesto casi a cualquier cosa. Desviemos la atención, ahora mismo la gente ha perdido la confianza en mí, así que inventemos a Camila pasar unos días a Palacio. Arren está perdidamente enamorado de ella y además domina los medios de comunicación. La adoran, no nos engañemos. Después podría decir que tenerle revoloteando por aquí me ha marcado y me ha hecho recapacitar y a partir de ahí podemos retomar la selección e intentar que esa historia de amor dé paso a otra. Papá tenía los ojos clavados en su escritorio. No sé de dónde sacas esas ideas, Sidley, pero son brillantes y creo que a Arren le encantará la propuesta. Déjame hacer un par de llamadas para ver si puede viajar hasta aquí antes de hacerlo oficial, ¿de acuerdo? Por supuesto. También quiero que organizes una fiesta en su honor. Si me permites la indiscreción, deberías intentar conocerla más. Como si no tuviera bastantes preocupaciones. Me pondré en ello enseguida. Papá levantó el teléfono y volvió a mi habitación. Albergaba la esperanza de que aquello bastara para encauzar las cosas. Capítulo 30 Dos días después, estaba en la pista de aterrizaje junto a mi hermano que estaba hecho un manojo de nervios. Sostenía un gigantesco ramo de flores entre sus manos. ¿Por qué nunca me regalas ramos así? Porque no pretendo impresionarte. Eres peor que los candidatos. Dije, sacudiendo la cabeza. Será próxima reina de Francia. No es fácil sorprender a chicas como nosotras. Lo sé, murmuró. Se le veía tan feliz que parecía idiota. Supongo que tengo suerte. La escalerilla del avión no tardó en descender. Primero bajaron dos guardias de seguridad y después Camille. Era una jovencita esbelta y grácil de cabellera rubia. Su expresión transmitía serenidad y emoción. Jamás la había visto con un atendio indiscreto o inapropiado. Y eso que había visto infinidad de fotografías suyas publicadas en revistas sensacionalistas. Había un protocolo que seguir, desde luego. Pero Aaron y Camille se lo saltaron a la torrenta al fundirse en un tierno abrazo. Él la estrechó entre sus brazos mientras le besaba cada centímetro del rostro. El ramo de flores quedó destrozado. Camille se reía y Aaron seguía acribillándola a besos. Me sentí un poco fuera de lugar, pero esperé a que pararan antes de saludarla. —¡Te he echado tanto de menos! exclamó ella. Su acento francés hacía que cada palabra sonara como una sorpresa. —Tengo tantas cosas que enseñarte. Le pedí a mis padres que reservara una suite solo para ti, así que siempre que vengas tendrás la mejor habitación de palacio. —¡Oh, Aaron! Eres tan generoso conmigo, él se dio la vuelta con una sonrisa de oreja a oreja y de repente recordó que yo seguía ahí. —Estoy seguro de que no te has olvidado de mi hermana. Nos saludamos con una reverencia. Aquella chica era la personificación de la elegancia. —Alteza, me alegro de volver a verte. He traído algunos regalos para ti. —¿Para mí? —Sí, ven, deja que te cuente un secreto, murmuró y se inclinó hacia adelante. —Te sentarán como un guante, ya lo verás. Aquella noticia me animó enseguida. —¡Maravilloso! Quizá puedes tener algo hoy mismo. Te he preparado una fiesta para esta noche. Camila como si la venerara, como si estuviera preparado para sacrificar cualquier cosa si eso comprase a su amada. —Tu familia me trata muy bien. —Vamos, estoy deseando ver a tu madre. De vuelta a Palacio, traté de seguir la conversación, pero Arren optó por hablar en francés para que Camille se sintiera más cómoda y puesto que yo me había decantado por el español, no me estaba enterando de nada. Llegamos a casa y, como era de esperar, mamá, papá, Caden y Austin estaban esperándonos a los pies de la escalinata principal. Detrás de las columnas y claramente queriendo pasar desapercibidos, advertí la presencia de varios fotógrafos. Arren fue el primero en apiarse del coche. Como buen caballero, se hizo a un lado y ofreció su mano para ayudar a Camille. Sin embargo, cuando busqué su mano para bajar del vehículo, me percaté de que había preferido acompañar a su amada. Al ver a mi madre, la princesa se lanzó a sus brazos. Mamá, papá y Caden hablaban un francés impecable y le dieron una cálida bienvenida. Me acerqué a Austin, el culo inquieto de la familia. Está impaciente por hacer alguna de sus travesuras. ¿Qué has tramado para hoy? No he pensado en nada. Ve a buscar a los seleccionados y hazles preguntas raras y manténme informada. Él se echó a reír maliciosamente y se marchó corriendo. ¿A dónde va tan deprisa? Preguntó papá en voz baja. A ningún lado. Entremos, dijo mamá. Deberías dormir un poco antes de esta noche. Idlin lleva días organizando esta fiesta. Será maravillosa. Había pensado en todo. Habría música en directo, perfecta para bailar en pareja, y los cocineros habían elaborado una suerte de fusión gastronómica, mezclando recetas de Ilea y de Francia. Los reposteros habían preparado aquellos deliciosos saquitos de manzana con los que Henry nos había deleitado. Me moría de ganas de que los viera. Mamá estaba radiante como siempre, y papá no parecía tan agotado como en las últimas semanas. Yossi se sentía como pez en el agua, y al verla me alegró que por una vez en su vida no me hubiera robado una tiara. Caden era como un pequeño embajador. Se paseaba por el salón estrechando la mano a todo el mundo. Me pegué como una lapa a la pareja feliz. Resultaba cautivadora la par que extenuante. Arra miraba a Camil como si gracias a ella saliera el sol cada mañana. Era bonito verle así, hechizado por aquella jovencita, y eso hizo que me diera cuenta de que nunca nadie me había mirado de ese modo. Estaba celosa de Camil, no por haberse ganado el amor de mi hermano, una de las personas más firmes del mundo, sino porque hacía que todo fuera fácil. ¿Qué había hecho la reina francesa para educarla así? Camil era una chica delicada y dulce, pero al mismo tiempo nadie se atrevería a pisotearla. Estaba al día de los asuntos internacionales y sabía que su pueblo la adoraba. El año pasado, en el día de su cumpleaños, las calles se llenaron de fiestas improvisadas en su honor. Las celebraciones duraron tres días. ¡Tres días! Consideraba que hubiera sido una buena educación, lo que me llevó a una conclusión. No podía seguir echando la culpa de mis defectos a cómo me habían educado. La culpa era solo mía. Al darme cuenta de eso, me aparté un poco de Arryn y de Camil, porque estar cerca de esa chica solo me hacía sentir peor. Sin embargo, antes de que pudiera dar otro paso, ella se plantó delante de mí y me ofreció su brazo. Dichosos los ojos. ¡Menuda tontería! Te veo cada día, respondí, pero entrelacé mi brazo con el suyo de todas formas. Pero apenas podemos hablar. ¿Qué tal estás? Genial. ¿Cómo no estarlo? Voy corriendo como una loca de una punta a otra de palacio para poder disfrutar de un momento a solas con vosotros, para que luego me acusen de que todo esto es un montaje. Y por si fuera poco, mi hermano se ha enamorado de la chica perfecta. Sé que en algún momento me lo robará y se lo llevará. ¿Te lo robará? Asentí. Cuando se casen, después de que su madre dé el visto buena a la boda y tras un tedioso y eterno compromiso para poder plener lo que será la boda más lujosa de la historia, Arren tendrá que mudarse a Francia. Mmm, más cuyo. Luego me llevó hasta la pista de baile y me rodeó la cintura. No puedo hacer nada respecto a tu hermano, pero si acaba mudándose al país vecino, recuerda que siempre podrás contar con alguien. Y con ese alguien no estarás refiriéndote a ti, ¿verdad? Bromé y empecé a balancearme el ritmo de la música. Por supuesto, respondió. Mi oferta sigue en pie. No lo he olvidado. Miré a mi alrededor. El salón estaba aborrutado de personas de prestigio y conocidas. Pero eso a ella no parecía me adentrarle, sino más bien todo lo contrario. Se le veía cómodo. Cualquiera habría jurado que se había criado en un palacio. Desde su llegada mostraba una elegancia y una desenvoltura que poca gente tenía. De no haber sabido sus orígenes, hasta yo misma habría puesto la mano en el fuego de que pertenecía a alguna corte real. Aunque lo que digan los periódicos sea cierto, no te tortures. Esos críos no lo merecen. Yo puedo ser el marido perfecto. Seré fiel, amable y un buen asistente. Jamás te exigiré que me ames. Estar a tu lado es lo único que necesito para ser feliz. Me costaba entender su motivación porque, en cierto modo, sabía que podía aspirar a una vida más placentera. Muchas gracias por tu oferta, pero todavía no me he rendido. Ella la dio la cabeza con cierta timidez y sonrió. Ah, pues yo creía que sí. ¿Y por qué? Respondí con su misma actitud de sabelo todo. Porque sigo aquí y si de veras esperabas encontrar el amor en la selección, no entiendo por qué me mantienes todavía por aquí. Ante tal osadía, dejé de bailar y aparté las manos de sus hombros. Podría mandarte a casa ahora mismo y lo sabes, pero no lo harás, sentenció con aquella pícara sonrisa. Tú sabes que puedo darte lo que necesitas y además eres la única persona que puede darme lo que yo necesito. ¿Y qué es? Comodidad, comodidad a cambio de libertad, resumió y se encogió de hombros. Creo que es un trato justo, susurró e inclinó la cabeza. Hasta mañana, Alteza. No podía soportar que Eam fuera más calculador que yo. Unas cuantas semanas le habían bastado para adivinar qué quería y cuán lejos estaba disposta a llegar para conseguirlo. Eso me irritaba sobremanera. Advertí una puerta lateral a mi derecha, así que me deslizé al pasillo. Necesitaba un momento a solas. Me froté las mejillas porque me dolían de tanto sonreír. Ahí fuera corría una sube brisa que me ayudaba a pensar con más claridad. Alteza. Eric apareció por el pasillo. Nunca la había visto tan elegante. Se había peinado de una forma distinta y a decir verdad le favorecía. Parecía más alto, más imponente. Me quedé boquiabierta. Estaba muy, pero que muy guapo. Hoy te has arreglado mucho. Lo felicité e intenté disimular mi asombro. Ah, susurrí bajo la mirada. No quería meter la pata. Pues has dado en el clavo. Insistíme y acerqué a él. ¿Tú crees? Él me ha aconsejado que utilice corbatas más estrechas. Me reí por lo bajo. Bueno, él tiene un don con el estilo. Estás estupendo. Eric no cabía en sí de contento. Y bien, ¿está disfrutando de la fiesta? Por el rabío del ojo echó un vistazo al salón de baile. Está siendo un éxito, ¿no crees? Una comida exquisita, una música excelente, un montón de invitados. Quizás sea la mejor fiesta que jamás haya organizado. Muy diplomática, añadió. Me volví hacia Eric y sonreí. Me da la sensación de que esta noche estoy compitiendo. ¿Contra quién? Preguntó atónito. Contra Camille, claro. Volví a asomarme al salón e intenté esconderme tras las puertas para que nadie me pillara espiando. Eric se colocó a mi lado y los dos observamos a Camille y a Arren, que se deslizaban delicadamente de un lado a otro de la pista de baile. Es ridículo. No te molestes. Ella encarna la perfección que yo pretendo alcanzar. Mosité. Era la primera vez que admití algo así delante de alguien. Eric siempre se las ingeniaba para que le revelara este tipo de confidencias. Pero ¿por qué se empeña en imitarla? Ha de ser usted misma, Alteza. Eso será suficiente. Me giré con brusquedad. No daba crédito a lo que acababa de oír. Nunca podía bajar la guardia. Siempre tenía que dar más de mí. Ser yo misma no era suficiente. Las palabras de Eric me rompieron los esquemas. Estaba a punto de echarme a llorar y busqué su mano, tal y como había hecho en mi dormitorio no hacía tanto tiempo. Me alegro muchísimo de haberte conocido. Da lo mismo como acabe todo esto. Siempre estaré agradecida de que nuestros caminos se hayan cruzado. No pudo contener la sonrisa. Nunca encontraré las palabras para expresar el privilegio que ha sido conocerla. Si hubiera seguido el protocolo al pie de la letra, debería haber estrechado la mano, pero nos quedamos ahí de pie, conectados en silencio durante unos instantes. ¿Te inscribiste? Pregunté de forma súbita. A la selección quiero decir. Él sonrió y negó con la cabeza. No. ¿Y por qué no? Se quedó meditabundo unos segundos. Por... Por ser quien soy. Eres Eiko. Se quedó pasmado al oírme llamarle por su nombre de pila. Sí, soy Eiko, pero apenas me conoce. Conozco a Eiko tan bien como él conoce a Eidlin. Y permíteme que te diga que tú también eres suficiente. Añadí con sarcasmo. Noté que me acariciaba la palma de la mano. Fue un gesto delicado, casi imperceptible. Ambos estábamos haciéndonos la misma pregunta. ¿Qué habría ocurrido si su nombre hubiera estado en aquellas cestas? Quizá ahora sería uno de los pretendientes o puede que la suerte no hubiera jugado a su favor. Era imposible predecir si el riesgo habría merecido la pena. Debería volver a la fiesta, murmuré. Por supuesto, hasta pronto. Me concentré en mantener una postura rígida, pero grácil a la vez, lo cual resultaba más fácil su vida en aquellos tacones que Camille me había regalado. Entré en el salón y saludé a todos los invitados con una inclinación de cabeza. Podría haberme parado una docena de veces, pero preferí continuar y buscar a Henry. Hola, saludo. Esa semana había pensado en él un montón de veces, pero entre organizar la fiesta, valorar los daños de las últimas declaraciones y el cúmulo de citas, no había tenido ni un minuto para hablar con él. Parecía un poco ansioso, aunque confiaba en que Eric le hubiera explicado todo lo que le había confesado, pero aún así, necesitaba hablar con él y a solas. ¿Estás bien? Pregunté. Asintió con la cabeza. Bien. Asentí. Resopló aliviado. Por fin se libró de aquella expresión de ansiedad y recuperó el optimismo que le caracterizaba. Intenté pensar en todos los desacuerdos y malentendidos y llegué a la conclusión de que era imposible resolverlos con menos de cinco palabras. Sin embargo, con Henry compartí una complicidad especial y no necesitaba más palabras para saber que temía haberme ofendido. Quizás Eric estuviera equivocado y podía comunicarme con Henry perfectamente. ¿Bailamos? Le invité señalando a la pista. ¡Por favor! Con esos tacones de infarto era casi tan alta como él y aunque no era un buen bailarín, compensaba su falta de destreza con su entusiasmo. Me dio varias vueltas e incluso hicimos alguna pirueta. Estaba haciendo el mejor baile de mi vida y de repente advertí la presencia de Eric. Estaba justo detrás de Henry. Quizás le malinterpreté. Pero aquella sonrisa tímida desprendía cierta tristeza. Capítulo 31 Camila acaparó todas las portadas de los periódicos y de las revistas del corazón que solían equipararnos a estrellas de cine y cantantes. Y en todas salía espectacular. Su presencia bastó para animar el ambiente de la sala de las mujeres. La tía May vino de visita únicamente para ver a la princesa francesa. Sabía por qué no soportaba a Josie. Era una jovencita con sentida infantil que hacía todo lo posible por parecerse a mí. Así que cuando ella rondaba cerca siempre tenía que estar alerta. Pero con Camila era más complicado. Era perfecta pero no presumía de ello. Así que por mucho que desear odiarla no podía pues eso me haría quedar a la altura del betún. ¿Cómo está tu madre? Le preguntó mamá a Camil. A juzgar por el tono que utilizó intuí que se había sentido obligada a preguntar por la reina Daphne. Al parecer era un tema delicado. Mamá le ofreció una taza de té que Camila aceptó encantada. Tardó unos segundos en responder. Muy bien. Le envié recuerdos. Últimamente sale mucho en las revistas y en todas las fotografías se la ve muy contenta. Prosiguió mamá. Apoyó las manos en su regazo y sonró con cordialidad. Aquello son lo más sincero que lo anterior. Y lo está acordó Camil. No sé qué le ha pasado pero nunca ha estado más radiante. Me encanta verla así de feliz. Al hablar de su madre su expresión se volvió más tierna más dulce y eso me hizo pensar en cómo sería la vida en el palacio francés. Y bien interrumpió Josie y se cruzó de piernas con un gesto dramático. ¿Oiremos campanas de boda pronto? Camil se sonrojó y apartó la mirada. Todas nos echamos a reír. Quizá, contestó. Sé que Arren es el elegido pero no queremos apresurarnos. Preferimos esperar al momento apropiado. La señorita Marley suspiró. Y supongo que ahora en el punto más álguido de la selección no lo es. ¡Claro que no! exclamó Camil y apoyó una mano sobre mi regazo. Nunca le arrebataría ese momento tan especial a una amiga. La señorita Marley y la señorita Lucy se pusieron a aplaudir. Lo que me recuerda... Continuó Camil. Idlin, todavía no me has contado nada. ¿Qué tal los pretendientes? Solté una risita. Me traen muchos quebraderos de cabeza. ¡Ah, para! bromeó mamá. ¡Por favor! No me cuentes nada de Kyle. ¡Barrr! Protestó Josie, que no tardó en recibir una palmadita en la pierna como reprimenda. Tienes que ponerme al día, insistió la tía May. Me he perdido un montón de cosas. He leído que hubo una pelea. Así es, dije, y puse los ojos en blanco. La verdad es que todavía las estoy conociendo, admití. Hay un puñado que destaca sobre los demás, pero las cosas cambian cada día, así que me cuesta elegir un favorito. ¿Elegir? Repitió Camille con tono triste. El amor no se elige. No hay ningún pretendiente que te haya robado el corazón, alguien en quien no puedes dejar de pensar. En cuanto formuló su pregunta, un nombre me vino a la cabeza. El mero hecho de que alguien pudiera cumplir tales requisitos me dejó tan asombrada que ni siquiera pude asimilar quién era. Me obligué a centrarme en la conversación. Supongo que no soy tan romántica. Eso es evidente, murmuró Josie entre dientes. O bien Camille no la oyó o bien prefirió ignorarla. Estoy convencida de que encontraré a su marido maravilloso. Estoy impaciente por conocerle. La conversación tomó otro rumbo y me limité a escuchar en silencio. No sabía si quedarme con ellas todo el día o si trabajar un poco. Al parecer, últimamente no había hecho más que meter la pata y no pretendía añadir otra torpeza en mi lista de errores. Me gustaban las charlas de chicas, pero necesitaba un descanso. Me disculpé y salí al pasillo. Quince minutos. Me prometí que he pasado ese tiempo regresaré a la sala de las mujeres llena de energía y optimismo. Por casualidad, vi a Hale. Se dirigía hacia los jardines y arrastraba un carrito repleto de garrafas de agua. Al verme, dibujó una sonrisa enorme. ¿A dónde vas? Preguntó. A ninguna parte, en realidad. Estaba tomándome un respiro. Eso es todo. Algunos chicos estamos jugando al béisbol en el jardín. Por si te apetece venir. Me asomé por la ventana y comprobé que había unos ocho chicos tratando de batear la pelota. ¿De dónde han sacado todo el material? Austin. Desde luego. Austin tenía de todo. Todo se había descalzado y se había enrollado el bajo de los pantalones. Nunca he jugado al béisbol, admití. Razón de más para apuntarte. ¿Sabes jugar? Se me da más bien hacer de pitcher que de bateador, pero me defiendo bastante bien. Puedo enseñarte, propuso Hale. Sabía que, si salía al jardín, me cuidaría en todo momento. De acuerdo, pero piensa que no daré ni una. Soy un poco patosa. ¿Desde cuándo eres patosa? Bromeo y me acompañó hasta la puerta. Kyle también estaba ahí, junto a Absel, Tavish y Harrison. Vi a Alex y, aunque me negaba a admitirlo, desde que Mila se había ido de la lengua con ciertos periodistas, había estado tentada a enviarla a Calgary. De hecho, todavía me lo estaba planteando. Henry estaba haciendo flexiones junto a Line y, de forma instintiva, busqué a Eric. Enseguida la encontré. Estaba sentado en uno de los bancos de piedra. ¡Alteza! llamó Edwin. ¿Ha venido a ver el partido? No, señor. Quiero jugar. La mayoría de los chicos me vitorió y aplaudió, aunque dudaba que alguno de ellos me quisiera en su equipo. ¡De acuerdo, de acuerdo! grité, alzando los brazos. Recordad que tengo que volver ahí dentro de unos minutos y que es la primera vez que he jugado al béisbol, pero me apetece probarlo antes de volver al trabajo. Será pan comido, aseguró Tavish. Quítese los zapatos, Alteza, los dejaré al lado de los míos. Me quité los tacones y se los entregué como si de un tesoro se tratara. Vaya, cómo pesan, debe de costar hasta levantar los pies. Hace falta tener unas piernas fuertes. Él soltó unas carcajadas y se marchó con mis zapatos en la mano. De acuerdo, empezará Idlen, decidió Kyle. En términos generales, conocí las normas del juego. Tres intentos, cuatro bases, pero en cuanto a la mecánica, estaba perdida. Hale se colocó en el centro del diamante y empezó a practicar sus lanzamientos con Absel. Raúl, que sería el receptor, apareció a mis espaldas. Esto es lo que tiene que hacer, dijo. Tiene un acento español bastante marcado, pero le agradecí que me explicara la dinámica del juego de una forma fácil y clara. Se ha de agarrar el bait por aquí y por aquí. Me hizo una pequeña demostración y sujetó el bait por la base. Separa ligeramente las piernas y no mueva el pie de adelante, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y observe la bola, Alteza. Observar la bola, vale. Raúl me entregó el bait. Pesaba mucho más de lo que parecía. Buena suerte. Gracias. Me coloqué sobre aquella base improvisada e intenté hacer todo lo que Raúl me había indicado. Puesto que Gell era el pitcher, asumí que estábamos en equipos distintos. Aunque al verme ahí plantada, no pudo contener la sonrisa. Te la lanzaré suave, vale. Asentí. Él lanzó la bola y fallé. Lo mismo ocurrió la segunda vez. No sé muy bien qué pasó a la tercera, pero acabé girando como una peonza. Gell se echó a reír, al igual que Raúl, aunque en otras circunstancias me hubiera sentido bochornada. Me lo tomé a broma. Idlin, Idlin. Reconocí la voz de mi madre de inmediato. Los ventanales de la sala de las mujeres estaban abiertos de par en par. Todo el mundo estaba mirándome. Mamá no tardaría en ordenarme que volviera adentro. ¡A por ellos! Chilló. ¡Batea con fuerza! La tía May no dejaba de mover los brazos. ¡Vamos, Iddy! El resto de las chicas también se puso a gritar y aplaudir. Salté una carcajada y me volví hacia Hale. Él la sintió con la cabeza. Agarré el bait con fuerza y me preparé. Por fin logré batear la bola. La envié hacia la izquierda. Chillé enloquecida, dejé caer el bait, me arremangué la falda del vestido y salí disparada hacia la primera base. ¡Corre, Iddy, corre! animó Kyle. Vi a Henry correr detrás de la pelota, así que decidí intentar alcanzar la segunda base, sin quitar el ojo de encima. No iba a lograrlo, así que me propusé hacia adelante y aterricé sobre la base. ¡Lo había conseguido! Todo el público estalló en vítores. No había ganado, pero me sentí muy satisfecha. De pronto, Edwin me levantó del sol y me abrazó con fuerza. Un minuto después, mamá, Josie y las demás mujeres salieron al jardín. Todas se quitaron los zapatos y exigieron ser las siguientes en batear. Alguien debió de avisar a papá y a mis hermanos de aquel partido espontáneo. Caden aprovechó la ocasión para demostrar el gran atleta que era. Mis padres prefirieron quedarse como meros espectadores. Los seleccionados se animaban los unos a los otros, dándose palmaditas en la espalda. Arren, al ver a su amada en el jardín, se escabulló hacia ella cubriéndola de besos. ¡Vamos, Henry! Grité cuando vi que cogía el bait. Eric se deslizó a mi lado para contemplar el espectáculo. A ambos nos dio un poco de reparo empezar a saltar por el jardín, así que sin perder la dignidad, checamos los puños. ¿No es genial? Dije. Me encanta que pueda jugar sin tener que preocuparse por el idioma. A mí también, acordó Eric. No puedo creer que haya bateado esa bola, Alteza. Me eché a reír. Lo sé, ha merecido la pena mancharme el vestido. Toda la razón, hay algo de lo que no sea capaz, preguntó divertido. Un montón de cosas, respondí, y repasé toda mi lista de defectos. Por ejemplo, mmm, hablar finlandés. Eric se rea. De acuerdo, solo una cosa, se puede perdonar. ¿Y tú? Él miró a su alrededor. No sería capaz de gobernar un país. Créeme, si yo he aprendido a hacerlo, todo el mundo puede. Mamá vino corriendo y me abrazó por la espalda. ¡Qué idea tan maravillosa! Se les ha ocurrido a los chicos, expliqué. Ha sido pura casualidad. Me han invitado porque me han visto sola en el pasillo. De pronto, vi que papá se colocaba sobre la base. ¡Ánimo, papá! Él levantó la mano y saludó a su querida esposa. Mamá sacudió la cabeza. No lo va a conseguir, murmuró. Y tal como mamá había predicho, papá falló la primera bola. La aplaudimos de todas formas, celebrando que el partido seguía vivo, aunque nadie hubiera conseguido una carrera. Durante ese breve instante, solo se respiró felicidad. Estaba rodeada de mi familia, de mis amigos. Todos estábamos disfrutando del partido, del sol, de las bromas. Mi madre volvió a abrazarme, me besó en la cabeza y me aseguró que estaba muy orgullosa de cómo había bateado. Hostel no dejaba de correr en círculo, arrasando con todo lo que encontraba en su camino y provocando las risas de todos los presentes. Josie se había apropiado de una camisa de los pretendientes y la llevaba desabrochada sobre el vestido. A pesar de que parecía una auténtica estúpida, se la veía feliz. Era como una burbuja de pura alegría. No había cámaras pulando por el jardín para capturar el momento, ni reporteros que pudieran describir aquella felicidad al mundo entero y por algún motivo, eso hizo que fuera aún más especial. Capítulo 32 No quería que esa burbuja explotara, así podría olvidarme de todos los problemas que hostigaban a mi familia, pero la paz no perduró mucho tiempo. Durante la cena, algunos de los pretendientes que se habían perdido el partido de béisbol empezaron a quejarse, ya que consideraban que alguien debería haberlos avisado. Sostenían que era injusto que un puñado de sus compañeros hubieran podido pasar un tiempo a solas conmigo, así que reclamaba una cita grupal para ellos. Eligieron a Winslow como representante, así que él fue el encargado de transmitirme su desacuerdo. Se presentó ante mí con cara de cordero degollado y me comunicó las quejas del grupo. Esperó a que saliera del comedor para poder hablar conmigo. Tan solo pedimos una cita grupal para equilibrar la balanza. Me masajé las sienes. Técnicamente no fue una cita, nadie lo planeó y mi familia también estuvo ahí, incluidos mis hermanos pequeños. Lo entendemos y se acepta el ofrecimiento, Alteza. Estamos dispuestos a organizar la cita. Suspiré frustrada. ¿Cuánta gente seríamos? Tan solo ocho. Ean se mantiene al margen. Sonreí para mis adentros. Por supuesto, Ean no quería que se le relacionara con un grupito de chicos que se arrastraba por unos minutitos conmigo. Eso me llevó a preguntarme si debería tender una emboscada y pillar las olas para dejarle cuatro cosas bien claras. Aunque por otro lado, sospechaba que ese había sido su plan desde el principio. Vosotros organizad la cita y yo ya me encargaré de encontrar un hueco. Winslow sonrió. Muchas gracias, Alteza. Pero, me apresuró a añadir, por favor, coméntales a tus compañeros que estas pataletas no mejoran la opinión que tengo sobre vosotros. De hecho, lo considero un comportamiento algo infantil, así que os aconsejo que preparéis la mejor cita de la historia. Me di media vuelta, no sin antes advertir la expresión de terror en el rostro de Winslow. Dos meses más. Podía hacerlo. Había tenido altibajos, pero presenté que lo peor ya había pasado. Después del partido, ya no me sentía tan intimidada por los chicos. De hecho, estaba convencida de que daría papá el tiempo que necesitaba. De lo que no estaba tan segura era de qué hacer con mi corazón. Subí las escaleras hasta el tercer piso y vi que Arren salía de su habitación. Se había cambiado de traje. Supuse que debía de ir a visitar a Camila a su nueva suite. ¿Alguna vez dejas de sonreír? Pregunté. Me parecía increíble estar así tantos días seguidos. No, si ella está por aquí, dijo, y se estiró el chaleco del traje. Estoy bien. Claro que sí. Estoy segura de que Camila te ve guapo de cualquier forma. Está loca por ti, Arren. Él suspiró. Eso creo. Y eso espero. En cierto modo, Arren ya había volado del nido. En su mente estaba en París, cubriendo a Camila de besos y discutiendo el nombre de sus hijos. Sentí que estaba a punto de abandonarme y no estaba preparada. Tragué saliva y me armé de valor para decir lo que llevaba mucho tiempo rumiando y que nunca me había atrevido a confesarle. Arren, Camila es fantástica, no puedo negarlo, pero quizá no sea la chica perfecta para ti. Su sonrisa se desvaneció. ¿A qué te refieres? Quizá deberías considerar otras opciones. Hay muchísimas chicas solteras en Ilea que has ignorado por completo. Es un asunto muy delicado y no deberías precipitarte. Piensa que si un día Camila y tú rompierais vuestro matrimonio y decidierais divorciaros, pondrías en peligro las alianzas entre los dos países. Arren me observaba sin pestañear. Idlin, sé que tienes tus reservas respecto al amor, pero sé muy bien lo que siento por Camila. Que a ti te asuste... ¡No estoy asustada! Grité. Tan solo pretendo ayudarte. Te quiero más que nada en el mundo. Haría cualquier cosa por ti y pensaba que era algo recíproco. Aquel comentario le llegó al alma. Sabes que sí. Entonces piénsalo, por favor. Es lo único que te pido. Asintió. Se pasó los dedos por la boca, por las mejillas, preocupado, nervioso, casi perdido. De repente, me miró. Me dedicó una pequeña sonrisa y extendió los brazos, invitándome así a abrazarle. Me sostuvo entre sus brazos durante un buen rato, como si necesitara ese abrazo como agua de mayo. Te quiero, Idlin. Y yo a ti. Me dio un beso en la cabeza y luego se marchó a la habitación de Camil. Nina estaba esperándome, con el camisón preparado. ¿Algún plan para esta noche? ¿O prefiero vestirse para meterse en la cama? Cama. Respondí. Pero vas a alucinar cuando te cuente la última. Le expliqué que algunos candidatos me habían propuesto una cita en grupo, sin olvidar el detalle de que Ann había preferido mantenerse al margen. Chico listo, comentó mi doncella. Lo sé. Creo que se ha ganado una cita especial por ello. ¿Una cita real o una cita de despecho? Me reí. Ni idea. ¿Qué se supone que debo hacer con esos chicos? Echarlos a todos. ¡Ajá! He encontrado otro trozo de césped en el vestido. Dijo. Y me mostró un puñado de brisnas antes de tirarlas a la papelera. El partido ha sido tan divertido. Dije. Nunca olvidaré la cara que puso mamá cuando se asomó por el ventanal y me animó a batear. Pensé que iba a regañarme. Ojalá hubiera podido estar ahí. Nina, no tienes que quedarte encerrada en mi habitación todo el día. Siempre está impoluta y no tardo tanto tiempo en vestirme por la mañana. Deberías acompañarme a los sitios y conocer algo más de Palacio. Ella encogió los hombros. Quizá. Pero distinguí una nota de entusiasmo en su voz. Me planteé la posibilidad de formarla para que pudiera viajar conmigo. Me encantaría que Nina pudiera acompañarme en mi próximo viaje. Sin embargo, hacia semanas había dejado caer que tarde o temprano dejaría el Palacio. Así que no merecía la pena. Sabía que no podía mantener una doncella para siempre. Pero me aterraba pensar que un día Nina no estaría a mi lado. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, me llamó la atención que Arren no estuviera ahí. Me preocupaba que se hubiera enfadado conmigo. No soportaba discutir con él. Era mi hermano mellizo y compartíamos algo especial, algo inexplicable. Tardé un poco más en darme cuenta de que Camille tampoco estaba. Solo podían haber ocurrido dos cosas. O Arren había recuperado la cordura y le había dicho que quería considerar otras opciones y por tanto estaban evitando encontrarse o habían pasado la noche juntos y todavía seguían en la cama. Me pregunté qué opinaría papá sobre eso. Y entonces me fijé en que varios de mis pretendientes tampoco habían bajado a desayunar. Quizás Arren y Camille no estuvieran retosando bajo las sábanas. A lo mejor todos se habían contagiado de algún virus estomacal. Sí, sería eso. Era más probable y bastante menos emocionante. Al salir del comedor me topé con Lilan y con Iván que estaban esperándome. Los dos me saludaron con una gran reverencia. Alteza, murmuró Iván. Se requiere su presencia en el gran salón. Le espero la mejor cita de su vida. Sonreí con cierta superioridad. ¿De veras? Lilan cerró por lo bajo. Hemos estado trabajando en ella toda la noche. No hemos pegado ojo, así que por favor no nos diga que está ocupada, Alteza. Comprobé la hora en el reloj de la pared. Tengo una hora más o menos. Iván parece animarse. Eso es mucho tiempo. Vamos, dijo. Los dos me ofrecieron el brazo. Acepté y les permití que me escoltaran hasta el gran salón. En la pared del fondo habían dispuesto un pequeño escenario que habían cubierto con lo que parecían ser los manteles de Navidad. En el centro del escenario vi los focos que solíamos utilizar en las fiestas. En cuanto cruzamos el umbral, todos los candidatos se quedaron en silencio y se colocaron en fila india. Me guiaron hacia el único sillón que había frente al escenario. Tomé asiento, un tanto curiosa y confusa. Winslow extendió los brazos de par en par. Bienvenida al primer espectáculo de variedades de la selección, protagonizado por un puñado de perdedores que compiten por llamar la atención de la princesa. Me reía carcajadas. Calvin apareció de repente y se sentó ante el piano. Empezó a tocar una canción de jazz y acto seguido todos abandonaron el escenario, salvo Winslow. Hizo una pomposa reverencia y cuando se levantó esbozó una amplia sonrisa y mostró tres pelotas de semillas y empezó a hacer malabares. Era un numérito tan absurdo que no pude contener la risa. Winslow se hizo a un lado y alguien desde bambalinas le lanzó una cuarta pelota, seguida de una quinta y una sexta. Se las apañó bastante bien durante dos segundos. Después, todas se desplomaron sobre el suelo, menos una, que le golpeó la cabeza. Todos lamentamos aquel final, pero le aplaudimos por el esfuerzo. Lodge apareció con un arco y varias flechas y deslizó una especie de tronco recubierto de globos. Empezó a lanzar flechas. Cuando un globo estallaba, se producía una lluvia de purpurina. Durante todo ese tiempo, Calvin no dejó de tocar el piano. Iba alternando las canciones, tratando de encontrar la mejor melodía para cada acto. Fox fue el siguiente en subir al escenario. Me costó creer que se hubiera dejado enredar, pero ahí estaba. Se puso a pintar. Estaba segura de que Austin dibujaba mejores monigotes que él, pero puesto que el espectáculo consistía en resaltar sus cualidades de una forma divertida o mostrar sus flaquezas en forma de parodia, al final resultó ser algo gracioso. Me habría encantado robarle el retrato que había hecho de mí, una cabeza en forma de huevo con unas ondas marrones que hacían las veces de mi cabello. Me habían retratado un millón de veces, pero jamás de una forma tan dulce. Lila encantó. Julián bailó con una hula hoop. Iván estuvo un montón de tiempo sosteniendo una pelota de fútbol sobre la punta del pie. Gunner leyó un poema. Querida princesa Idlin, no hay palabra que rime con su nombre y aunque nos enfadamos mucho con su alteza, la querremos eterna. Me desternillé de risa, al igual que la mayoría de los candidatos. Para el número final, los ocho pretendientes se reunieron en el escenario para bailar. Bueno, para intentar bailar. En realidad, se dedicaron a mover los brazos y menear las caderas, aunque hubo momentos en que incluso yo me ruboricé. Estaba impresionada. Habían organizado todo aquel show en una noche y todo para entretenerme y en cierto modo pedirme perdón. Había sido todo un detalle por su parte. Aplaudí hasta el final. Me puse de pie para hacerlo. De acuerdo, debería volver al trabajo, pero, ¿qué tal si nos tomamos algo y charlamos un rato? A todos les pareció una idea estupenda, así que mandé traer algo de té, agua y refrescos. No nos molestamos en colocar las mesas en su lugar y optamos por sentarnos en el suelo. Debía reconocer que, a veces, esos plastas podían ser un verdadero encanto. Arren tampoco vino a cenar. Me fijé en todos los candidatos, en los invitados. Mamá llegó unos minutos tarde, pero no había rastro de mi hermano. Papá se acercó y me susurró al oído, ¿Dónde está Arren? Encogí los hombros y pinché un trozo de pollo con el tenedor. No lo sé, no lo he visto en todo el día. No es algo propio de él. Eché un vistazo a la mesa donde estaban sentados los 19 seleccionados. Kyle me guiñó un ojo y Henry me saludó con la mano. Cada vez que miraba a Gunner, recordaba aquel poema ridículo y me echaba a reír. Fox se sintió con la cabeza cuando cruzamos las miradas. Al ver a Raúl desperecerse, me vino a la memoria la delicadeza con que me había tratado al enseñarme a agarrar el bait. Oh, no. Había ocurrido. Aunque había candidatos con los que aún no había compartido momentos a solas, todos, a su manera, habían logrado hechizarme. Sabía que algunos habían ganado un pedacito de mi temeroso corazón. Pero, ¿cómo era posible que me hubiera encariñado de los 19? Sentí una fuerte presión en el pecho. Al final, acabaría echando de menos esa panda de chicos gritones y estrafalarios. Y es que, aunque por milagro divino acabara encontrando el amor de mi vida entre ellos, no podía quedarme con todos. Pensé en la preocupada que había estado semanas atrás. Me apenaba perder la tranquilidad que se respiraba en casa. De repente, Gabriel entró en el comedor con uno de los reporteros que habíamos contratado para el report. Se detuvo frente a la mesa principal y miró a papá. Siento molestarte, majestad. En absoluto, ¿qué ocurre? Gabriel miró a su alrededor. Es un asunto privado. ¿Puedo acercarme? Papá sintió y Gabriel le murmuró algo al oído. La reacción de mi padre no se hizo esperar. Entornó los ojos con una expresión incrédula. Casado, pregunté en voz baja, pero mamá y yo lo escuchamos. Se apartó para poder mirar a Gabriel a los ojos. Su madre les ha dado el consentimiento. Ya está hecho y de forma legal. Arren se ha marchado. Me quedé petrificada. En cuanto salí de mi estupor salí corriendo del comedor. ¡No, no, no! Farfullé mientras subí a los peldaños de dos en dos. Primero comprobé la habitación de Arren. Nada. Estaba en perfecto orden. No había indicio alguno de que hubiera hecho las maletas o de que se hubiera ido de forma apresurada. Y lo más importante de todo, no había rastro de mi hermano. Después me dirigí hacia la suite de Camille. Confieso que el día antes me asomé y vi las maletas abiertas de par en par con todos los modelitos que había traído desde Francia bien expuestos. Las maletas se llenan en la habitación a excepción de las más pequeñas pero ninguna señal de la princesa francesa. Me apoyé en la pared del pasillo. Estaba tan conmocionada que apenas podía entender qué había pasado. Arren se había ido, se había fugado con su amada y me había abandonado a mi suerte. Estaba aturdida y era incapaz de pensar con claridad. ¿Qué debía hacer? Rogarle que volviera. Gabriel mencionó algo sobre que era legal. ¿Qué significaba eso? ¿Había algún modo de deshacer aquel lío? El mundo se me vino encima. ¿Cómo iba a seguir con mi vida sin Arren a mi lado? De repente aparecí en mi dormitorio aunque no recuerdo haber caminado hasta ahí. Nina me entregó un sobre. Hace una media hora el mayordomo de Arren me ha dado esto. Le arranqué el papel de las manos. Idlin, supongo que te habrás enterado de la noticia antes de leer esta carta pero aún así déjame explicarme. Me he marchado a Francia junto a Camille y aunque estemos pendientes de la aprobación de sus padres pretendo casarme con ella de inmediato. Siento haberme ido sin ti y te pido perdón por haberte excluido del que siempre pensé que sería el día más feliz de mi vida pero no he tenido otra opción. Después de la conversación que mantuvimos anoche por fin los últimos años cobraron sentido. Siempre asumí que despreciabas a Camille porque las dos estabais en la misma situación. Sois dos chicas jóvenes y hermosas que en breve heredaréis un trono pero las dos manejáis esa situación de una forma bien distinta. Ella es extrovertida y tú, en cambio, prefieres mantener las distancias. Camille ejerce su poder con humildad y tú proteges al tuyo con una espada afilada. Odio ser tan directo y contundente pero intuyo que tú también te habías dado cuenta de esto aunque no me gusta decirlo. Sin embargo, ese no es el motivo por el que desprecias a Camille. No te gusta porque sabes que es la única persona del mundo capaz de separarnos. No sabes cuánto me duele decir esto, Idlin. Siempre he creído en ti. Soy tu hermano y por eso tengo en cuenta tus consejos, tus ideas. Pero también sé que si lo hago algún día acabarás por convencerme y lo dejaré todo por ti. Así que antes de que me pidas que te entregue mi vida he decidido entregársela a Camille. Ojalá un día encuentres el amor, Idlin. Deseo que conozcas ese amor temerario, insensato e implacable que te consume por dentro. Quizás entonces me comprendas. Espero que algún día lo hagas. Solo hay una cosa que puede mancillar mi felicidad con Camille. Que no me perdones y por lo tanto que nuestros caminos se separen para siempre. No podría soportarlo. Todavía no me he ido y ya te echo de menos. No puedo imaginar mi vida sin ti. Por favor, encuentra el modo de perdonarme y recuerda que te quiero. Quizá no del modo en que te gustaría, pero te quiero. Y para demostrarte mi apoyo incondicional, no quiero despedirme sin decirte algo que puede hacerte de gran ayuda en los próximos meses. Más provincias de las que imaginas se han unido a la protesta contra la monarquía. No son todas, pero sí la mayoría. Aunque me duele muchísimo decirte esto, mereces saberlo. El país pretende acabar con la monarquía porque odia a una única persona, a ti. No logro entender por qué. Quizá sea porque eres joven, porque eres una mujer o por motivos que no imaginamos, pero tu pueblo está preocupado. Papá está envejeciendo en marchas forzadas. Está sufriendo una presión terrible a pesar de todos los éxitos logrados. Los ciudadanos de Ilea creen que no tardarás en ascender al trono y no están preparados. Odio decirte todo esto, pero creo que ya lo sospechabas. Si no te lo he contado antes es porque no quería que te obsesionaras o que te culparas, pero estoy convencido de que puedes hacerles cambiar de opinión. No seas tan estricta con quienes te rodean, Idlin. Puedes ser valiente sin dejar de ser femenina. Puedes dirigir un país y que te gusten las flores. Y lo más importante, puedes ser reina y esposa. Te pones una coraza y no permites que la gente te conozca tan bien como yo. Pero sé que al final esos chicos captarán un deseo de lo que se esconde en tu interior. Quizá me equivoco, pero por si esta es la última vez que hablamos, ese es mi consejo. Espero que puedas perdonarme. Tu hermano, tu mellizo, tu otra mitad. Arren. Capítulo 33 Releí aquella carta de despedida varias veces. Me había abandonado, me había dejado por ella. Cuando por fin digerí sus palabras, sentí una rabia salvaje e incontrolable. Cogí lo primero que vi que podía romperse y lo arrojé contra la pared con todas mis fuerzas. Oí que Nina ahogaba un grito cuando el cristal se hizo añicos y eso me devolvió la realidad. Había olvidado por completo que ella también estaba ahí. Entre jadeos, logré balbucear. Lo siento. Yo me encargo. No quería asustarte, es que... Se ha ido. Arren se ha marchado. ¿Qué? Se ha fugado con Camille. La aclaré y me pasé los dedos por el cabello. La noticia me había dejado trastornada. No logro entender cómo la reina de Francia ha autorizado algo así, pero es evidente que lo ha hecho. El mismo Gabriel ha comentado que ha sido una boda legal. ¿Y qué quiere decir eso? Tragué saliva. Puesto que Camille es la heredera al trono de Francia y Arren ya es su príncipe consorte, su obligación es vivir en Francia y Lea ya no es más que el país en el que nació. Sus padres lo saben. Asentí con la cabeza. Aunque no sé si Camille les ha escrito una carta. Debería ir a verlos. Nina se acercó para arreglarme el pelo y atusarme el vestido. También me pasó un pañuelo por el rostro para limpiar cualquier imperfección. Ahora, así es como mi futura reina debería estar. No pude contenerme y la abracé. Eres tan buena conmigo, Nina. Shhh. Vaya a buscar a sus padres. La necesitan. Me sequé las lágrimas que amenazaban con caer. Bajé al vestíbulo y llamé a la puerta de los aposentos de papá que solía compartir con mamá. Nadie respondió, pero aún así me arriesgué y asomé la cabeza. Papá. Llamé y me adentré en aquel gigantesco salón. Hacía muchísimo tiempo que no entraba ahí, quizá desde que era niña. No lograba recordar si siempre había tenido aquel aspecto. Me daba la sensación de que mamá había tenido algo que ver con la decoración. Las paredes estaban pintadas en colores cálidos y había libros por todas partes. Si ese era su refugio particular, ¿por qué no lo reconocía? Pulular por ese salón sin papá ni mamá me hacía sentir como una intrusa, así que decidí darme de vuelta e irme. Pero hubo algo que me detuvo. Detrás de mí advertí varias fotografías enmarcadas que cubrían toda una pared. En una aparecían mis padres a mi edad, él con un traje elegante y un fajín, ella con un vestido de color crema exquisito. Era el día de su boda y tenía la cara manchada de nata del pastel. En otra había mamá cubierta en sudor y con dos bebés entre los brazos. Papá le besaba la frente y reparen la lágrima que se deslizaba por su mejilla. También había instantáneas más cándidas, llenas de besos y sonrisas que habían revelado en blanco y negro para hacerlas parecer más clásicas. En aquel momento me percaté de dos cosas. No reconocí a mi padre en aquella habitación porque no era suya. Me había transformado en un santuario dedicado a mamá o mejor dicho, en un santuario dedicado al profundo amor que se profesaban. Los veía a diario, pero me chocó observar todas las imágenes que con toda probabilidad miraban cada noche antes de irse a dormir. Estaban hechos el uno para el otro. A pesar de los obstáculos les gustaba recordarlo. También me sirvió para darme cuenta de por qué Arren se había descendido de mí y de todos nosotros por amor. Si conseguía encontrar un amor como el de mis padres, su fuga estaría más que justificada. Debía encontrar a mis padres y contarles lo que Arren decía en su carta. Ellos entenderían mejor que nadie que él había empujado a irse. Sin duda alguna, lo comprenderían mejor que yo. No les encontré en el comedor, ni en el despacho de papá, ni tampoco en los aposentos de mamá. De hecho, los pasillos estaban desiertos, lo cual no era habitual a esas horas. No vine un solo guardia de seguridad. Hola. Llamé cuando llegué al vestíbulo. Hola. Por fin, dos guardias doblaron la esquina y vinieron corriendo hacia mí. Gracias a Dios, dijo uno. Avisa al rey de que la hemos encontrado. El segundo guardia salió disparado como una flecha. El otro respiró profundo y se acercó a mí. Debe acompañarme al hospital, Alteza. Su madre ha sufrido un infarto. Cada palabra sonó como un bombazo en mi cabeza. Sentí que se me nublaba la mente. No sabía qué decir ni qué hacer, pero necesitaba verla. A pesar de llevar unos tacones de aguja, eché a correr lo más rápido que pude. Solo podía pensar en una cosa, en las veces que me había equivocado y en lo grosera que había sido con ella cuando había querido salirme con la mía. Estaba segura de que mi mamá sabía que la quería, pero necesitaba decírselo una vez más. Delante de la puerta del hospital, la tía May estaba sentada junto a la señorita Marley. Tenía los ojos cerrados y farfullaba algo, como si estuviera rezando. Austin, por suerte, no estaba ahí, pero Cadencey. Estaba haciéndose el valiente, pero intuía que en cualquier momento rompería a llorar. La señorita Bryce también había venido. no podía estarse quieta y caminaba de un lado al otro del pasillo. Sin embargo, el más atororizado de todos era papá. Se había aferrado al general Leyer como si su vida dependiera de ello. Le agarraba de la manga del uniforme. Lloraba desconsoladamente. Nunca había oído un sonido que transmitiera tanto dolor y esperaba no volver a oírlo nunca. No puedo perderla. No lo sé, no... El general Leyer le cogió por los hombros. No pienses en eso ahora. Debemos confiar en que se va a recuperar y piensa en tus hijos. Papá sintió, pero no se veía capaz. ¿Papá? Llamé con voz temblorosa. Él se giró y abrió los brazos. Me lancé sobre él y le abracé con todas mis fuerzas. Por una vez en mi vida, dejé mi orgullo del lado y rompí a llorar. ¿Qué ha ocurrido? No lo sé, cariño. Creo que la marcha de tu hermano ha sido demasiado para ella. En su familia hay antecedentes de problemas cardíacos. Lleva varios meses ansiosa. De pronto su voz cambió y caí en la cuenta de que ya no estaba hablando conmigo. Debería haberlo obligado a descansar. Últimamente le exigía demasiado. Ha tenido que aguantar mucho. Y todo por mí. El general Leyer le sacudió el brazo. Ya sabes lo testaruda que es, dijo con tono amable. ¿De veras crees que habría permitido que no la incluyeras en todos tus asuntos? Los dos compartieron una sonrisa llena de tristeza. Papá agachó la cabeza. De acuerdo. Ahora toca esperar. El general le soltó. Debo volver a casa. Le diré a Lucy que os traiga ropa limpia. Llamaré a su madre si es que todavía no lo has hecho. Papá suspiró. Ni siquiera lo he pensado. Yo me encargo. Estaré de vuelta dentro de una hora. Para lo que necesites aquí me tienes. Papá abrazó al general Leyer una última vez. Muchas gracias. Me alejé de aquella improvisada sala de espera y me acercé a la puerta. Me pregunté si podía percibir que estaba cerca. Estaba furiosa. Con todo el mundo. Y también conmigo misma. Si la gente no lo hubiera atosigado tanto, no estaba preparada para perder a mi madre. Seguía pensando que no podía vivir la vida por y para los demás. Y que el amor al fin y al cabo conllevaba unas cadenas inquebrantables. Pero por Dios necesitaba esas cadenas más que nada en el mundo. No me veía capaz de soportar el peso de la ausencia de Arren. El de las preocupaciones de papá. Y más importante todavía el de la vida de mi madre que en esos momentos pendía de un hilo. Esas cosas no me convertían en una mujer débil. Me mantenían viva. Así que decidí que no huiría de ellas nunca más. Oí varias pisadas y me di la vuelta. Al ver a los 19 seleccionados doblar la esquina me quedé sin palabras. Emocionada. Kyle fue el primero en hablar. Hemos venido a rezar. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Los candidatos se fueron dispersando. Algunos se quedaron en una esquina y otros se sentaron en los bancos. Todos bajaron la cabeza y empezaron a murmurar oraciones. Esos chicos habían puesto mi vida patas arriba y no podía estarles más agradecida. Kyle no dejaba de morderse los nudillos y movía el pie con nerviosismo. Eang, como era de esperar, ni se inmutó. Se cruzó de brazos sumido en sus pensamientos. Henry, que se había sentado en un banco, estaba inclinado hacia adelante. Los rizos le tapaban los ojos. Me alegría al ver que Eric también había venido, a pesar de no estar obligado. Kyle buscó a su madre y se fundieron en un tierno abrazo. Aquella tragedia también le había conmocionado. Por extraño que pudiera parecer, aquella ternura me hizo sentir más fuerte. Observe a Kyle y el resto de los pretendientes. Todos se habían ganado un pedacito de mi corazón. Luego miré a papá. Tenía la cara roja de tanto llorar. Su traje estaba completamente arrugado. Cada parte de su cuerpo dejaba ver esa angustia, ese terror por perder a su esposa. Papá había estado en mi lugar y de eso no hacía tanto tiempo. Por aquel entonces, mamá no era más que otra chica que debía conocer antes de decidir su futuro. Y sin embargo, a pesar de los impedimentos y de los años, seguían enamorados hasta los huesos. Y ese amor era palpable. Se veía en la habitación que compartían, en cómo se preocupaban el uno por el otro, en cómo coqueteaban incluso después de tanto tiempo casados. Si un mes atrás alguien me hubiera dicho que tendría esa posibilidad, le habría ignorado y tomado por lunático. Ahora, bueno, no me pareció una idea tan descabellada. No esperaba encontrar el amor que compartía mis padres o lo que Arren sentía por Camille. Pero, quizá podía conocer a alguien especial, una persona que deseara besarme incluso cuando tuviera un resfriado o que estuviera dispuesta a darme un masaje después de un largo día de reuniones. A lo mejor podía encontrar a alguien que no me asustara, a quien pudiera abrir las puertas de mi alma, pero eso ya sería pedir demasiado. De todos modos, ahora no podía permitirme el lujo de echarme atrás. Por mi propio bien y por el de mi familia, tenía que acabar la selección. Y cuando lo hiciera, tendría un anillo en el dedo.